A lo broken circle. Prólogo. Guerra Sansium-Sangheili. Escaramuza del planeta de azul y rojo alrededor del 860 AC. La primera era del conflicto. Ken Screaven, un gran señor de sagradas reliquias Sansium, flotó hacia la escotilla abierta. Detuvo su silla antigraverada ante la puerta y escuchó, fascinado por el canto discordante de un mundo alienígena, el chirriar de los vientos arremolinados del planeta. El enemigo está justo al otro lado del cerro, gran señor, advirtió el senescal, su asesor militar y teóricamente su guardaespaldas. No es necesario abandonar la cápsula. Sería más prudente observar desde la órbita, usando los ojos. Los sangheili son feroces y astutos. El alto señor Mken dio un gesto desdeñoso. Nunca antes he estado aquí, y contemplaré este mundo de primera mano. No carezco de experiencia en el combate. Pero si se siente inquieto, senescal, seré precavido. Mi sillón está armado y lo tengo a usted a mano. Manténgase cerca, pero no me distraiga. Cumplir sus órdenes es un motivo de regocijo para mí. El senescal se mantuvo por detrás, ajustándose el cinturón antigravedad a la vez que comprobaba entre grandes chasquidos su rifle de impulsos. No le había gustado demasiado que le recordaran cuál era su sitio. Sin duda el senescal era consciente de que, con su silla, Mken estaba en mejores condiciones de protegerlo a él que al contrario. Con todo, lo cierto era que Mken recelaba de este mundo, a pesar de su desabrida bravata. No podía decirse que lo reconfortasen demasiado los proyectores de campos de fuerza montados cerca de la cápsula. Amortiguaban el viento, pero lo protegerían de un ataque. Escudriñó el cielo en busca de naves de combate sangueilis mientras maniobraba lentamente la silla fuera de la cámara estanca de la cápsula de desembarco. Entonces se detuvo, la silla flotando en el aire por encima de la piedra destrozada sobre la que había aterrizado la cápsula, y su largo cuello de piel dorada osciló con sinuoso aplomo mientras paseaba una mirada curiosa, asimilando los sorprendentes contrastes de colores, las dunas sacudidas por las ráfagas de viento y los pedregosos afloramientos del principal continente del planeta. Los aullantes vientos en constante cambio eran en parte un producto de los objetos celestes que también proporcionaban a este mundo su doble coloración. La estrella enana azul que flotaba en el cielo a la izquierda de Mken, el enorme sol en forma de gigante roja a su derecha, ambos justo a 45 grados por encima de líneas opuestas del horizonte. De acuerdo con las instrucciones del gran señor, la cápsula había aterrizado exactamente sobre la línea morada, de modo que pudiera apreciar el contraste en las vistas. El jerarca Ginellín había tenido razón al comentar en su monografía del planeta rojo y azul que la extraordinaria dualidad de tono, a lo largo de cada lado de la línea morada, era una de las maravillas de la galaxia. A la izquierda, los afloramientos rocosos y las dunas eran todas gradaciones de azul. La arena, de un azul más claro. Las rocas, de uno más oscuro. A la derecha, el accidentado paisaje era totalmente rojo, apagado o muy acentuado, pero llegaba hasta la línea del horizonte. Solo la relativamente estrecha línea morada mezclaba los colores. Los dos soles del sistema estelar binario, uno más cercano que el otro, estaban siempre en el mismo ángulo con respecto a este mundo inmóvil, ya que no existía noche en este lado. Los campos gravitatorios entrelazados de ambas estrellas impedían que el planeta girara. Era un continuo juego de tira y afloja que un día acabaría desgarrando el planeta. Pero hasta entonces, dentro de milenios, la ubicación de este mundo en la galaxia lo convertía en un punto estratégico en la campaña bélica. Y tal vez más importante aún, era que había reliquias foreruners en esta zona, y muchas más enterradas en otras partes del planeta. La luminaria lo había confirmado. La necesidad de investigar reliquias foreruners era el único motivo de que los Ansiudums hubieran descendido desde una órbita alta a la superficie de este mundo, arriesgándose a un enfrentamiento inevitable con los armados y peligrosos sangueilis. Las piedras esculpidas próximas a la cápsula eran los restos de una ciudad muy antigua perteneciente a una especie extinguida, un vípedo desconocido pero en los restos que sobresalían había tallas que sugerían que sabían de la existencia de los foreruners, que habían estado aquí incluso antes que los que habían tallado las piedras. El densamente compacto sol azul estaba en el este. El sol rojo, más grande, informe y difuso, destacaba enorme en el oeste. Los vientos del planeta, impelidos por la gravedad contrapuesta que se cimbreaba de un lado a otro, azotaban primero en una dirección y luego en la otra, erosionando sin pausa las piedras con una especie de brochazos incesantes que las convertían poco a poco en dunas que despedían columnas espectrales de polvo y arena, columnas que cambiaban de dirección con los vientos, como si efectuaran una danza primitiva. Los bailarines rojos revoloteaban en un lado, los azules en el otro. Realmente es una maravilla, suspiró Mken, ajustándose distraídamente las vestiduras. El ropaje ceremonial, muy ornamentado, de un comandante resultaba imponente pero no practico. Bajo la ropa iba equipado con una armadura que se ajustaba perfectamente al cuerpo. Vale la pena el riesgo, añadió. Su senescal emitió un gruñido que no comprometía a nada, luego, teniendo presente su posición, farfulló. Vuestra perspicacia brilla como el uv de la galaxia, gran señor. La propensión del senescal a ofrecer cumplidos honoríficos superfluos provocaba una leve irritación a Mken. Mken. Existía un sutil toque de burla en los anticuados tratamientos, que podría reflejar la percepción del servidor de que era mayor cronológicamente que Mken, pero que al proceder de una progenie de casta inferior, estaba obligado a ser siempre un subordinado. Mientras contemplaba la sobrecogedora belleza del paisaje, Mken sabía que estaba siendo complaciente en exceso con su faceta de experto. En el pasado había soñado con ser simplemente un historiador de reliquias, y había pasado muchos ciclos gloriosos estudiando las exquisiteces del diseño foreruner y las antiguas representaciones holográficas del planeta natal de los Ansiudums, Hajurcom. Pensar en su planeta natal, incluso la contemplación de las holografías, siempre le producía cierta melancolía, pues la rama Sansiund de Mken había sido obligada a renunciar a la cuna de su civilización, a su planeta de origen, tras el conflicto armado entre estoicos y reformistas. Mken y sus camaradas procedían de la línea reformista, que había huido del planeta natal en el Dreadnoughts, la nave clave foreruner que había sido el eje central de la guerra civil entre estoicos y reformistas. Y los reformistas habían acometido la búsqueda de reliquias sagradas foreruners por toda la galaxia hasta hacía casi 80 ciclos, cuando se habían topado con los Sangheilis instalados a la sombra de innumerables artefactos foreruners. La sumamente belicosa raza Sauria había venerado los vestigios foreruners sin tomar en consideración su auténtica utilidad. Peor aún, habían rehusado permitir el acceso a ellas a los Ansiums. Por su parte, los Sangheilis se habían sentido horrorizados al ver que los Ansiums, de hecho, utilizaban algunas reliquias foreruners a efectos prácticos, algo que para los primeros era una profanación, una herejía. La gente de Mken había intentado apaciguar a los Sangheilis, enviando una delegación que explicó que los Ansiums, bajo la dirección de sus profetas, también veneraban a los foreruners pero no sirvió de nada. Los delegados fueron masacrados, asesinados sumariamente por los Sangheilis. Y aquello había iniciado una guerra sin cuartel que todavía continuaba. Bueno, dijo Mken, haciendo ondular los tres largos dedos de la mano derecha en el antiguo ademán de pesar. Una seña que expresaba todas las cosas pasan. Pongámonos a trabajar. Llamemos al oficial de vigilancia de supervisión de campo. Consultaré los ojos. Tecleó en los controles del brazo de la silla, que lo ponían en contacto con el ojo 7, luego descendió del asiento, estirándose. Se suponía que debía usar una silla antigravedad, debido a su pertenencia a una casta superior, pero en este lugar su cinturón gravitatorio era suficiente, incluso en la considerable y estrafalaria gravedad del planeta azul y rojo. Gran señor, observó el senescal con voz tensa, resulta un blanco excesivamente fácil al abandonar su silla. Estamos bien protegidos, aquí, contestó Mken, y contempló como el ojo 7 aparecía volando, teñido de rojo también el en el panorama occidental. Con un aspecto más o menos romboide, el vitreo artefacto se aproximó flotando y se detuvo. Permaneció suspendido en el aire, expectante, mientras Mken decía. Informa de los movimientos del enemigo. La falange principal del enemigo está al nordeste, respondió el ojo. Acampan al otro lado del cerro 15, en el emplazamiento 2. Presentan defensas considerables, pero los cálculos de probabilidades sugieren que planean atacar nuestra excavación del relicario Forerunner del emplazamiento 1. Era de prever, repuso Mken, pensativo. Muéstrame las posiciones enemigas principales. El ojo proyectó un arremolinado haz de luz multicolor que rápidamente dio forma a una imagen tridimensional de las posiciones sangueilis, vistas desde arriba y el oeste, como correspondía a su observación a larga distancia. Mken se aproximó más al holograma, inspeccionándolo con ojo crítico, mientras su senescal deambulaba entre el gran señor y el páramo de piedra y arena, escrutando muy nervioso las inclinadas formaciones rocosas que sobresalían del suelo. En la imagen, las tropas sangueilis estaban congregadas en torno al protector amparo de una torre semienterrada y ladeada, la enorme construcción Forerunner del emplazamiento 2, un imponente transmisor de alguna clase, elegante y eficiente, que apenas mostraba deterioro. La mayor parte de su inmensidad quedaba oculta bajo tierra, y sus bordes afilados y superficies bruñidas contrastaban con la piedra roja y deslustrada de los alrededores. Toda la escena, de hecho, estaba bañada de rojo y de un tono marrón rojizo en las alargadas sombras. Los sangueilis estaban organizados en hileras más o menos serpenteantes alrededor de la reliquia, mirando así a las provisionales filas ansiwoms. Provisionales porque los ansiwoms carecían de planes o fuerzas armadas para una batalla terrestre de envergadura. Sencillamente, a los ansiwoms los superaban en número, y carecían de capacidad física para enfrentarse al adversario en combate cuerpo a cuerpo. Las filas defensivas de los ansiwoms estaban aquí estrictamente para proteger a cazadores de reliquias y a especialistas en retroingeniería. Pero las tropas destacadas en tierra de los ansiwoms sí tenían a los sentinelas. Objetos voladores autorregulados de asalto, con forma de insectos de un solo ojo, achaparrados y de color gris y blanco, con resones y trenes de aterrizaje antigravedad, cuyo único ojo era un proyector de rayos térmicos. Aunque todavía seguían siendo una especie de misterio, los sentinelas parecían haber sido usados por los forerunners para defender instalaciones y bienes específicos, pero los ansiwoms los habían adaptado a sus propios propósitos. Los sentinelas y otra tecnología forerunner aún más letal proporcionaban a los ansiwoms una posición de ventaja. Al menos, Mken esperaba que así fuera. Al mirar con más atención el holograma, Mken localizó los bunkers que rodeaban el emplazamiento 2, de cuya existencia lo habían informado antes de que bajara a la superficie. Debajo de aquellos bunkers había dependencias subterráneas, a las que podía replegarse una gran cantidad de sangueilis si entraba en acción el Dreadnoughts. Un refugio seguro para el enemigo, ya que el Dreadnought no podía utilizarse a plena potencia allí donde pudieran resultar dañados artefactos forerunner. Su potencial más destructivo quedaba reservado a ataques relámpago en el espacio sobre flotas sangueilis, y ya lo habían usado con resultados devastadores. Antes de que pudiera utilizarse aunque solo fuera la energía moderada del Dreadnought sobre el emplazamiento 1, sería necesario evacuar primero al personal sansiwun cuando llegara el momento adecuado. Los sansiwun de este lado del cerro habían estado trabajando en la excavación del emplazamiento 1 durante algún tiempo. Se habían llevado a cabo planes para excavar el emplazamiento 2, pero entonces habían descendido las tropas de asalto sangueilis y se habían desplegado alrededor de aquella torre inclinada y medio enterrada. No importaba. Los científicos sansiwun y los que los protegían estaban preparados para abandonar la zona de combate en cuanto se diera la orden. Sus cápsulas de desembarco emitían pulsaciones de energía, listas para colocarse en órbita con un veloz salto. Por el momento, sin embargo, resultaba útil mantener a los sangueilis controlados en sus posiciones. Mken observó la presencia de cañones de plasma enemigos instalados por delante de las filas sangueilis, orientados a lo alto de la cuesta que conducía a la cima del cerro. Cerca del cañón central había un imponente oficial sangueili, con una armadura plateada, gesticulando con grandes ademanes mientras daba instrucciones a un grupo de subordinados. El oficial mostraba el aura de autoridad y aguda conscienciación que Mken sabía instintivamente que lo convertían a la vez en interesante y peligroso. Señaló la figura de armadura plateada, y su dedo activó un foco sobre la imagen del ojo del sangueili. ¿Se puede identificar a ese sangueili? ¿Alguna información sobre él? Sangueili identificado como Usaxeius. La designación es comandante de operaciones significativo, relativamente joven, fuerte, rápido, con experiencia. Llegó a esta colonia no hace mucho, y ha reorganizado por completo sus defensas. La vigilancia lo muestra en una actividad casi constante. Está considerado un individuo muy innovador. Mken se acarició las peludas carnosidades que pendían de las mandíbulas, ladeando la cabeza oblonga en actitud pensativa. Márcalo para ser asesinado, lo que debe llevarse a cabo en cuanto empiece la escaramuza. Asigna un escuadrón de sentinelas. Marcado para ser asesinado, confirmó el ojo obedientemente. Mken lamentaba que fuera necesario hacerlo. Habría preferido capturar e interrogar al oficial. Le gustaría saber mucho más sobre los sangueilis, y este podría proporcionar respuestas, tal vez incluso actuar como potencial enlace para la sumisión de toda la raza sangueili. Los Sanziwoms eran conscientes de la necesidad de tropas terrestres. No podían utilizar el Readnout en todas partes a la vez, y estaban seguros de que se encontrarían con más oposición en el sendero hacia el Gran Viaje. Los belicosos y valientes sangueilis resultarían aliados ideales, si se los pudiera colocar bajo la autoridad Sanziwom. Para hacerlo, habría que darles una lección. Habría que demostrarles que los Sanziwoms eran sus señores. Si se pudiera meter en cintura aquel comandante sangueili. Cancela esa orden de asesinato, rectificó Mken, tras reflexionar un momento. Quizá ese sangueili especialmente listo pueda ser útil en algún momento. Gran señor, me han transmitido un informe, dijo el ojo, la luz de su api se centelleando. Ojo 3 se nos informa que un destacamento sangueili de incursión avanza hacia nuestras líneas. Será mejor que entre en la cápsula y se ocupe de esto desde la órbita, gran señor, indicó el senescal con inquietud. Todo a su debido tiempo, repuso aquel. Era tan tedioso permanecer en la nave se sentía más vivo aquí, en la vanguardia de una batalla. Pero sería corta, fallida. En realidad, su defensa sería una especie de amago para atraer al enemigo y provocar una concentración máxima de sus efectivos. Los sangueilis, cuando estaban dispersos, eran difíciles de aniquilar. Eran propensos a organizarse en bandas eficaces de transgresores. El ojo retransmitió la imagen del 13, reproduciéndola delante de Mken. Este pudo ver entonces a unos 200 sangueilis avanzando a pie en dirección a... A ver, esto un poco de contexto antes de continuar. Esto, lo que acabo de leer, porque también estaba un poco confundido al inicio. Esto es básicamente la guerra entre los elites y los profetas, los sangueilis contra los sanshayum. Ya que el inicio del Covenant inició con dos especies, los elites y los sanshayum. Debido a que fueron las primeras dos especies que se habían encontrado la una a la otra. La cosa es que... Creo que, si no mal recuerdo, sí tuvieron una alianza un tiempo. Pero, la cosa, como bien mencionan aquí, es que como los elites veían como algo irrespetuoso ante los dioses, ante los forerunner, utilizar su tecnología, pues eso lo veían irrespetuoso. Y la cosa es que los profetas, los sanshayum, utilizaban precisamente esa tecnología que habían dejado los forerunner, no solo para adoración, sino también la estudiaban para poder utilizarla, para su beneficio. Pues cosa que los elites consideraban algo muy grave. Y esto, pues básicamente va a ser ese conflicto. Estas nueve horas va a ser básicamente ese conflicto. La cosa aquí es que, pues, como bien mencionan, al inicio, en estos entonces, todavía los sanshayum tenían ciertos guerreros, guerreros, literal, tenían una fuerza militar, entre comillas, en cuestión de tropas terrestres. O sea, sanshayums con armas, que utilizan armas y que pelean. Todavía en esos entonces había de esos sanshayum. Y, pues, básicamente, pues es lo que mencionan. Únicamente utilizaban estas tropas para, pues, defender que si científicos, que si... Y, pues, altos mandos de los sanshayum. Y, pues, este, obviamente intentaban atacar desde lejos. Y en este caso yo no sabía esto, que utilizaban a sentinelas para poder pelear contra los elites. Porque los elites están jodidamente fuertes. O sea, impresionante. Pero bueno, vamos a continuar. ...al otro lado, el emplazamiento Forerunner 1. La infantería iba flanqueada por la protectora presencia de descomunales vehículos blindados que flotaban desgarbadamente sobre campos electromagnéticos que centelleaban azules sobre el telón de fondo de luz roja. Un contingente considerable de efectivos permaneció atrás para proteger el emplazamiento Forerunner 2. ¿Cómo se habrían sentido los Forerunners? Se preguntó Mken, al saber que dos razas que veneraban su memoria combatían a muerte por el control de sus antiguos emplazamientos. Sospechó que estarían consternados. Pero él tenía que cumplir con su deber. Despliega a los sentinelas, indicó al ojo. Ocúpate de que no sean demasiado efectivos. No deseamos detener por completo el ataque. Los sangueilis podrían replegarse demasiado pronto. Los atraeremos a una mejor posición de disparo. El enemigo podía ocultarse en los bunkers que rodeaban el emplazamiento 2. Cuantos más quedarán atrapados en campo abierto, mejor. Por lo que he oído, dijo el senescal en voz baja, los sangueilis casi nunca se baten en retirada. Pero el gran señor, imbuido de inspiración, sabe lo que es mejor. Mken no le hizo el menor caso, y siguió vigilando el avance sangueili, y tomando nota de que ahora había tres columnas de ataque. El contingente principal se dirigía directamente hacia la cima y al otro lado de la elevación. Dos de los vehículos con aspecto de tanques lo acompañaban. Otros dos blindados se habían unido a un grupo armado más reducido. Todos se dirigían así a su posición. La cápsula de desembarco de Mken, la tercera falange, iba detrás de la primera ojo. Un pequeño comentario, perdón. Es que también la cosa que creo que sí mencioné en el anterior libro, sombra de intención, es que los élites son una especie muy como que aferrada a sus tradiciones, a su religión, a todo eso. Demasiado, son demasiado, tienen demasiadas cuestiones de honor, ¿no? Una regla que ahorita me viene a la cabeza de los élites es de que si prenden la espada, no la pueden apagar hasta que no toque sangre el enemigo. Y también otro ejemplo es que los élites consideran de las desgracias más grandes perder sangre en combate y que cuando pierden sangre en combate prefieren suicidarse a seguir peleando porque eso lo consideran deshonor. Eso lo consideran... pues eso, deshonor. La oleada, manteniéndose algo retrasada pero sin dejar de avanzar, Mken sospechó que tenían un objetivo secundario. Pues en medio de la formación estaba Usa, llevando un rifle de energía dirigida mientras ascendía pesadamente por la empinada pendiente. Cuatro sentinelas se alzaron del emplazamiento 1 y flotaron horizontalmente, casi con indiferencia, por encima del terreno en dirección al cerro. Los sangueilis coronaban justo en aquel momento la cresta, sus armas brillando tenuemente bajo el tinte rojizo. Abrieron fuego al instante sobre los sentinelas haciendo llamear los campos defensivos de las máquinas, y éstas devolvieron el fuego en forma de haces de energía asesina de un color amarillo anaranjado parecidos a lasers que abrazaron las filas sangueilis. Algunos fueron alcanzados repetidas veces, carbonizados y muertos. Pero siguiendo las órdenes, los sentinelas retrocedieron y sólo dispararon de forma esporádica. ¿Dónde estaba el comandante Sangueili? ¿Dónde estaba Usa Xeyus? Mken redirigió los ojos y descubrió a Usa y su grupo más reducido dirigiéndose a una pequeña fisura, una quebrada que discurría más o menos oblicuamente hacia el emplazamiento 1. Se aproximaban con rapidez al lugar, en una maniobra lateral, mientras los Ansiwoms estaban ocupados conteniendo el ataque principal. Tendremos que atajar el ataque lateral de Usa en que no finalizó la orden. Un fogonazo de nauseabunda luz amarilla lo dejó sin visión y el suelo osciló bajo sus pies. Han dejado fuera de combate nuestros campos de fuerza. Gritó el senescal, a la vez que retrocedía hacia la cápsula de desembarco, disparando a algo que Mken no podía ver. Los han alcanzado desde debajo. Hay un túnel en el una lanza de energía amarilla salió disparada hacia lo alto desde el suelo que se desmoronaba, desde un sumidero artificial que dejó al descubierto a los asesinos Sangheilis que habían detonado los túneles bajo los generadores del campo de fuerza. El senescal profirió un alarido, abrazado por el ardiente haz de energía, los ojos derritiéndosele en el interior de las cuencas. Mken tosió medio asfixiado ante el olor de la carne quemada de su subordinado. Muy ingenioso, masculló admirado, apresurándose a regresar a la cámara estanca al mismo tiempo que otros dos rayos abrasadores procedentes del túnel que había quedado al descubierto impactaban en el ojo, haciéndolo estallar, y un tercero acuchillaba el aire justo donde Mken había estado apenas un momento antes. Pero el Sansiún ya se hallaba en la cámara estanca, pidiendo a gritos su sellado y un despegue de emergencia. El cinturón de gravedad que llevaba impidió que se viera zarandeado de un lado a otro cuando la cápsula ascendió dando bandazos. Fuerzas de ataque, estas son mis órdenes. Gritón Mken, mientras flotaba hasta el sillón de mando y se instalaba en él. Abandonen emplazamiento 1. Despeguen y vayan a situarse fuera de la zona de bombardeo del Dreadnoughts. Ha escapado, observó Usaxelius, con la cabeza echada hacia atrás mientras contemplaba cómo la cápsula se elevaba hacia la órbita. Y ya debe de estar tomando medidas. Un par de ráfagas errantes de sus asesinos titilaron tras el vehículo, pero este ya estaba fuera de alcance efectivo. Su segundo Armando, un Sangheili corpulenta al que llamaban Ernica el Desfigurador, disparaba a los otros módulos que despegaban ya de la excavación que los Sansiúums conocían como Emplazamiento 1. El proyectil de energía de su rifle alcanzó uno de ellos, pero sin que sirviera para nada. Sus múltiples mandíbulas entrechocantes temblaron con furiosa contrariedad y las hileras de dientes repiquetearon. Estaban preparados para salir, reflexionó Usa. Demasiado preparados. Y esas máquinas voladoras de ataque parecían curiosamente contenidas. Sospecho que dispararán su arma orbital. No pueden disparar sobre la excavación sin dañar la cúpula sagrada, dijo Ernica. Ni siquiera ellos osearían llevar a cabo tal blasfemia. Eso suponía yo, repuso Usa. Ahora no estoy tan seguro. La cúpula está hecha de energía endurecida, foreruner y metales sagrados. Dependería de la... También otra cosa. Bueno, dos cosas. Una, si me ven aquí con muchas luces y no sé qué. Es que si voy a decir una que otra cosa, te escucho el audiolibro porque estar literal sentado aquí nueve horas, que es lo que dura este audiolibro. Estás sentado y nada más poniendo atención. Sí me da un poquito de flojera, pero bueno, la cosa. Un ejemplo, bueno, más bien, a ver, ciertos profetas se utilizaban, ciertos Sanshayum se utilizaban la tecnología foreruner para su favor, pero había muchos otros Sanshayum que también eran muy respetuosos en cuanto a la tecnología foreruner. Por ejemplo, en Halo Combat Evolved, el primer Halo, no hay scarabs. Esto es canónicamente, hablando. En Halo Combat Evolved no hay scarabs porque no me acuerdo cuál es que Sanshayum dirigió entre comillas el ataque al Halo, pero la cosa es que tenían scarabs en esa flota. O sea, no tenían scarabs disponibles para utilizarlos contra los humanos, pero no los desplegaron porque dijeron que no, pues que vamos a dañar el anillo, vamos a dañar algo sagrado. Entonces, por eso, al menos en Halo Combat Evolved no hay scarabs, canónicamente hablando, porque pues tenían miedo de dañar el anillo sagrado. Entonces, por eso no se utilizaron scarabs en Halo Combat Evolved. Bueno, continuamos. De la magnitud de sí. La mano en forma de garra de cuatro dedos se cerró en un puño con el que se golpeó la coraza plateada del pecho, como si se pegara a sí mismo en reprimenda. He sido un estúpido. Deprisa al interior de los conductos de aire. Si descendemos por ahí no volveremos a subir durante, he dicho deprisa. Di a la fuerza de ataque que se retire, y a los que llevamos al emplazamiento ordenales que bajen al interior de los conductos, ahora. No podemos perder un segundo. Equipado con una silla nueva, Mken entró a toda velocidad en la sala de control del transbordador situado en órbita, llamando a gritos al oficial de comunicaciones. Comunique con el Red Nugs. Quiero el rayo limpiador modulado sobre el emplazamiento 1. Rápido. Mi queridísimo gran señor, dijo el oficial de comunicaciones, es un privilegio. Limítese a estar callado y hágalo. Transcurrió un corto espacio de tiempo mientras el oficial transmitía la orden, y luego otro mientras el dispositivo de ataque del Red Nug, armas que los San Siu Oums habían añadido a la antigua nave clave Forerunner, se activaba hasta estar listo para disparar haciendo uso de energías que los Forerunners habían pensado para otros propósitos, algunos de ellos desconocidos. Rayo modulado listo y enfocado, gran señor. Láncelo. Mken podía ver al Red Nug en una pantalla, en órbita sobre la línea morada, muy por encima de la arremolinada atmósfera del planeta azul y rojo. La convergencia del armamento de la embarcación Forerunner emitía en aquellos momentos pulsaciones de luminosa energía azul. Igual que una cuchilla de fuego, la energía traspasó de improviso la atmósfera y la pantalla se dividió para mostrar el impacto sobre el emplazamiento 1. Mken rezó en silencio a los profetas para que el as estuviera modulado correctamente. Los sistemas computacionales de que disponían le habían asegurado que el rayo purificador no dañaría la endurecida cúpula sagrada dejada al descubierto por la excavación, pero debería destruir cualquier cosa viva que hubiera en el lugar. La superficie resplandeció con el poder destructor del Red Nug, y Mken descubrió con gran alivio por su parte que la cúpula sagrada parecía intacta. Estamos obteniendo varios indicadores de incineración orgánica, dijo el oficial de comunicaciones. ¿Cuántos? Preguntó Mken. 6, 7 no más. Mken suspiró. Dispare al emplazamiento 2. Destruya todas las tropas que haya allí. Algunos de ellos ya están retrocediendo al interior de los bunkers. Entonces, ábrase a los que pueda. Deprisa. Es un privilegio para mí obedecer. Mken tocó el brazo de los controles de su silla flotante. ¿Kudnoi, se ha acoplado? Estamos aquí en el transbordador, gran señor, confirmó el investigador en jefe del emplazamiento 1, y en su voz había un atisbo de reproche cuando siguió diciendo. ¿Debo entender que está atacando la excavación? No se le está causando ningún daño, simplemente cauterizando. Hemos modulado el AS para estar seguros de eso. Kudnoi, había túneles bajo mi cápsula de desembarco. ¿Tenía conocimiento de su existencia? No hasta que abrieron una brecha en ellos. Hay muchísimas cosas bajo la superficie que todavía no hemos cartografiado, gran señor. ¿Y bajo el emplazamiento 1? Hay una cámara subterránea, cuya presencia ha advertido nuestro resonador de subsuelo. Creemos que podría ser un relicario de gran importancia. Acabábamos de localizar una entrada y esperábamos poder abrirla cuando esta interrupción inoportuna nos arrancó de nuestra tarea. Si no los hubiéramos interrumpido, puedo asegurarle que lo habrían hecho los sangueilis. Los habrían despedazado a todos. ¿Existe un modo de que los sangueilis puedan introducirse desde arriba en la cámara subterránea sin llevar a cabo una gran excavación? Hay pozos de ventilación que los sangueilis podrían utilizar de uno en uno, supongo. Nosotros optamos por no usarlos. No son adecuados para nuestras sillas o cinturones antigravedad. Ken lanzó un gruñido. Sin duda. Y no hay duda de que Usa Xellius conocía su existencia. Son criaturas ágiles, capaces de ir exactamente allí donde nosotros no podemos. Tendremos que enviar a los sentinelas ahí dentro, y desalojar a esos sangueilis. Pero para entonces, Ken lo sabía, Usa probablemente ya se habría largado. Habría hallado el modo de salir de la vetusta construcción Foreruner, y se prepararía para volver a atacar a los ansiums. A Ken lo sorprendían sus propios sentimientos. Interiormente le complacía que Usa hubiera escapado, aunque habría destruido al sangueilis antes que permitir que el comandante Saurio siguiera interrumpiendo sus excavaciones. Sí, había potencial en este Usa Xellius. El gran señor era consciente de que para otros ansiudums, los sangueilis no eran más que impedimentos. Pero Mken era también un sansiún con visión de futuro. Si no se exterminaba por completo a los sangueilis, entonces tal vez, algún día aún lejano. Y en cuanto al sangueili conocido como Usa, si este Usa no es aniquilado, él y yo volveremos a encontrarnos. Puedo sentirlo. Primera parte. Un lugar donde refugiarse. Y realmente había combatido junto a su tío. Usa no podía evitar creer la historia, fantástica como era. Entonces Sool tomó la palabra. Un lugar como ese, un mundo que es una enorme reliquia Foreruner, no debería caer en las manos del Covenant. Al menos deberíamos comprobar si es real, Usa. ¿Qué podemos perder? Él tiene razón podría ser nuestra oportunidad. Piensa en el potencial de un lugar así. ¿Crees que es real, entonces? Tenemos que verlo por nosotros mismos. Tenemos que arriesgarnos. Nuestra causa tiene tan pocas perspectivas Usa paseó de un lado a otro de la cubierta, y por fin dijo. Resultaría difícil imaginar a los espías de Sanghelios inventando una historia así, y, se volvió hacia Creca. ¿Puedes mostrarnos ese mundo cubierto de metal inmediatamente? Tengo los datos para hallar el camino. Estoy preparado para llevaros allí. Probablemente será mi último viaje a cualquier parte. Me estoy muriendo, ¿sabes? Pero quiero ver esas maravillas otra vez por última vez y quiero ayudaros. Vosotros tenéis razón. El Covenant está equivocado. Es así de fácil. Sus identidades falsas no habían sido descubiertas y se les permitió abandonar el puerto espacial. En cuestión de minutos estaban ya en órbita, penetrando con toda la potencia de sus motores en la abertura del deslíespacio, que era como una herida resplandeciente en el espacio-tiempo. Cruzaron, y penetraron en el deslíespacio, donde el tiempo es difícil de calcular. Hubo oportunidad de descansar, comer y escuchar relatos de Creca sobre las batallas de los clanes de Sanghelios. Gradualmente, Usa empezó a confiar cada vez más en el anciano. Sin embargo podría haberse metido en una empresa descabellada. No había conseguido reclutar más conversos, a menos que al viejo Killik se le pudiera contar como tal. Puede que este viaje fuera simplemente una cuchillada desesperada en la oscuridad del espacio. Un mundo desconocido 851ac, la era de la reconciliación, estaban en órbita sobre algo extraordinario. Usa aguardó, con los dedos suspendidos en el aire sobre los controles, listo para iniciar maniobras de evasión con una aceleración máxima. Medio esperaba que les dispararan con medidas defensivas de alguna especie desde la descomunal esfera de aleación gris plateada. Pero aunque había una pulsación regular de señales de energía interna procedente del mundo escudo, como Creca lo llamaba, no se producía ningún ataque. Vamos, deja que te muestre el portal, le dijo Creca. Está en el lado más alejado es el único que conozco. Aceleraron a una órbita más rápida y se dirigieron a las coordenadas. Descendieron, bajando en espiral con sumo cuidado, con Usa preguntándose aún en todo momento si se trataba de alguna clase de trampa. Pero estaba demasiado intrigado, demasiado atrapado en una sensación de destino inexorable para dar media vuelta ahora. El revestimiento metálico del planeta fue alzándose ante ellos, los detalles definiéndose entre las finas neblinas de una pseudo atmósfera. A su vista aparecieron junturas y aquí y allá surgían antenas de formas curiosas. Usa Xayus sintió un escalofrío cuando el Clan Slade se aproximó al objeto rectangular, que apenas sobresalía de la superficie curva, que Creca identificó como el portal, y una especie de temor supersticioso cuando posó la nave en el rectángulo. Los contornos del objeto parecieron crecer dentro de sí mismos, con paredes alzándose alrededor de la nave espacial en lugar de desde el interior del planeta. En unos instantes, un techo se había formado sobre ellos y los instrumentos de la nave no tardaron en indicar presurización y que el aire era respirable. No había indicios de microorganismos peligrosos. Venid, indicó Creca, mostrándose casi excitado. Trae armas la inteligencia artificial tiene acceso a ellas. Puede que esté enojada conmigo. Pero también podría haberse estado marcando un farol. Si es que todavía sigue operativa, replicó Sovalon. Puede que yo ya tenga unos cuantos ciclos, pero no han pasado tantos, respondió el anciano. No era muy joven cuando encontré este lugar. Pero este es increíblemente antiguo. Ya lo veréis. Cuántas veces he querido regresar. Pero me parecía poco prudente venir solo, y hasta ahora no encontré a nadie en quien confiara. Y tampoco sentía una gran necesidad. Es la causa, esa es la necesidad ahora. La sabiduría es el fruto de la edad, dijo Usa, citando una homilía sangueil y a la vez que posaba brevemente una mano sobre el hombro del anciano guerrero. Usa y Soln llevaban rifles de plasma, Creca una pistola que Usa le había dado. Juntos salieron por la escotilla de la nave y descendieron por la rampa hasta un pavimento que era más que simple metal. Una puerta se abrió, como invitándolos a entrar. La cruzaron, bajando por una serie de corredores que descendían con suavidad, hasta una plataforma desde la que se dominaba una vista imponente. Un mundo encerrado en el interior de un caparazón, como el tanque en cuyo interior los científicos en ocasiones conservaban pequeños animales, allá en Sanghelios. Pero este tanque estaba hecho a una escala inconcebiblemente gigantesca. Podía albergar un planetoide. Salía luz desde unos conductos situados en el suelo, a sus pies, y desde cristales en estructuras invertidas que sobresalían del convexo techo metálico. Eran formaciones afiladas parecidas a estalactitas artificiales gigantes. Bajo los restos escarpados de algún antiguo planetoide, el lugar estaba plagado de vida vegetal y refugían en el arroyos y cascadas. Criaturas voladoras que no podía distinguir con claridad batían las alas a través de neblinas rosadas, que se tornaban más espesas en el lejano horizonte. Un transporte mecanizado pasó volando junto a ellos. No era más que una especie de vagón aeronáutico con lo que parecían piezas de maquinaria apiladas en la parte de atrás. Un transporte de carga de alguna clase. Apareció y desapareció en un instante. El aire olía a plantas exóticas, y a agua, y a minerales, y también llegaba un olor a ozono de alguna parte, transportado por la brisa artificial. De improviso, la plataforma sobre la que estaban se desprendió, sobresaltando a Usa y a Soln, para a continuación descender, despacio, hasta el suelo. Estaban en una zona que parecía demasiado desorganizada para ser un jardín cultivado, pero demasiado ordenada para ser una jungla. Usa fue hasta el arroyo que discurría a poca distancia. Sus aguas perfectamente transparentes no mostraban la presencia de algas, pero algo pasó nadando, y desapareció. El lugar está tan intacto. Musitoso Oln, sobrecogida. Sí, asintió Kreka. La máquina me contó que ha estado aquí durante muchísimos milenios. Lo llamó el nivel ecológico. Está construido para durar. Y podemos vivir aquí sin peligro tu gente, puede estar segura en este lugar. Una sombra pasó por encima de ellos. Usa dirigió una veloz mirada a lo alto, y oyó una voz suave con cierta inflexión masculina hablando en la lengua sangueili. Os doy la bienvenida al mundo escudo 0673. Soy Enduring Bias. Un mecanismo flotante, más o menos hexagonal, con tres lentes brillando en la zona situada más a la izquierda, se desplazaba con soltura por el aire, cabeceando y cambiando de posición para poder contemplarlos mejor. Tendría aproximadamente el tamaño del pecho de un sangueili, mostrando en algunas partes una superficie muy intrincada y en otras una de una elegante sencillez. Soy Usa Xeius. No parecía tener sentido intentar mantener un alias. Y esta es mi compañera, Solon. A Creca ya lo conoces, creo. Sí. Podría haber detenido su huida, pero me temo que una especie de fatiga existencial me ralentizó. Un deseo de tener compañía, en realidad. Mi predisposición original, el propósito general de mi programación, está empañado por las eras transcurridas, y, hasta donde soy consciente de él, al parecer es irrelevante ahora. Percibo que estáis emparentados genéticamente. Ok, a ver, no recordaba esto. Ok, Enduring Bias se les acaba de presentar. Este es Enduring Bias. Es, básicamente, una... Podría decirse una inteligencia artificial que habían creado los Forerunner. Esta inteligencia artificial era, básicamente, el... ¿Cómo decirlo? El, este... Era como tener un general militar con ellos, pero es una IA, pero tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento, mucho todo. Y podría, básicamente, bueno, les aconsejaba más bien a los profetas, y entre muchas otras cosas. Pero, básicamente, aquí conocieron a Enduring Bias, güey, a la madre. A esa IA la tenían en gran caridad. La tenían en gran caridad. ...con una de las razas que la bibliotecaria replantó y, por lo tanto, no está fuera de lugar por mi parte el acogeros aquí. Ahora sí queréis informarme de vuestras intenciones. Sanghiel y osnuar y meridional. 851 AC. La era de la reconciliación. Joven y fuerte pero sin la musculatura de un Sanghiel y plenamente desarrollado, Tersa Gunok tenía dificultades para mantener el ritmo de Ernica el Desfigurador, pero estaba encantado de que se le permitiera ayudar a un guerrero tan magnífico. Transportaban cajones de comida deshidratada desde los carretones al interior de las naves posadas en el suelo rocoso del cráter volcánico. De vez en cuando caía algo de nieve, arrancada de los bordes del cráter por los vientos gélidos del polo sur de Sanghelios, y a Tersa le dolían los pulmones debido al frío, que también hacía que le ardieran los nudillos. Pero apresuró el paso para seguir a Ernica y penetró en la nave, entrando muy orgulloso en un ascensor junto al Desfigurador. Aunque por lo general no hablaba mucho, Ernica irradiaba respeto por todo aquel que llevara a cabo su tarea. Todos estaban unidos, al fin y al cabo, en el juramento de sangre de la decisión final. Estamos preparados para morir combatiendo junto a Usak Seijus en la lucha contra el Covenant. Esto es honor, y el honor es significado. Cada uno de ellos había pronunciado aquel juramento y cada uno de ellos se lo había oído pronunciar a los demás. El ascensor paró y Tersa, con los brazos doloridos, transportó el cajón a la bodega y lo depositó con los demás. Comandante, dijo una voz que salía de la rejilla del manparo, tenemos noticias de Usak Seijus. Regresa con noticias importantes. Lo esperamos en el puente para entregarle un informe completo. Los dos corazones de Tersa latieron en tamborileante tándem. Pronto dejarían de esconderse en las cavernas. Usa los sacaría de las sombras y los conduciría al refulgente resplandor solar de un honor renovado. Tal vez era insensato convertir a Usa en su héroe. A Tersa, su madre le había advertido que no siguiera a Usa. Pero ella había permanecido en casa, en el Alcázar familiar. Ella no llegó a ver lo que Tersa había presenciado. El recuerdo seguía nítido, grabado a fuego en su mente. Tersa había estado entrenando en el Alcázar de Usa porque su pequeño clan tenía un antiguo pacto con la familia Seijus. Y allí Tersa vio lo que les había sucedido a los que no estaban de acuerdo con el Covenant. El ciclo anterior había oído a Usa hablar a una multitud en la plaza adoquinada del Alcázar. Si deseáis seguir al Covenant, entonces marchad de aquí ahora. Por mi parte yo no me rendiré a los Ansirums. Ni tampoco lo hará nadie leal a mi clan. Y no os llevéis a engaño. El cuento de que esto es alianza y no sumisa rendición es una mentira. ¿Qué es un Sangheili si no su honor? Su honor es igual a su alma, y su alma a su honor. No podemos someternos al Covenant. Es mejor morir que vivir sin dignidad. Profundamente conmovido, Tersa se había unido a los que gritaban su acuerdo y aclamaban a Usa. Pero vio que otros abandonaban la plaza ese día. Vio a dos de ellos partir en vuelos con destinos lejanos. Tal vez fueron ellos, los que hablaron en contra de Usa, sin duda para ganarse el favor del Covenant, los que precipitaron los hechos que sucedieron a continuación. Tersa estaba en la muralla, desde la que se dominaba la plaza por un lado y las ondulantes y austeras colinas que había fuera del Alcázar Xayus por el otro, cuando llegó el ataque. Estaba llevando a cabo un ejercicio con dos amigos con lentes de ver a distancia, y al llevárselas a los ojos, vio los puntos negros infestando el horizonte. En los binoculares, los puntos se convirtieron en nueve naves de combate en vuelo rasante, cuya forma tenía un cierto parecido con los depredadores voladores de alas correosas llamados Eskelm. Dad la alarma. Gritó Tersa. Sí, la alarma y todo lo demás, le respondió a su vez su jovial amigo Norak, bostezando. Tersa comprendió que Norak pensaba que era solo un ejercicio que Tersa simplemente estaba haciendo el tonto. No había visto a los atacantes. Mira, ahí. Insistió Tersa, entregándole los lentes. Mira. El mismo Tersa dio la alarma, y rostros sobresaltados se volvieron hacia él. Algunos fruncieron el seño, pensando que no era más que un joven suelo que se había dejado llevar por el pánico. Pero al cabo de un momento se dieron cuenta de quién era el equivocado, cuando los casas de color negro mate hicieron un picado y lanzaron cargas explosivas sobre la plaza. Los ametrallaron con proyectiles de grueso calibre, uno de los cuales partió en dos anorak. A continuación se alzaron columnas de fuego. La sangre azul oscuro corrió a chorros. Los sangueilis chillaban mientras eran lanzados por los aires hechos pedazos. Otros corrían en desbandada, buscando armas tierra-aire. Cinco barridos efectuó el enemigo sobre el Alcázar, y solo una de las nueve naves atacantes fue derribada, alcanzada por un disparo de Usaxeus con un lanzador de barras de fuego. El Alcázar ardió y murieron a centenares. Al acabar, las pequeñas naves simplemente partieron sin más incidentes. Pero todo el mundo había visto el símbolo de los anillos sagrados del Covenant en las alas. Tersa pasó un día muy largo ayudando con los muertos y moribundos. Y a partir de ese día, Tersa juró que no haría nada por el Covenant. Ni tampoco les daría cuartel. Entonces la guerra se acentuó, convertida en una conflagración civil en Sanghelios, que en algunos lugares fue de una magnitud suficiente para dañar reliquias foreruners, maquinaria sagrada guardada bajo tierra. Usa llevó a sus seguidores a Nwari, donde podrían ocultarse. Y era allí donde aguardaban las naves. Usa había utilizado la mayor parte de la fortuna de los Xeyus para pagar aquellas naves y hacer que las llevaran al volcán dormido. Ahora, mientras trabajaba en las cavernas, Tersa suspiró. Había tomado una decisión irrevocable aquel día. Sigue a un héroe de un clan a la batalla, le había dicho su madre, y tendrás una posibilidad de combatir con honor y regresar. Sigue a un rebelde y serás aplastado, abatido sin una oportunidad de devolver el fuego o ejecutado. ¿Volvería a ver a su madre? ¿Estaba ella a salvo del Covenant? No lo sabía, y le dolía darse cuenta que podría no averiguarlo jamás. No debía pensar en eso. Sobre todo no con Ernica contemplándolo senudo. Tú, jovenzuelo, regresa y ayuda a organizar las armas. No tardaré en traerte las novedades. Sí, comandante. Tersa se alejó a toda prisa, un tanto molesto porque lo hubiera llamado jovenzuelo, y preguntándose si Usa había reclutado a los soldados que necesitaban para el levantamiento o si tenía un plan totalmente distinto. Con Usa, uno no sabía nunca lo que iba a pasar hasta que ya había sido decidido. Las colinas de Noir eran un lugar desolado y formidable. Pero muchas de las cuevas bajo ellas eran cálidas, con burbujeantes manantiales de agua calentada por la actividad volcánica. Aunque disponer de calor, Usa lo sabía, no era suficiente. Estaba de pie sobre una terraza natural de piedra, supervisando a los clanes sangueilis que pululaban a sus pies, a sus seguidores llevando a cabo tareas que les había encomendado principalmente para mantenerlos ocupados. Existía una agitación omnipresente entre ellos, y con frecuencia los miembros de los clanes alzaban la mirada en su dirección, como queriendo saber si los había llevado allí tan solo para enfrentarse a un final espantoso. Los sangueilis habían evolucionado en humedales tropicales, y sus instintos se revelaban contra estancias prolongadas en estos oscuros anfiteatros naturales. La fría reverberación de los espacios, la pegajosa humedad siempre que uno se alejaba de los burbujeantes estanques, los confines oscuros del lugar que parecían resistentes a sus lámparas, debido a la espesa neblina procedente de los manantiales de aguas sulfurosas, todo ello hacía que cualquier sangueilis normal contemplara el campamento con aversión y desconfianza. Pero Usa había conducido a su gente aquí recordando que en épocas ancestrales los clanes a menudo se habían refugiado en lugares profundos bajo las montañas de Sanghelios. Tras replegarse, Usa había ordenado que cerraran con rayos de plasma el acceso subterráneo desde el norte, derritiendo la roca para sellarla tan disimuladamente como fuera posible. Las cavernas eran extensas y laberínticas, pero Usa sabía que las autoridades del Covenant podrían muy bien haber adivinado el paradero aproximado de su enemigo. Si por casualidad encontraban la entrada sur en el interior del volcán extinguido, todo estaría perdido. Ernica el desfigurador se acercó a Usa, rechinando los dientes con gesto sombrío, lo que indicaba que las noticias no eran buenas. Gran líder, dijo Ernica en tono grave, los radioescuchas han detectado nuevas perturbaciones. Los buscadores están sondeando los pasajes sellados. Parece que saben dónde estamos. Es pronto para que lo sepan, comentó Usa, contemplando las ondulaciones de la plateada neblina, una bochornosa niebla baja que se arremolinaba a la luz de las lámparas por encima de los atareados clanes. ¿Qué te sugiere eso? ¿A lo mejor no fuimos tan cuidadosos en nuestro traslado como habíamos creído? Esa es una posibilidad. Otra es miró a su alrededor. No había nadie cerca. Sin embargo, le hizo una seña a Ernica para que lo siguiera a un rincón, muy pegado a la pared. Los clanes y el discurrir del agua de los manantiales hacían mucho ruido, de modo que ahora que se habían alejado de la rampa nadie debería poder oírlos. Pero aún así, Usa bajó la voz y su compañero apenas si pudo captar lo que decía. Otra posibilidad es que haya espías entre nosotros, con algún medio de transmitir mensajes. ¿Cómo nos ocuparemos de esto? Susurró Ernica en tono apremiante. Estoy reflexionando al respecto. ¿Sería duro tener que interrogar a nuestros hombres, si y a cuáles interrogaríamos? ¿Dónde están los sospechosos? ¿Todos ellos? No tenemos tiempo para tales cuestiones. Y no perderé la lealtad de inocentes, torturándolos o la de los miembros de su clan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usa permaneció un momento callado, meditando, y luego preguntó. ¿Cuánto nos falta para tener los transportes cargados y abastecidos de combustible? Ernica se rascó pensativamente una cicatriz de combate del pecho. Los tres están casi preparados. De hecho podríamos partir ahora si dejáramos algunos suministros atrás. Pero no podemos marcharnos llevando espías a bordo. Podríamos descubrir al menos a uno de nuestros hipotéticos espías. Puede que solo haya uno, después de todo. Eso es más que suficiente. Ernica, si partimos rápidamente, llevándonos a todo el mundo con nosotros, podemos asegurarnos de que nadie revele a dónde nos dirigimos. Únicamente tres de nosotros conocemos la ruta. Los San Siu Oums no conocen su existencia. Los que son leales al covenante entre los San Geilis tampoco saben que existe. A los espías no se les dará una oportunidad de transmitir desde nuestro punto de destino si es que alguno de ellos sobrevive a lo que planeo ahora. ¿Y cuál es el plan, Usa? El San Geilis se inclinó así a su compañero y le susurró algo. Luego añadió. Quédate a pocos pasos de mí. Cúbreme la espalda. Entonces Usa se volvió así a la multitud situada debajo de la terraza natural de piedra y alzó los brazos, anunciando en voz clara y resonante. Gentes de los clanes. Os hablo a todos. Sus palabras resonaron desde las estalactitas que sobresalían del techo curvo. Abajo, rostros velados por la neblina se volvieron así a él, sus murmullos ya acallados, todos escuchando extasiados mientras él proseguía. Machos. Recoged el armamento y llevadlo a los transportes. Hembras. Aquellas de vosotras que estéis empollando huevos, tomadlos en vuestros brazos y haced lo mismo. Partiremos enseguida. Poseo un medio con el que enfrentarnos a los que son leales al Covenant. Atacaré a los clanes aristocráticos que querrían obligarnos a arrastrarnos para los Ansirums. Luego despegaremos, nos ocultaremos en los rincones oscuros de la galaxia, y crearemos un nuevo San Geolios. Le restituiremos el orgullo a nuestro pueblo. Nosotros solos encarnaremos su orgullo. Nosotros solos lucharemos por su orgullo. Gentes de los clanes palpitan vuestros corazones con los míos. La invocación final tenía una respuesta ritual, tan antigua como la luz del sol que calentaba los huevos. Y la respuesta fue pronunciada. Con tus corazones retumban los nuestros. Gritaron, en desigual pero profundamente sentido coro. Pues los Sangheilis, con sus sistemas vasculares binarios, tenían cada uno dos corazones que funcionaban conjuntamente. Entonces, voy a venir a caminar entre vosotros y os ayudaré a prepararos para el viaje. Usaré mis propias manos para trabajar a vuestro lado. Gritos de júbilo y susurros agitados se alzaron entonces, mientras Usak Seijus descendía ya por la rampa de piedra desde la terraza en dirección al suelo de la caverna. Olió el hedor infantil de pequeñas crías corriendo alrededor de sus incubadoras. Olió más gritos de con tus corazones retumban los nuestros. Olió exclamaciones de temor reverente mientras penetraba a grandes ancadas en la multitud, pues algunos, irónicamente, lo consideraban como una especie de profeta, como un ser divino. La muchedumbre se dividió para dejar paso a Usa. Este era consciente de la presencia de Érnica, tal y como le había ordenado, a pocos pasos por detrás de él, vigilando con suma atención. Usa se detuvo ante un calentador para huevos en incubación, levantó uno de ellos y lo depositó con delicadeza en un contenedor. Aunque esto era normalmente la tarea de una hembra, un gran líder lo llevaba a cabo en ocasiones como una señal de amor hacia su gente. La acción fue seguida por un murmullo general de aprobación. El aplauso de mandíbulas que entrechocaban fue lo siguiente, y él prosiguió el paseo, dando palmaditas a la cabeza cubierta de escamas y sin yelmo de un pequeño sangueili. Deteniéndose para examinar con atención un lanzador de plasma que estaban preparando para su transporte. Cargando un cajón de carne deshidratada en un carromato automatizado. En torno a él, para no ser menos que su líder, sus partidarios se pusieron manos a la obra, recogiéndolo todo frenéticamente. Gran líder. Lo llamó un varón larguiducho y sin yelmo, depositando con cuidado una caja repleta de espadas energéticas sobre otro viejo carretón automatizado, sucio y lleno de marcas. El sangueili mantuvo una mano sobre la caja abierta de espadas mientras se volvía hacia Usa, agachando la cabeza en señal de respeto. ¿Podría preguntar? Usa lo reconoció. Un conocido traficante de armas. Sí, Verticus, cualquiera puede preguntarme. ¿Qué deseas saber? En el nuevo mundo al que vamos ¿cómo llevaremos armas nuevas allí? Tenemos algunas aquí estas son genuinas espadas Kikost. Sus cuchillas permanecen siempre afiladas, pero ¿podremos aprender a hacer cosas así en este mundo nuevo? ¿Está tan lejos que no podamos hallar un modo de enviar una delegación secreta desde allí a Kikost? ¿Deseas saber si está cerca o lejos de Sanguelios? Le preguntó Usa, echando una veloz mirada a la caja de mortíferas espadas energéticas. Armas forjadas en metal y calentadas desde el interior para darles un poder destructor adicional. En efecto está lejos, pero no te diré a ti ni a nadie donde se encuentra. Os guiaré a todos hasta allí. Solo diré que debemos marchar de inmediato, porque estoy llevando a cabo una acción que no tiene marcha atrás. Esto no puede esperar. Verticus profirió un siseo resignado, el equivalente a un suspiro Sangheili, y a continuación, a una velocidad de vértigo, agarró una espada del cajón, y dirigiéndola con ferocidad la garganta de Usa, grunó. Realmente esto sí que no puede esperar. Pero Ernica el desfigurador apareció allí de repente, saltando delante de Usa, su propia espada energética cortándole el paso al arma de Verticus, de modo que brotaron chispas rojas al entrar ambas en contacto. El arma de Ernica detuvo la del aspirante a asesino a una distancia apenas mayor que el grosor del diente de un pequeño Sangheili del cuello desprotegido de Usa. Este sintió, de hecho, como el calor de la espada de Verticus le chamuscaba ligeramente la carne. Más fornido y con muchísima más experiencia, Ernica obligó a Verticus a retroceder con un único y poderoso empujón, de modo que el aspirante a asesino se tambaleó y cayó al suelo. Otros Sangheili se abalanzaron sobre el traidor, arrancándole la empuñadura de la espada de la mano. Estúpidos. Chilló Verticus, incorporándose a toda prisa. Usa os conducirá a la condenación. El covenante es nuestra única esperanza de obtener la redención. Intentó huir, pero la multitud cayó sobre él. Aguardad. Gritó Usa. Es necesario que lo interroguemos. Podría tener conocimiento de... Centellearon mandíbulas, acuchillaron garras, brotaron chorros de sangre Sangheili, y Verticus, atacado por diez a la vez, quedó reducido en un instante a jirones sanguinolentos. Es demasiado tarde, Usa, dijo Ernica, envainando su espada. Pero no puedes culparlos. No, no puedo. Que así sea. Haz que se deshagan del cuerpo del traidor. Cargad los transportes. Partiremos antes de que esos idiotas del Covenant se enteren de que nos hemos ido. ¿Hablaste de una acción a llevar a cabo? ¿Tienes intención de atacar antes de que nos vayamos, o...? Usa emitió un sonido que expresaba una ironía cáustica. No. Eso fue simplemente para hacer que el espía se descubriese. Te arriesgaste terriblemente, Usa, al caminar entre todos ellos con tanta audacia. Tengo una gran confianza depositada en ti, desfigurador. Sabía que me protegerías. Desearía, Usa, que pudiéramos atacar a los esclavos del Covenant antes de irnos. Estoy listo si lo ordenas. En cierto modo, ya estamos asestando un golpe a esos idiotas. Vamos a escapar de ellos, y cuando lo averigüen, será un duro golpe a su confianza en sí mismos. Vamos al mundo escudo que Krezka encontró. Cuando llegue el momento, usaremos ese mundo como una base para preparar un regreso a Sanghelios, rearmados y fortalecidos por una nueva generación. Es posible que el Covenant nos encuentre, con el tiempo, pero si lo hacen, nos volverán a perder. Creceremos, crearemos una población nueva, y con ella un nuevo ejército. Y un día destruiremos al Covenant. Así será, Ernica. Ahora vayamos a inspeccionar los transportes. Es casi la hora de abandonar Sanghelios. Abandonar nuestro hogar para siempre me produce un gran dolor, Usa. Puede que regresemos algún día o lo harán nuestros hijos. Por ahora, Sanghelios está allí donde vayamos. Somos su auténtico espíritu. Luego, juntos, recorrieron los pasadizos de piedra hasta los transportes situados no muy lejos de allí, aguardando sobre el rocoso suelo del interior del cono de un volcán extinguido. Desde este lugar... Es que aparte, bueno, tres cosas. Uno, en cuanto a lo que mencioné hace un rato de la capacidad física de los élites. Ellos, en el pasado, incluso antes de esto, mucho antes de esto, porque esto ya es de por sí los inicios del Covenant, más bien. Sino que el inicio del Covenant. Los élites en su planeta, en Sanghelios, tenían muchos... Pues, podría decirse que depredadores, tal vez no de los élites, pero sí había muchas especies bastante peligrosas. La cosa es que, por ejemplo, en el libro pasado, escuchamos que había una leyenda de que había un élite que cazaba monstruos marinos. La cosa es que esas madres sí existían. Sí había monstruos jodidamente grandes que, aunque eran enormes, los élites dominaron varias de esas especies. Por ejemplo, antes de que el Covenant se formara, los élites en su tiempo llegaron a montar una especie, como... Podría decirse como de pterodáctilos, literal, como de pterodáctilos, los élites los llegaban a montar y los utilizaban. Otra cosa... Ah, sí, me acordé esto por el combate que acaban de tener con las espadas. Antes de la espada de energía, antes de que se hiciera la espada de energía... La espada de energía está basada en una espada que los élites utilizaban anteriormente para combates, ¿no? De todo tipo. Esa espada era, vamos a decirlo así, vamos a decir, ¿no? Que era como una espada de piedra, que ya ves que la espada de energía está dividida como en dos cosas que están como que así, ¿no? Con relieve. Pues solo era una. Solo era una y tenía como un mango para que la agarraras y pues ya pudieras pelear con eso. Era de piedra y era bastante útil, ¿no? En sus tiempos. Y esa... Incluso era un arma ya tradicional en esos entonces. Y pues este... Incluso esa arma se llegó a utilizar hasta Halo 5. O sea, esa arma perduró hasta Halo 5. O sea, esto no llamamos ni Halo 1, ni siquiera vamos a la mitad de llegar a Halo 1. O sea, es una arma jodidamente antigua. Y tercero, voy a intentar aguantar las 9 horas. Yo creo que sí puedo, pero vamos a ver si las aguanto de sentón. Pero bueno, vamos a continuar. Capítulo 2 Suma caridad Cámara de la decisión 850 AC La era de la reconciliación Nuestro asesino ha fracasado. Sospechamos que nuestro espía fue atrapado y ejecutado. Y parece que Usak Seiyus sigue vivo. Nken, el profeta de la convicción interior, era incapaz de discernir si el comandante Sangheili mostraba un tono contrito en la voz. La traducción resultaba enloquecedoramente imprecisa en ocasiones, pero su lenguaje corporal parecía sugerirlo. Permanecía allí de pie, con la alargada cabeza de mandíbulas divididas inclinada al frente. Así pues, ¿dónde está entonces? Inquirió Mken, y Kurlom, a su lado, gruñó en acuerdo. El comandante Villogriot se removió sobre sus botas revestidas de metal, que emitieron un quedo quejido sobre la cubierta, como si quisieran proclamar su desasosiego. Hemos confirmado tan solo que Usak Seiyus ha abandonado Sanghelios. Un puñado de sus partidarios, solo seis, se desanimó y se quedaron. Habían planeado seguirlo, pero les faltó valor. Vieron partir las naves e insistieron en que la intención de Usak de abandonar el planeta era muy clara. Esas criaturas abatidas se arrastraron hasta nosotros, llenas de remordimiento lo que desde luego no servirá de nada a esos traidores. Es sorprendente que Usa les permitiera seguir con vida, rezongó Kurlom pensativamente mientras tecleaba en el brazo de su silla antigravedad para obtener un té de sabor acre. Inhaló el aromático vapor antes de tomar un sorbo. A causa de su edad, el uso que hacía Kurlom de las medicinas tradicionales era intensivo. Tal vez no sea tan sorprendente, observó Villogriot. Usa es alguien poco corriente, y paradójico. Por una parte puede ser compasivo, más de a lo que estamos acostumbrados. Por la otra insiste en los valores clásicos. La fuerza es carácter como decimos nosotros, y por supuesto, pareció vacilar, quizá deseándonos ser descortés. ¿Sí? Lo instó Mken. Y por supuesto no rendirse jamás. Villogriot desvió la mirada, con las mandíbulas extendidas en una amplia mueca. Mken se sintió levemente divertido. Los Sanseudums, y el propio mandamiento de unión, insistía muy educadamente en que los Sangeilis no se habían rendido, que en su lugar habían elegido jubilosamente unirse a los Sanseudums, que habían elegido muy sabiamente iniciar el camino por el sendero que conducía al gran viaje. Que habían experimentado una epifanía espiritual que abarcaba a toda la especie, comprendiendo que los profetas de los Sanseudums estaban en lo cierto desde el principio. Pero Mken sabía que muchos Sangeilis abrigaban un secreto sentimiento de vergüenza, la creencia no expresada de... Ok, al parecer ya se van a reconciliar, pero a ver, también otra cosa. Es que, güey, el libro dura nueve horas, voy a seguramente añadir como otra hora de relleno al comentario. Bueno, la cosa... Principalmente esto pasó, esta cuestión de parar la pelea, esto pasó más que nada porque los élites y los Anshayun vieron que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Porque, pues, literalmente eso pudo haberse prolongado un chingo, verga, puta, verga, madre, madral de años más. Porque eso era un buen rato, entonces eso se pudo haber prolongado aún más. Y, pues, ya no le habían sentido a seguir peleando. Si uniéndose podrían ser bastante poderosos. Lo cual dio inicio al Covenant o a la Reconciliación, no me acuerdo qué era esto. Pero, básicamente, era... Era eso, pues, que se dieron cuenta que estaban siendo bien, muy, muy pendejos, peleando por mucho tiempo. Había sido una rendición al fin y al cabo. Curlón sorbió ruidosamente el resto de su té, luego preguntó. De modo que los que se quedaron tenían muy clara la intención de Usa que determina esa rotundidad suya. ¿Cuál es la intención de su líder? Ellos afirman que ha encontrado un mundo en el que hay muchas reliquias foreruners, un mundo desconocido, ministro. Únicamente él, su compañera y su segundo al mando conocen su ubicación, o cualquier otra cosa más sobre su naturaleza. ¿Y nadie más sabe dónde se haya ese mundo? Preguntó Mken. Lo encuentro absurdo. Sin embargo, da la impresión de que es así. Hasta el momento nadie más, confirmó Riot. Tampoco sabemos qué rumbo trazaron. Lo mantuvieron en secreto. Usa debe de haber intuido que había infiltrados en sus clanes. ¿Penetraron en el deslíespacio y después de eso? Parece que han cambiado de rumbo muchas veces, y no pudimos seguirles el rastro. De todos modos, debemos proseguir la búsqueda, dijo Curlón. Este Usak Sejus es un hereje pérfido y repugnante. No se le debe permitir esparcir su veneno. Les aseguro que lo encontraremos, declaró el comandante Gryoth con fervor. Ha llevado la ignominia a todos los Sangailis. Nos ha llamado, una vez más, Gryoth vaciló, cobardes. El mayor insulto que se le puede hacer a nuestro pueblo. Inimaginable. Él es el cobarde, lo aplacó Mken. Ha huido con su séquito, ha abandonado su planeta natal y se ha escondido muy lejos. No hay nada heroico en esas acciones. Pero en privado Mken sospechaba que esto no era un acto de cobardía. Usak Sejus era, como Gryoth había dicho alguien poco corriente. Sus motivos eran prácticamente inescrutables. ¿Pero cobardía? No, muy probablemente, el traicionero Sangaili tenía en mente algún gran plan. Y en este momento, el profeta de la convicción interior está convencido en su fuero interno de una única cosa. Que cuando todos ellos averiguarán el auténtico propósito de este final del juego, la noticia resultaría realmente espantosa. Un mundo escudo foreruner desconocido. 850 ACK. La era de la reconciliación. Gran Usak Sejus yo no cuestiono tu liderazgo. Los clanes te han aceptado. ¿Quién soy yo para cuestionar a un caidón? Eres Colón, respondió Usak con ironía. Siempre has sido Colón y siempre serás lo que siempre has sido. Un incordio para mí. Salus Colón cerró las mandíbulas con firmeza. La variante Sangaili de una sonrisa. Pero no las mantuvo cerradas mucho tiempo. Como dice el antiguo refrán, solamente un cobarde resulta siempre reconfortante. ¿Pero Gran Usa dónde estamos ahora? Hemos venido a un lugar más extraño que todos los lugares extraños. Al menos las cavernas a cuyo interior nos condujiste estaban en Sanghelios. Pero este lugar está lejos de nuestro mundo. Ernica el desfigurador lanzó una mirada suspicaz a Colón, pero Usa se apresuró a murmurarle en una parte. No te precipites en sacar conclusiones sobre él. No hay necesidad de confundir una personalidad irritante con una traicionera. Usa había visto a muchos buenos guerreros ejecutados junto a traidores auténticos allá en Sanghelios. El caidón habitualmente era muy drástico con aquellos que le eran desleales, lo normal era que les separara la cabeza del cuello. Pero en ocasiones había más impulso repentino que criterio en una ejecución. Dar muerte a un verdadero enemigo eso sí era honorable. Técnicamente, Colón era un guerrero, como todos los Sanghelios machos. Destruir a un soldado por despecho era un desperdicio. Por lo tanto Usa mantuvo la calma, y paseó la mirada por todo lo que los rodeaba. Sí, Colón, es cierto, este mundo resulta extraño a los Sanghelis. Y sin embargo creo que fue pensado para nosotros o para aquellos que sienten lo mismo que nosotros estaban bajo tierra, pero no en una caverna. Estaban bajo el armazón exterior del mundo escudo que sus seguidores llamaban ahora el refugio. Cerca de allí estaba la tumba de Creca. Una sencilla media bóveda de metal en la que estaba grabado el nombre del difunto guerrero. El anciano había fallecido al poco de llegar por segunda y última vez al mundo escudo. Había estado paseando por el jardín natural del nivel ecológico y se había tumbado a dormir y sencillamente ya no había despertado. Usa tenía pensado construir, algún día, un monumento más sultuoso para el anciano Sangheili, ya que era él quien había hecho posible que los partidarios de Usa tuvieran este refugio. Pero tal vez el mundo escudo en su totalidad era verdaderamente su monumento. Aquel mundo artificial estaba revestido de metal, igual que la tumba de Creca. O más bien estaba revestido de lo que parecía ser un exterior esférico totalmente metálico. De lo que éste estaba compuesto en realidad, lo que los Forerunners habían forjado, seguía siendo un misterio. En el interior del armazón había un planetoide ahuecado, cuya superficie rocosa había sido provista de vida para crear una morada habitable, incluidos vida vegetal, colinas, valles y arroyos, edificios con un propósito desconocido que podían utilizarse como alojamiento, y lo que era más importante, una atmósfera respirable. Luz solar artificial brillaba con fuerza desde la estructura concava que rodeaba aquel mundo. A lo lejos, formaciones gigantescas con aspecto de estalactitas se proyectaban hacia el suelo, igual que inversiones de las altísimas construcciones urbanas de Sanghelios. Algunas de las estructuras parecían estar relacionadas con la distribución de la fuente de energía del mundo escudo. Debajo de la costra interior de piedra, tierra y agua, había otra capa del mundo artificial que alojaba los mecanismos internos del antiquísimo santuario. Generación de atmósfera, conductos de energía, mantenimiento. Partes de ello parecían inacabadas, y de hecho Usa estaba convencido de que los Forerunners no habían terminado este mundo escudo. Tenía la firme sospecha de que se trataba de un modelo nuevo, con capacidades nuevas y que nunca había sido puesto a prueba del todo, y su intención era someter a ensayo cuáles eran sus límites, si era posible, cuando llegara el momento. El resultado, o bien destruiría a toda su gente o la salvaría. Calculaba que las posibilidades de obtener uno u otro resultado estaban más o menos igualadas. Debes saber que este mundo es una creación Forerunner, siguió diciendo Usa. Y por lo tanto es sagrado. Pero los Forerunners lo concibieron como un refugio y nosotros lo usaremos exactamente de ese modo. Tenemos tareas enormes que llevar a cabo. Hará falta mucho tiempo muchos ciclos y exigirá esfuerzos por parte de todos nosotros. Viviremos aquí, sobre esta superficie. Pero la mayor parte del trabajo se llevará a cabo debajo, en los revestimientos interiores, en las galerías artificiales de los niveles inferiores. Pero Granusa, dijo Crolón, manteniendo el tono de voz respetuoso y afable pero insistente, somos lamentablemente incompetentes para funcionar como parte de esta gran máquina a la que nos has traído. No sabemos qué es lo que hacemos aquí. Estos artefactos Forerunner, muchos de los aparatos que vemos son un misterio para nosotros. Hemos conocido obras Forerunners, hemos discernido la función de algunas de ellas, Los sangueilis habían empezado a llevar a cabo estudios de retroingeniería de la tecnología Forerunner durante la última parte de la guerra con los ansiudums, pero esto, tu actitud, Crolón, replicó Usa con severidad, es lo que nos mantuvo bajo la oscura sombra de los ansiudums, para empezar. Fueron sangueilis como tú que eran reacios a ahondar más profundamente en el significado de los aparatos Forerunner. Pero aprendimos que lo que es sagrado también puede ser útil y tal vez aún más sagrado, por consiguiente. Casi frenamos por completo a los ansiudums haciendo uso de lo que habíamos aprendido. De no haber sido por la cobardía de los que se rindieron al Covenant, pero ese es el motivo de que estemos aquí. Sí, Kaidon, dijo el otro, casi con un gimoteo, agachando la cabeza en superficial sumisión. Vuestra voluntad es ley. De todos modos, puesto que los mecanismos de este mundo son totalmente nuevos para nosotros, podría resultar muy peligroso trastear con ellos. Si osamos. Crolón. Gruñó Ernica. Usa es alguien que ve el mundo desde el cielo. El guerrero invocaba una antigua expresión sangueilis que se refería a que una persona con talento y visión fuera capaz de llegar a dominar muchas artes. Estudió este lugar con Solnxellus mucho antes de que nosotros llegásemos aquí. Esta no es su primera visita. Conoce bien todo el artefacto. Eso, por supuesto, reflexionó Usa, no era realmente cierto. Él comprendía algo de la gran creación Forerunner, pero tenía mucho más que aprender, junto con sus leales partidarios. Podría hacer falta toda una era para descifrarlo, si es que alguna vez se lograba. Pero también había encontrado a la inteligencia artificial Enduring Bias, que podía explicarle lo que más necesitaba saber, una vez que ésta había decidido que las explicaciones, al menos algunas de ellas, conectaban en cierto modo con sus propios propósitos. Solnxellus sentía una fascinación especial por Enduring Bias, y había entablado con la voz voladora, como la llamaban algunos sangueilis, largas conversaciones interrogativas. La mayor parte de los sangueilis que había aquí respetaban a Solnxellus, pero al ser una hembra no suscitaba total confianza. El patriarcado sangueilis era reacio por naturaleza a confiar a una hembra las cuestiones técnicas más cruciales. Pero Solnxellus poseía innegables dotes tecnológicas, y Usa había aprendido a delegar en ella. Antes de que Colónxellus pudiera refunfuñar sobre que Solnxellus no sabía el lugar que le correspondía, Usa tomó la palabra, haciendo que su voz retumbara por encima de la multitud. Gentes del clan. Habéis confiado en mí hasta ahora. Os he conducido de un mundo a otro. Debéis confiar en mí aquí hemos cruzado el Gran Torrente. El Gran Torrente era un río mítico de aguas torrenciales que, una vez cruzado, no podía ser cruzado de nuevo. No podemos regresar. Creo que estamos a salvo aquí. El Covenant no sabe nada de este mundo. Es un lugar que no aparece en los mapas y no es probable que lo encuentren. Si se aproximan, seremos advertidos con una anticipación más que suficiente. Sobreviviremos. Tenemos comida, agua, aire y, lo que es más importante, esperanza. Regocijaos conmigo en esto y recordad que los Sanghelis de verdad están siempre preparados para el sacrificio. Este es nuestro Alcázar ahora. Nuestro hogar. Sí, es Sanghelios. Porque donde quiera que vayamos también allí está Sanghelios. Y sus seguidores alzaron los brazos, chasquearon las mandíbulas y respondieron con un rugido. Suma caridad. 850 AC. La era de la reconciliación. Debo decirle que... ¡Uh! ¡Suma caridad! A ver, en cuanto a suma caridad... A ver, suma caridad es básicamente... A ver, déjenme los muestro rápidamente. Suma... Caridad. Watch it. Suma caridad es básicamente... Esto. Todos conocemos una caridad, la Ciudad Santa. Esto es lo que vimos en el libro pasado. Perdón, este en el libro pasado. Eh... Donde aconteció lo de Halo 2 y todo el desmadre. Eh... La cosa... Ahí, déjenme quito la cámara de acá porque no se está viendo. Ahí está. Eh... Es básicamente... Esto pasó en Halo 2 y en el libro pasado. Esto pasó... Eh... Esto fue lo que aconteció. La cosa es que... Suma caridad... Eh... Este... Básicamente... Un... Un cacho... Del planeta de los... De los... Sanjayum, de los profetas. Es básicamente un cacho. Es... Como vamos a decir, una buena parte de lo que está acá adentro, en la cúpula. Ah no, perdón. Este... Es esto... Acá. Lo que está más adentro de la cúpula... Es una buena parte del... De... Planeta de... Los... Este... Profetas. Es una muy buena parte. Ya que, por ejemplo, en Halo 2 podemos ver ciertas partes de... En el gameplay. Que... Este... Son... Pues... Vegetación. Eh... Son... Áreas naturales. Y... Varias cosas. La... Porque... Esas áreas están ahí. Porque son áreas naturales. Porque son parte del planeta. La... La cosa aquí es que... Eso está ahí. Eso se hizo así. Porque... Este... El planeta de los... Sanjayum. El... El planeta de los profetas. Fue destruido por... La estrella... Eh... De su... Sistema. Perdón. Entonces, pues eso es... Esta es suma caridad. Y... Pues al parecer... Creo que van a contar la construcción de suma caridad. Espero que si la cuenten porque... Quiero ver que más... Que más hicieron y todo eso. Y al parecer esto es para... Cuestión de naves. O sea, todo esto no es como que está así a lo wey por diseño. Sino que al parecer es para... Cuestión de naves. Eh... Y todo ese... Y toda esa cosa. Porque... Yo... Yo pensaba que entraban como tal a la ciudad. Que sí, claro. Habían naves que estaban ahí. Pero... Pero al parecer aquí ocurría todo lo demás. Que si repostaje. Que si mantenimiento. Que si... Todo lo demás. Al parecer. Eh... Luego investigo un poco eso más a fondo. Que suma caridad tiene... Ay, por cierto. Si no me ven en cámara. Que tal vez a nadie le interese. Eh... De todo más voy a seguir escuchando. Solo que voy a estar en otro lado. Porque quiero acabar esto. Está muy interesante. Ahora un ministerio nuevo. Mken. Decía en aquellos momentos. Cullomen. Voz baja. Y un ministro nuevo para dirigirlo. Otro más no. Pues sí. Y uno al que hay que tener especialmente en cuenta. Descendían en sus sillas por unas antigravedad púrpura y violeta. Uno al lado del otro. Y en un instante habían llegado a los compartimientos de confort. Las instalaciones residenciales utilizadas por profetas con la categoría de gran señor. Siguieron bajando. Mken con la mirada fija en lo alto. Aunque este se había acostumbrado así a tiempo a los ascensores gravitacionales. Siempre se había sentido un algo incómodo con las alturas. Y prefería no mirar nunca abajo cuando utilizaba aquel dispositivo. Ya que no había nada bajo sus pies. Aparte de luz y el larguísimo tubo que contenía la zona del ascensor. Un ministerio nuevo. Mken echó una ojeada a Cullom. El anciano Sansium estaba encorvado, contemplando con arrojo las neblinosas profundidades. Parece que proliferan los ministerios, dijo Mken. Indudablemente más deprisa que los Sansiums. Pronto habrá más ministerios que miembros de nuestra especie. Le encanta ser chistoso, Mken, una mala costumbre suya, pero esto no tiene ninguna gracia. Los jerarcas han creado el Ministerio de Seguridad Preventiva. Y el ministro es su viejo amigo Ornó. Efectuó un ademán irónico para acompañar la palabra amigo. No es posible, ¿de verdad? Eligieron Arnó Gusto. Sí, es él. Ustedes dos han estado en desacuerdo en muchísimas ocasiones. Pensé que era probable que no lo hubiesen informado aún y que debería estar avisado. Llegaron al nivel destinado a alojamientos e hicieron flotar las sillas fuera del ascensor para encaminarse por un pasadizo traslúcido al corredor transversal. Llevado por un impulso, al llegar al lugar donde debían separarse, Mken murmuró. Curlón, gracias por informarme. Sobre el ministerio, quiero decir. El anciano miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos, y tiró pensativo de una de sus papadas. Yo mismo he sido un jerarca, como usted sabe. El motivo de que dimitiera no fue tanto debido a mi salud como di a entender. Por lo menos no de salud en ese sentido. Sus palabras sorprendieron a Mken. Entonces, ¿qué fue? Percibí que algo se estaba pudriendo allí, entre los jerarcas. A algunos no diré quiénes les importa más su ambición que el sendero hacia el gran viaje. Usted al menos parece tener la convicción interior que le dio su apodo. Me satisface poderlo avisar. Pero no busqué en mi ayuda con Runa. Límítese a considerar lo que el término seguridad preventiva podría significar realmente. Kurlom le dedicó el gesto que indicaba, cuidaos y sed discreto, e hizo girar su silla para alejarse flotando así a sus aposentos. Mken lo siguió con la mirada, cavilando. Sí, el nombre seguridad preventiva es bastante perturbador. El nuevo ministerio podría ser un peligro para suma caridad en el caso de que no trabajara por el bien de todos los ansiudums, sino por el de uno de los jerarcas. Lo más probable era que el jerarca que había tras el nuevo ministerio fuera el relamido profeta de la evocación excelente, que humildemente prefería que lo llamaran tan solo excelente. Había elegido profeta de la evocación excelente como su título de mandatario, pero Mken lo había conocido como Kit Lesto antes de que ascendiera al cargo. Excelente era un maestro de la agresión sutil, un gran insinuador de amenazas de consecuencias funestas para aquellos que lo contrariaban. Las amenazas, a su debido tiempo, por lo general daban su venenoso fruto. Y sí, Mken había contrariado en una ocasión a Excelente. Había acudido a los otros dos jerarcas para conseguir que lo desautorizaran en aquella lamentable cuestión del plan para secuestrar hembras de Janjurcom. Excelente había fingido no dar más importancia al asunto, pero no era muy probable que fuera a perdonar a Mken jamás. Este se dio la vuelta, ansioso por dejar atrás tales preocupaciones. Deseaba desesperadamente estar a solas con su consorte, la elegante cresanda, sentir el largo cuello de ésta enroscado al suyo, saborear como ella le acariciaba las papadas con el hocico, como sus labios prensiles tiraban de la piel de éstas. Su deseo de tales arumacos había aumentado últimamente, y se preguntó si habría ciertas hormonas, muy específicas, involucradas. Podría ser. Mken flotó hasta la puerta principal de su residencia, envió el código desde la silla a la puerta para abrirla, y penetró en las habitaciones discretamente perfumadas con incienso. Experimentó una oleada de alivio cuando la puerta se cerró tras él con un siseo. Aquí podía ser él mismo. Los ansiwoms reformistas, que habían tomado por asalto el Dreadnought, ocupándolo en preparación para usarlo como método de huida, habían efectuado incursiones secretas para abastecerlo con plantas, madera, semillas y otros artículos procedentes de Janjurcom. Después de que el Dreadnought iniciara su viaje a las estrellas, se adaptó toda una cubierta con luces especiales para cultivar árboles achaparrados y plantas con las que confeccionar tizanas y alimentos frescos. Los biombos complejamente tallados que cubrían casi todas las paredes de la residencia de Mken habían sido esculpidos en madera de árboles cultivados a bordo. La fuente de piedra de un rincón. Y apenas caí en cuenta de algo, es que en serio no me acordaba de eso. Y apenas acabo de caer en cuenta de eso. Básicamente, el Dreadnought es, en suma caridad, hay un triángulo raro en medio, de la ciudad estaba ahí en medio. Eso lo habían utilizado los Forerunner para repoblar la galaxia cuando activaron los anillos. Esos los habían utilizado para llevar a las especies a sus nuevos planetas, a sus nuevos ecosistemas y que volviera la vida a la galaxia. El Dreadnought en este caso lo utilizaron los profetas entre que para atacar y entre que lo utilizaron para darle poder a suma caridad. El cual pues, o sea, esa madre le daba poder a toda la ciudad, o sea, estaba cabrón. La tecnología Forerunner. El Dreadnought, que rumoreaba quedamente para sí, estaba construida a base de trozos de roca arrastrados por el Dreadnought, cuando se había alzado del planeta. El Matiz Verde de la Iluminación era un intento de reproducir el tono que se filtraba a través de los altos dóceles de plantas en los espesos bosques situados en las tierras bajas de Janjurkom. Mirando a su alrededor con satisfacción, Nken abandonó con cuidado la silla. Ocultaba su relativa firmeza física a todos los Ansiwoums con la excepción de Cresanda. No necesitaba la silla antigravedad, al menos en suma caridad, tanto como lo hacían los demás. Había sido descuidado al respecto, varios ciclos solares atrás, con su Senescal, lo que fue una de las causas del resentimiento experimentado por éste. Por desgracia, o tal vez por suerte, al Senescal lo habían matado en el planeta azul y rojo. Nken a menudo dejaba su silla cabeceando en la esquina del salón de su residencia. Disfrutaba utilizando los músculos. También Cresanda se movía por el apartamento sin su silla, y en aquellos momentos se deslizaba ya hacia él, con el sinuoso cuello moviéndose con grácil placer al ver a su cónyuge. Amado Mken, eje de mi vida, ya estás aquí. Abandonamos nuestra reunión un poco temprano hoy, querida, Curlom estaba fatigado y los demás ocupados, añadió Burlón. ¿Molesto? ¿Debería ir al puesto de cocción de tizanas y chismorrear con los encargados? No te atrevas. Te quedas justo aquí. Tengo una infusión deliciosa para ti. Toma asiento. Prefiero estar de pie un rato. He estado en esa silla todo el día. Ella se había acercado más y Mken no pudo evitar enroscar su cuello con el de su compañera, mordisqueando la femenina joroba de su espalda, justo bajo el largo cuello. Eres un bribon suelo. Lo reprendió ella, devolviendo una provocación con otra. Hay algo en estos últimos tiempos que hace que te desee vivamente. Desde luego siempre siento ese deseo, pero últimamente estar cerca de ti es en lo único que puedo pensar. Tú. Tú no eres de los que piensan en tales cosas con todo lujo de detalles. Eres más de los que se dedican a reflexionar sobre arte clásico o a planear las grandes actividades de nuestra especie. No me engañas ni por un momento, Mken. Sin embargo, podría existir una razón una razón hormonal, quizá. Él retrocedió y, tan sufocado que apenas podía hablar, la miró a los enormes ojos color verde castaño. ¿Y esa es? Sí, los ojos de su cónyuge se entellearon llenos de excitación interior. La hora de la sumisión reproductora. ¿De veras? De veras. Lo siento en mí. Y, puesto que ni tú ni yo estamos en el registro de célibes, y nuestro pueblo tiene una dramática necesidad de vástagos, de perpetuación, sugiero que cuando nos apetezca esta tarde, consideremos la posibilidad de generar una nueva vida sancium, desvió la mirada con timidez. Pero tal vez esa convergencia no te interese. Y podemos esperar muchos ciclos a que llegue otra oportunidad como esta. Y tal vez iré a preparar tranquilamente tu té, tu puré de proteínas, y hablaremos sobre los progresos en la construcción de suma caridad, o puede que dé un nuevo color de barniz al trono de reposo, no me provoques. Volvió a acercarse a ella, el cuello reptando a medias alrededor del de Crescanda. Y no te burles de mí tampoco. Sabes que nada deseo más que hacer una criatura contigo. Sin embargo, ella se apartó y lo miró muy seria. Sin embargo que... Hay consideraciones. Bajó la voz, aunque regularmente se aseguraba de que no habían colocado dispositivos de vigilancia en su hogar. También otra cosa, a ver... También la especie de los profetas estaba extinguiendo ya desde hace un buen rato. Bueno, entre comillas... Bueno, estaba sufriendo bastante en cuestión de reproductivas. ¿Por qué? Pues nada más... No es que no pudieran, sino como que no había... ¿Cómo se llama esto? Como que no había fertilidad, pues. Entre la especie. Y pues estaban sufriendo bastante por esa cosa. Aparte de eso, pues, según yo recuerdo a los jerarcas de más alto rango, a los profetas y todo eso, gente del Senado, pues no los dejaban tener pareja y no los dejaban, pues, tener hijos, tener descendencia. Y pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Iba a ser algo más? Ah, sí. Y... En general, la especie de los Sansayum de los profetas es muy horny. Realmente era horny la especie. Bastante. Ya sabes que hubo, hubo problemas con respecto a mi eliminación del registro de célibes. ¿Y? Cresanda hizo el signo de... ¿Y qué tiene que ver? Te ocupaste de eso hace años. Sí, me ocupé de que no se me reprobara. Habría sido injusto. Había muy pocos ansiudums, al menos en el espacio, y debido a la existencia de una tendencia a un deterioro genético entre ellos, era difícil mantenerse fuera del registro de célibes. La lista que designaba a los que no habían recibido la aprobación para poder reproducirse. Pero, siguió Mken, hubo preguntas, y estuve a punto de entrar en el registro. Irnokusto es consciente de ello. Y hay un ministerio nuevo. ¡Bah! Parece como si siempre hubiera uno nuevo. Así se lo comenté al viejo Curlón. Pero la última adición recibe el nombre de Ministerio de Seguridad Preventiva. Y a Rnok lo han nombrado ahora Ministro. ¿Seguridad Preventiva y qué es lo que hace? Mken lanzó un bufido. Sospecho que se ocupa de cuestiones de seguridad anticipándose a ellas. De ese modo, Rnok y tal vez su padrino, Evocación Excelente, pueden condenar a quien quieran porque han previsto que esa persona será un peligro para suma caridad. ¿Qué? Un ministerio así no puede durar mucho. Es delirantemente injusto. La gente no lo tolerará. Sospecho que tienes razón, y que con el tiempo será anulado. Pero mientras tanto podría ser arriesgado que efectuásemos una reproducción abiertamente. Rnok no me tiene demasiada simpatía. Si descubre un embarazo e inevitablemente lo hará podría llevarlo a alguna siniestra traición por su parte. Utilizada contra nosotros dos, Cresanda posó la mirada en el suelo. Entiendo. En ese caso hablaremos solo de construcción y barnices de colores. Y nada más. Él le tomó las manos entre las suyas. Cresanda. Por favor no me malinterpretes. No podría mantenerme alejado de ti. Pero simplemente quería que lo supieses. Que existe un riesgo. Quería ser justo contigo y ella le posó una mano sobre los labios. Nken, siempre existe un riesgo al empezar una familia. Todo lo que implica dicha es un riesgo. Solo en el temor existe una seguridad total. Y entonces uno vive en sus garras para siempre. Tú y yo no viviremos de ese modo. Y entonces ella se acercó más y, entrelazado con Cresanda, Nken sintió que realmente había llegado a casa. Capítulo 3. El refugio. Un mundo escudo foreruner desconocido 850 AC. La era de la reconciliación. Existen solamente dos posibilidades, de hecho, dijo Salus Colón, ajustando el selector de su cámara de escanio. Eso es lo que yo creo. O bien Usa es el auténtico profeta de todos nosotros, el líder que nos conducirá a través de una gran desolación salvaje a la tierra prometida o sencillamente está equivocado, y nos ha llevado desde nuestro hogar a un mundo alienígena sin una finalidad real. Desde luego, yo jamás propugnaría la segunda interpretación de los hechos. No. Jamás tendría la desfachatez de cuestionar a nuestro líder, nuestro Caidón. Pero algunos dirían que, Tersa Gunox se sentía muy incómodo escuchando como Colón soltaba lo que muy bien podría ser considerado sedición. La retórica del sangueil y demás edad bordeaba el límite, sin cruzar nunca del todo para no caer en la traición descarada. Aunque ello sería suficiente para que muchos Caidón lo decapitaran y luego desmembraran el cuerpo. Aún así, a Tersa lo habían asignado para trabajar con Colón, y no sería correcto que desairara a su compañero de trabajo, sobre todo porque Colón estaba por encima de Tersa. Juntos estaban inspeccionando el lado sur de los dispositivos Forerunner sin completar de la sala de almacenamiento situada debajo de la estructura interior secundaria del refugio. Otros sangueilis, que por suerte no podían oírlo, inspeccionaban los márgenes más alejados de la colección de la vasta superficie de hileras superpuestas ligeramente tambaleantes repletas de objetos misteriosos. La enorme estancia, con su techo metálico abovedado, contenía miles de artefactos Forerunners, reliquias, piezas de dispositivos sagrados, todo ello apilado en campos azules de éstasis, dispositivos que pocos salvo Usak Sejus y Soul posiblemente comprendían. Y era dudoso, según Colón, que incluso el Caidón y su compañera pudieran realmente alguna vez ser capaces de emplear los secretos de todos estos mecanismos. Cavilando sobre los refunfuños de Salus Colón, Tersa usó la cámara de escáneo para tomar una imagen tridimensional de un objeto cilíndrico que daba vueltas lentamente sobre sí mismo dentro de su campo de éstasis. Las espirales grabadas en su lustroso revestimiento blanco parecieron reaccionar cuando Tersa se acercó, como si lo estuviera escaneando a él al mismo tiempo que el Sangheili hacía lo propio. Y era posible. ¿No era esto una creación de los Forerunners? ¿No estaría impregnado místicamente de su inteligencia, de su esencia? ¿Qué secretos vibraban dentro de estas reliquias? Durante siglos, los Sangheilis habían creído que había que reverenciar las reliquias Forerunners y no interferir con ellas. Sangheilis con una inclinación científica, que furtivamente hurgaban en ellas mucho más allá de lo autorizado, acababan siendo ejecutados cuando sus blasfemas investigaciones salían a la luz. Pero había quienes estudiaban en secreto las reliquias en laboratorios ocultos, hurgando en el enigmático interior de los artefactos. Aquellos pocos herejes habían conservado registros en secreto, habían compartido sus datos en una especie de mundo científico clandestino usando códigos, criptogramas. Entonces los Sangheilis habían llegado y echado a los Sangheilis de sus colonias interestelares, apropiándose de reliquias Forerunners, utilizando de forma abierta y blasfema los artefactos para sus propios propósitos repugnantes y eliminando a muchos miembros de clanes mientras que a otros los hacían salir huyendo igual que una chirriante panda de gorgojos peludos. Era un deshonor para los Sangheilis verse obligados a retroceder más y más, y la amenaza Sangheilis estaba cada vez más cerca de Sangheilis. No había modo de combatir eficazmente al Dreadnought y al armamento que te abrazaba las vísceras de los Sentinelas de los Sangheilis, de modo que el movimiento clandestino de científicos Sangheilis había salido a la luz, para confesar sus pecados y declarar que el saber secreto de los Forerunners era la única esperanza para los Sangheilis. Si no utilizaban al menos algunos de estos descubrimientos para crear armas, para construir flotas de ataque mejores y más veloces, perderían la guerra, y los Sangheilis localizarían Sangheilis, lo invadirían, lo saquearían y, a continuación, indudablemente, cometerían un acto de genocidio, destruyendo a todos los Sangheilis que hubiera en el planeta. Los guerreros morirían sin honor, ejecutados con armas disparadas remotamente, sin tener nunca la oportunidad de enfrentarse a sus adversarios en combate. Las hembras, e incluso las criaturas recién salidas de huevos, serían reducidas a cenizas por el Dreadnought, como si fueran simples microorganismos molestos. Los Sangheilis estaban desesperados, y a los científicos clandestinos se les permitió vivir y se aprovecharon sus secretos. Una gran guerra interestelar, con ataques sobre el Dreadnought y su colección de naves de menor envergadura, circuló colérica por la galaxia. Pero aunque consiguieron mantener el frente, la flota Sangheilis no podía triunfar. La Kaisip Forerunner era demasiado poderosa. Sin embargo, los Sangheilis ganaron terreno en ocasiones, y acorralaron a los Ansiuums con una astuta utilización del deslíespacio y tácticas de lucha relámpago, e impidieron que el Dreadnought desplegara eficazmente todo su arsenal. Y de este modo se acabó llegando a algo similar a un punto muerto, aunque los Ansiuums seguían teniendo ventaja gracias a su nave, el tripode gigante que flotaba en el espacio emitiendo pulsaciones de energía. El Dreadnought no podía estar en todas partes a la vez. Los Ansiuums, que eran pocos en número, necesitaban un ejército. Así lo había explicado Usa Xeyus. Y en consecuencia los Ansiuums cambiaron de estrategia con los Sangheilis y negociaron el mandamiento de unión. Y por qué, preguntaba Usa en un principio cuando había instigado a la rebelión. Para que hiciéramos lo que se les antojara a los Ansiuums. Para que fuéramos los que hacían cumplir las leyes de los cuellos de serpiente. Ahora nos hemos convertido en una casta inferior. Pero sólo unos cuantos de los clanes escucharon a Usa. El resto, por temor a que Sangheilis fuera destruido por completo, se había sometido al mandamiento de unión. Usa, buscando un nuevo planeta para sus seguidores tras la destrucción de su propio territorio a manos del Covenant, había encontrado el mundo escudo que no aparecía en ningún mapa, y capitaneado al frente de todos ellos la indagación en los secretos de los Forerunners, tecnologías ocultas que usarían para escapar a la depredación de los que se habían vendido al Covenant, lo que haría posible algún día una restauración del auténtico honor Sangheili. Así era como lo entendía Terza, como lo había creído fervientemente. Pero aquí estaba Crolón, parloteando sin cesar, sembrando la duda como quien no quiere la cosa. Salus Crolón ya no expresaba estas dudas, donde pudieran oírlas Usa o Solnoernica el desfigurador. Pero en el extrarradio de su nueva y pequeña colonia, Crolón no dejaba en ningún momento de efectuar sus corrosivos discursos. Simplemente quiero decir que podemos sentir curiosidad por estos interrogantes, seguía diciendo Crolón, como sin darle importancia, mientras dirigía su cámara hacia un artefacto nuevo, una pirámide flotante tan alta como dos Sangheilis, intrincadamente decorada en cada una de sus caras. La cámara de escaneo emitió un zumbido, y la imagen holográfica del interior y el exterior de la pirámide se proyectaron en luz azul y verde en lo alto, durante un momento, confirmando el escaneado. O bien Usa está en lo cierto, prosiguió Crolón, o estamos todos perdidos. No hay punto medio. El Sangheilis miró en... Pues estaba claro que sabía que pisaba terreno peligroso. Y supongamos que está equivocado. ¿No pereceremos aquí, lejos de nuestro planeta natal, en un lugar que no podremos comprender jamás? A lo mejor este mundo es un templo foreruner. A lo mejor lo estamos profanando con nuestra presencia. Terza se sintió internamente avergonzado al oírlo. Él era joven y sabía cuál era su lugar. Se suponía que debía respetar a Crolón. Pero le costó un gran esfuerzo abstenerse de entablar una discusión acalorada. Inspiró profundamente, apretó las mandíbulas laterales con energía un momento, para mostrar una sonriente paciencia, y murmuró. Crolón esto es tal y como Usa dijo, hemos cruzado el gran torrente. No hay vuelta atrás. Estamos comprometidos con esto. Creo que comprometidos con toda la razón. No hay nada salvo vergüenza en el sometimiento al Covenant. Y de verdad que esa es nuestra única elección. ¿Qué crees que nos sucedería si regresásemos a Sanghelios? Nos ejecutarían por tomar partido en contra del mandamiento de Unión. Bueno, yo me limito a especular sobre todo esto por el puro placer de debatirlo, respondió el otro con suavidad. Aunque podría existir otro modo. Podría llegarse a un acuerdo, tal vez. ¿Con quién? Eso suena a traición. Baja la voz, niñato estúpido. Conseguirás que Ernica venga a por nosotros. No lo decía en ese sentido. Soy alguien que piensa con lógica y método. Que contempla todos los aspectos de un dilema. No veo ningún dilema aquí. Veo solo el sendero que hemos tomado. De todos los Sanghelis, solo nosotros somos honorables ahora. Claro, por supuesto, pero bueno, era simplemente una idea o dos, nada más. Espero poder contar con que seas discreto, chico. Carraspeó y habló en tono más alto. Ah. Ahí viene el desfigurador. Saludos, Ernica. Vosotros dos, refunfuñó Ernica el desfigurador mientras pasaba por delante a grandes zancadas, dedicáis más tiempo a parlotear que a escanear. Usa y Soln tienen que descifrar estos dispositivos. Los necesitaremos. Poneos a trabajar. Como para dar énfasis a sus palabras, tenía una mano puesta sobre la empuñadura de una espada energética que colgaba en una vaina de su cadera. Tienes toda la razón, como siempre, Ernica, dijo Crolón, resumando humildad a la vez que se ponía manos a la obra. Tersa mantuvo la cabeza agacha y no dijo nada. Regresó a su tarea, pensando que con un poco de suerte no lo enviarían a trabajar con Crolón al día siguiente. Sin embargo, el joven Sangheili sentía como si, al escuchar a Crolón, hubiera ingerido un veneno sutil. ¿Y si realmente estaban mancillando este lugar sagrado? ¿Y si Usa Xayus no era más que un fanático insensato que los había conducido al interior de las entrañas huecas de un mundo enigmático donde languidecerían, donde morirían infestados por la creciente demencia de Usa? ¿Por los Foreruners y todo lo que era sagrado? ¿Y si Salus Crolón estaba en lo cierto? Suma Caridad 850 AC La Era de la Reconciliación Ken estaba en su estudio privado, encorvado sobre hologramas con mucho grano de antiguas esculturas Foreruners. Algunos de los artefactos no eran esculturas auténticas, quizá, sino dispositivos que parecían obras de arte. A menudo era difícil saberlo. Hizo que la imagen rotara, asimilando sus curvas y huecos, las amplias volutas. La forma parecía sugerir evolución, espirales galácticas, una torre de formas arremolinadas que culebreaban juntas. Según lo veía él, los Foreruners eran seres que habían mantenido durante un tiempo una forma material orgánica. De algún modo se habían convertido en canalizadores de una inspiración divina que los transformó y los volvió apropiados para el gran viaje a una esfera superior mediante la acción de los Siete Anillos. Estos, dispuestos por toda la galaxia en posiciones espiritualmente significativas, habían sido diseñados para convocar energías espirituales sublimes que consumían la falsedad y liberaban el alma para que partiera rauda hacia el núcleo central de la divinidad. Los San Siuoms creían que los Foreruners habían dejado deliberadamente rastros de su existencia por toda la galaxia a modo de balizas indicadoras, piezas de un acertijo sagrado que, una vez resuelto, permitiría a otras razas con fe suficiente para seguir el sendero del gran viaje reunirse finalmente con los Foreruners. Pero si los Foreruners eran como avatares de Dios, ¿entonces quién era en última instancia aquel Dios? ¿Acaso no existía algún Dios supremo, al que todos debían someterse? Tenía que haberlo. Y a lo mejor el final del gran viaje era un encuentro glorioso con aquella de ira definitiva. Pero una vez más Mken se vio acribillado por dudas respecto al gran viaje y el propósito de la disposición de los halos que los Foreruners habían creado. ¿Acaso la descripción del efecto no sonaba a algo relacionado con armas? ¿Acaso no había referencias, si lo habían traducido correctamente, que sugerían que las energías eran capaces de enormes exhibiciones de poder? Por cierto, también en cuestión de las traducciones, no del libro, sino dentro del canon, hay muchas cosas que los profetas, aparte de engaños y de todo eso, de una buena parte de ellos, habían traducido ciertos mensajes de Foreruners bastante mal. Por ejemplo, el gran viaje no es que lo llamaron así porque el profeta, digo el profeta, perdón, el didacta, recolectaron varias cosas que él había escrito, que había escrito el didacta. Entonces el didacta decía que no, si no me recuerdo, si no me recuerdo, si no habrá sido algún otro Foreruner genérico. Acá este gran viaje sin ti, no sé qué. Y pues lo traducían literalmente, ah, es que güey dice que el gran viaje, ah, que no sé qué, que no sé cuánto, lo traducían así, pero estaba mal, en una gran parte. Pero desde luego aquellas referencias eran nebulosas en el mejor de los casos, probablemente mal traducidas, y él jamás se había atrevido a compartirlas con otros profetas. En rigor, debería de haber trabajado hasta encontrar interpretaciones no heréticas. Los anillos sagrados eran sin duda alguna reales, si bien habían generado una mitología propia entre los San Siuums. Mken se preguntaba si todavía existían, si seguían allí fuera, en la galaxia, y de algún modo habían permanecido intactos. ¿Podrían los San Siuums encontrarlos y descubrir el propósito real del gran viaje? ¿Y quién soy yo para poner en duda el gran viaje? ¿Soy un hereje por el simple hecho de hacerme preguntas sobre ello? No soy más que un ser diminuto, una mota en el universo. Los Forerunners estaban en armonía con el propósito mismo del universo, eran semidioses cuya inventiva pasó del ámbito de lo natural a lo sobrenatural o eso parece. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿Y quién soy yo en realidad? ¿Soy el profeta de la convicción interior? ¿O soy simplemente el San Siuun que en una ocasión llevó a cabo el pueril baile de la ola con los demás? ¿Profeta de la convicción interna está usted ahí? Mken se enderezó en su asiento, sobresaltado, haciendo que su silla antigravedad oscilara levemente sobre su campo gravitatorio. Al alzar la mirada vio que la pantalla situada encima de su zona de trabajo parpadeaba con el indicador de una llamada visual entrante mientras un mensaje verbal resonaba en el aire. Movió con rapidez los dedos sobre los resplandecientes interruptores holográficos para responder con la precisión de un hábito bien arraigado, y la imagen holográfica de Renaud apareció ante él. Llevaba puesta una túnica con filigrana de plata, y un collarín alto partido en dos de color cobre que no era como el de un jerarca, pero parecía insinuar su forma, como la réplica hecha por un niño del tocado de uno de aquellos altos dignatarios. Los grandes ojos oscuros de Renaud se entelleaban amenazadores. Sus fosas nasales estaban dilatadas como si fuera algún primitivo antepasado San Siuun de casa que olfateaba su presa. Vaya. Ahí está, convicción interior. Sí, Renaud, aquí estoy. Y aquí está usted. Exponga por favor lo que desea. Estoy ocupado estudiando. Un estudio de cosas sagradas. Pero quizá pueda dedicarme un minuto o dos, espero. Había un leve dejo de burla en sus palabras. Ken consideró la posibilidad de negarse. ¿Pero por qué buscarse problemas? Había que tener en cuenta el reciente nombramiento de Renaud para dirigir un absurdo ministerio recién creado. Seguridad preventiva. Por supuesto, Renaud. Muchas gracias, convicción interior. Esto no le robará mucho tiempo. Hay unas cuantas cuestiones y puede ser que una sea la solución al problema que presenta la otra. ¿Y qué problema es el que desearía plantearme, Renaud? Ah. ¿No debería planteárselo? Habla como si imaginase que mi estatus es el mismo que la última vez que nos vimos. No, no seguridad preventiva. Oí que era ahora ministro. Debería de haberle transmitido ya mi enhorabuena, pero me acabo de enterar. Felicitaciones. ¿Y bien en qué puedo ayudarlo? Ken deseaba hacer desaparecer el rostro de Renaud con una presión del dedo sobre el interruptor holográfico, como si aplastara un insignificante insecto quitinoso. Los recuerdos repugnantes. Pero respondió con la seña de, encantado de poder ayudar. Gracias, convicción interior. Iré directo al grano entonces. Ya sabe lo difícil, laboriosa, tediosa y embarazosa que puede ser una clasificación genética. No deseamos imponerle una, pero se nos informa automáticamente cuando se consulta el interfaz médico de cualquiera con respecto a un embarazo. Ken pestañeó. ¿De veras? ¿Y desde cuándo ha sido así? Bueno, es una medida reciente. No hace mucho se decidió que el nuevo ministerio era una buena idea, y llegados a ese punto la información preventiva fue aprobada. Preventiva. Como mirando hacia el futuro. Entiendo. ¿Alguien ha estado comprobando quiénes están embarazados y eso porque es de mi incumbencia? Porque ha sido su compañera. Ken luchó por mantener su ecuanimidad. No pierdas los nervios. ¿Y qué pasa con ello? No estamos en el registro de célibes. Sí. Respecto a eso, a algunos de nosotros que hemos estudiado esta cuestión, nos parece que usted podría muy bien haber estado en el registro salvo por algunos empujoncitos aquí y allá, quizá. ¿Está aduciendo corrupción? No lleva tanto tiempo como ministro. Es sorprendente que el poder se le haya subido a la cabeza tan deprisa. No. ¿No se le ha ocurrido que está efectuando una acusación muy grave? No lo acusó de nada, convicción interior. Pero... Y nada más, ya se lo chingaron, ya se lo van a chingar a mi compa. Yo únicamente considere cuál es la naturaleza del nuevo ministerio. Debemos intentar atajar los problemas antes de que echen raíces y crezcan. Esto significa que debemos tratar de encontrar esos problemas. Y esta búsqueda puede incluir analizar rumores. Incluidos rumores sobre usted. ¿Y aún así afirma que no me está acusando de nada? Nos limitamos a indagar. A lo mejor existe una sombra de sospecha. A lo mejor no, pero... Vuelvo a aseverarlo. No estoy en el registro de célibes. De modo que no se ha cometido ninguna fechoría aquí. Se nos permite tener progenie. No es de su incumbencia si mi compañera estudia la posibilidad de un embarazo. No efectuó la seña de... Uno se limita a pensar en voz alta. Ya, pero uno puede, si existen razones suficientes para la sospecha, ser añadido al registro de célibes en cualquier momento, convicción interior. ¿Y es por eso que ha contactado conmigo? ¿Por qué puedo esperar que se abogue por esta esta mancha en mi reputación? Ken hacía un gran esfuerzo para mantenerse sereno e inmóvil. No permitiría que este canalla lo viera con las papadas bamboleándose furiosas. Pero convicción interior, nadie ha decidido abogar por algo así. Desde luego, habrá que reunir información. Efectuar interrogatorios. ¿Quién sabe hasta dónde nos podría llevar? Incluso aunque no se encontrara nada, la investigación por sí sola es una mácula en la reputación. Ya sabe cómo son los nuestros, tan proclives a sacar conclusiones precipitadas. Los rumores se redoblarían y reproducirían y multiplicarían. No parecía de lo más complacido con su ocurrencia. Todo esto es presión colocada sobre mi cabeza. Hay algo que quiere de mí. Exponga el asunto que realmente lo trae aquí. Tengo trabajo que llevar a cabo. Es usted perspicaz. Lo digo sin confirmar ni negar su suposición. Sin embargo, convicción interior, por casualidad si hay algo que queremos que haga por nosotros. ¿Queremos? Sí. De hecho, el plan procede de su eminencia evocación excelente, y de mí mismo de un modo más humilde. El jerarca. El sumo profeta de la evocación excelente. ¿Aprueba el este este chantaje? ¿Esta extorsión? ¿Qué? ¿Lo estoy oyendo bien? ¿Acusaría a excelente de extorsión? Espero que no. Convicción interior. Ken rechinó los dientes. No, qué feo, bro. Es que la cosa aquí también está en que... O sea, repito, los profetas eran muy corruptos. Siempre era como de... Ah, este... Hola, bro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Qué cuenta la familia? No sé qué. Y empezaban a decirse eso. De que, oye, pues escuché por ahí. Un pajarito me dijo que no sé qué. Y empezaba a contarle el chisme. Y de que, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, güey? Déjame en paz. ¿Qué quieres? Y así, güey, o sea, así eran esos güeyes. Siempre, siempre sacaban sus trapos sucios para sacar provecho de eso. Quería decir, una extorsión directa necesitaría valor, de modo que tal vez sería ciertamente improbable ya que excelente es un pusilánime, es alguien que compite por el poder cuando otros no están mirando. En lugar de ello, se limitó a preguntar, ¿qué es ese algo que quieren de mí? ¿Sí? Simplemente queremos que conduzca un equipo clandestino a Jajurcom. Donde obtendrá cierto objeto y a hembras genéticamente sanas para finalidades reproductoras. Mken se quedó helado. No puede hablar en serio. Ya le dije lo que pensaba de ese plan abyecto la primera vez que lo propuso. Sí, lo recuerdo con claridad. Me humilló delante de los jerarcas. Vaya. Ya entiendo. Y ahora esto es el pago, vengarse de esa vergüenza. Quizás si haya un elemento de, como dice usted, pago. Las fosas nasales de Ren no volvieron a ensancharse y sus ojos se entornaron. Pero le diré que se han desechado planes de secuestro. Se ha decidido que cogeremos solo aquellas hembras que quieran venir por su propia voluntad a suma caridad. Hemos enviado ojos a nuestro planeta, y se ha localizado un poblado donde creemos que obtendremos candidatas bien dispuestas. Un lugar llamado Kreyum. Se mostró un mensaje holográfico a ciertas hembras. Y hay algo más. A poca distancia existe un lugar llamado la Gruta de la Gran Transición, en la que podríamos hallar la mismísima visión purificadora del sendero sagrado. Y con ella una luminaria. Mken lanzó un resoplido. No existen pruebas de que la visión purificadora exista realmente. Hay... Las luminarias, si no mal recuerdo, son... Este... A ver, ¿cómo se dice esto? Eran como artefactos Forerunner que guiaban a otros artefactos Forerunner que te decían Oye, compa, guacha, si te vas por acá, y luego para la izquierda, y luego para la avenida, y luego a la derecha, y llegas ahí al artefacto Forerunner, ¿no? Entonces las luminarias eran eso, eran artefactos que ayudaban a localizar artefactos y tecnología Forerunner. Hay muchas historias sobre tal artefacto sagrado, pero no se ha encontrado ninguno. No obstante, las anotaciones de los que sirvieron en el Read Note antes de su partida mencionan la posibilidad de que la reliquia se halle en un lugar concreto de Jajurcom. Al parecer recibieron una señal sagrada a través de la luminaria de la nave. Si la reliquia está realmente allí, proporcionará una trascendencia adicional una afirmación sagrada que es muy necesaria en estos tiempos de confusión espiritual que han seguido al mandamiento de unión. Indudablemente, gran parte de aquel discurso sobre tiempos confusos era Rno parafraseando a Evocación Excelente. Rno no dedicaba ningún tiempo significativo a meditar sobre nada que fuera espiritual. Muy bien, envíe en su expedición. Pero no hay necesidad de involucrarme. Ah. Pero sí que la hay. De hecho hay dos razones. La primera, que necesitamos sus conocimientos con respecto al planeta. Es improbable que yo posea información práctica sobre nada que pudiera aplicarse a una expedición como esa, pero sí que tiene lo que necesitamos. La interrupción de Rno fue una injuriosa infracción del protocolo, pero este siguió hablando con tibieza. Ha estudiado la zona en cuestión, profeta de la convicción interior. Sabe muchas cosas sobre el extremo sudeste de Rescolá. ¿Rescolá? El corazón de Mken palpitó con fuerza ante el célebre nombre. Una zona que se rumoreaba contenía muchas reliquias sin descubrir. Resultaba casi tentador. Pero absurdo. He estudiado los mapas topográficos, los datos más recientes que pude desenterrar, dijo. Pero hay mucho que no sé. Con todo sigue siendo el más adecuado y el elegido por evocación excelente para dirigir el destacamento de apropiación. Así es como lo llaman. Vaya eufemismo torpe para un saqueo. Puede que tengamos que matar sanciudums para conseguir hacernos con reliquias y llevar a cabo este supuesto reclutamiento. ¿Matar sanciudums, convicción interior? Pero si son estoicos, esos a los que se refiere. Herejes. Tienen suerte de perder sólo a unas cuantas de sus hembras y una reliquia. Y, sencillamente, nosotros debemos reproducirnos. El registro de célibes, la poca frecuencia de nuestros ciclos de fertilidad hace en que nuestra población mengüe. Si los sangueilis se dieran cuenta de lo reducida que es nuestra población, podría envalentonarlos para reconsiderar su lealtad. En ese caso, ¿por qué no limitarse a relajar el registro de célibes? Fue creado por una razón. Es necesario impedir que nuestra genética derive hacia la degeneración, convicción interior. Tenemos motivos para creer que los estoicos, al menos, están genéticamente sanos. Son más numerosos y no es probable que padezcan de endogamia. Y además, la visión purificadora del sendero sagrado tiene un valor incalculable. Tenemos que asegurarnos de que los sangueilis son realmente reales, que se han convertido de verdad. El brillo de una reliquia sagrada como esa erradicará toda duda e inevitablemente los unirá más a nosotros. ¿Y si me matan? ¿Acaso supone, no, que los sansiwoums estoicos de nuestro planeta natal no nos detectarán? ¿Que permanecerán alegremente al margen mientras raptamos a sus hembras y nos largamos con ellas? No supongo nada de eso. Esperamos poder evitar el combate e evitar por completo ser detectados. Pero no podemos estar seguros de ello. Usted ha estudiado Jajurcom a distancia. Y no carece de experiencia militar. Irán clandestinamente y escaparán con el mismo sigilo. Lo más probable es que no lo maten. Si lo hacen, dudo de que su eminencia el profeta de la evocación excelente vaya a sentirse profundamente entristecido. Me siento conmovido, replicó Mken en tono árido. Y encontrará otro a quien enviar. El plan seguirá adelante, no obstante. Ahora, profeta de la convicción interior, debería prepararse para partir en dirección a Jajurcom con toda celebridad. Capítulo 4. El refugio. Un mundo escudo foreruner desconocido 850 AC. La era de la reconciliación. Soln pareces preocupada, casi desdichada. ¿Qué te ha contado la voz voladora? No me siento desdichada pero tal vez sí un poco trastornada por algo que Enduring Bias dijo del modo en que la sangre que hierve se alborota en un caldero. Usa cerró las mandíbulas en una sonrisa sangueili. Le gustaba el modo en que Soln se expresaba. Siempre con un toque poético. Era una de las cualidades que le habían granjeado su cariño. Cuéntame qué hace que tu caldero borbotee, entonces. Paseaban por un lugar que Soln llamaba el Jardín de Usa. Era un accidentado entorno arbóreo en la estructura secundaria del mundo escudo, muy por debajo del cielo metálico, la elevada superficie protectora, concava desde este lugar de vistas privilegios bajo ella. Enduring Bias les había comunicado que los Forerunners construyeron la cubierta para proteger este mundo de más de una clase de peligro y que poseía más de una clase de protección. Había plantas de distintas formas, aquí, algunas retorcidas, otras parecidas a congelados estallidos de bombas, y corría una brisa artificial que susurraba desde afloramientos de piedra gris y dorada. Usa experimentaba un gran consuelo al caminar con Soln por un lugar como aquel. De algún modo, era como viajar con ella a través del paisaje de su vida juntos. Al fin y al cabo, ella era su compañera, la ponedora de huevos, aunque su hijo Osis, que había muerto en combate, fue el único fruto hasta el momento de aquella apuesta, e incluso cuando Usa tenía que entrar en combate, ella estaba siempre presente en sus pensamientos. Por fin, Soln dijo. Enduring Bias, Usa, me ha contado que este mundo realmente tiene un potencial oculto. Este es el último de muchos mundos escudo creados, una producción que al parecer finalizó prematuramente. Tenía una configuración de seguridad, una posibilidad de sobrevivir incluso aunque se hiciera pedazos, que era algo que los otros no tenían. Pero este era especial. Solo que la necesidad de disparar los grandes anillos, apareció antes de que pudieran completarlo. Así pues es como supusimos. ¿Cómo en meta-análisis? Sí. Enduring Bias afirma que, activado como es debido, este mundo puede desensamblarse a sí mismo y sus diversas partes pueden sobrevivir. ¿Puedo ofreceros una visualización? Preguntó la inteligencia artificial, en un tono apacible, dejándose caer desde lo alto. La máquina voladora descendió un poco más, entre zumbidos, y fue a situarse frente a ellos, como si deseara mostrarse amigable, las tres lentes titilando. Usa gruñó interiormente e inquirió. ¿Nos estabas vigilando desde ahí arriba? ¿Nos seguías? Por supuesto, Usa Xeyus. Estoy aquí para supervisar este mundo, al fin y al cabo, respondió Enduring Bias con aquella juguetona despreocupación en su tono que siempre irritaba a Usa. Usa sabía muchas cosas sobre las creencias del Covenant. No había desechado sus enseñanzas a la ligera. Había oído, mediante escuchas de las transmisiones de suma caridad, que los San Siu Oums tenían una inteligencia artificial dañada bastante parecida a ésta, un dispositivo pensante que llamaban el oráculo. Se rumoreaba que permanecía casi siempre callada, transmitiendo sólo de vez en cuando claves sagradas. Pero Enduring Bias, aunque capaz de fantásticas proezas de cálculo intelectual, parecía carecer de trascendencia. En opinión de Usa carecía de una auténtica dignidad y, desde luego, de poderes de adivinación. Todo lo cual era una prueba más de que el Covenant se equivocaba. No pasa nada, esposo. Enduring Bias ha elegido trabajar con nosotros ahora, dijo Sool tocando el brazo de Usa. Eso me ha asegurado él y yo le creo. Él. Su voz me parece masculina. Sí, Enduring, por favor, proporciona una visualización. A menos que se le permite mostrar la imagen aquí, Usa. Su esposo echó una ojeada alrededor. Parecían estar totalmente a solas. Sí, al instante, un asteluz azul hendió el aire para bosquejar una imagen holográfica ante ellos. Una esfera tridimensional que brillaba tenuemente. Era aquel mismo mundo escudo, el refugio, como lo llamaban sus seguidores, tal y como se vería desde el espacio. Aquí podéis ver el escudo 0673, que habitáis ahora, anunció Enduring Bias. Se me trajo aquí poco después de su finalización, pero antes de que fuera puesto a prueba. Cuando se usaron las instalaciones de los anillos, nadie regresó a buscarme. Decidí que estaba solo. Motivo por el cual fue posible acceder a mi sistema de priorización y control, pues yo estaba, como diríais vosotros, sin nada que hacer, sin un propósito claro. Tras la activación, no hables tanto de ti, habla más sobre este mundo escudo, lo apremió Sobol. Espera, intervino Usa. Las instalaciones de los anillos. ¿Sabes dónde están esos anillos? Esa información fue borrada de mi memoria cuando me trajeron aquí. Había cuestiones de seguridad involucradas. Solo dispongo de una información parcial sobre los anillos. Se eliminaron muchas cosas. Es muy desagradable tener una laguna en la mente. No lo recomiendo. Siempre vas a parar a esa laguna y sondeas y no encuentras nada donde debería haber algo. Siempre me ha parecido que... Intenta no apartarte del tema, indicó Usa, te pido disculpas. Muchos milenios aquí, sin nadie con quien conversar, me han vuelto demasiado charlatán y puede que un poco senil, si el término puede aplicarse a una máquina. ¿Qué sabes sobre los anillos y los mundos escudo? Preguntó Usa, rechinando las mandíbulas con exasperación. Solo lo que os he contado antes. Que los anillos emanaban una energía particular que destruiría la vida consciente, y sin embargo la emanación estaba en cierto modo pensada para proteger la biodiversidad de toda la galaxia. De no sé de qué. Me temo que esa información estaba almacenada en lo que ahora es una de mis lagunas. ¿Pero qué sabes del denominado Gran Viaje? Ese término no me es específicamente familiar. Sol miró a su esposo. Pensaba que no creías en el Gran Viaje. No lo hago, le aseguró Usa. Pero a lo mejor los Forerunners sí creían. Fueron a alguna parte, al fin y al cabo. Solo pensaba que si podía probar que el Gran Viaje es un mito, que las instalaciones de los anillos tenían un propósito distinto, el de actuar como armas, según sospecho. Entonces a lo mejor podríamos arrancar a algunos de los imbéciles que hay en Sanghelios de las garras del Covenant. ¡Ah! exclamó Enduring Bias. Me temo que la información concerniente a tal obra estaba guardada en partes de mi memoria que... Sí, sí, lo interrumpió Usa, que ahora son lagunas. Sigue pues muéstranos la visualización del metapropósito del mundo escudo. Eso es coser y cantar. El mundo escudo del holograma tenía junturas en la estructura metálica. Las junturas, mientras Usa y Soul observaban, empezaron a dejar escapar luz. Un resplandor blanco pareció correr a toda velocidad por cada una de ellas, bosquejando todos los segmentos que componían la estructura. La luz aumentó en intensidad y luego las líneas de las junturas se separaron aún más. El mundo escudo pareció estallar a cámara lenta, como si la enorme esfera metálica hubiese estado construida con piezas tridimensionales de un rompecabezas y una hueste de manos invisibles. Estuvieran desgajando aquellas piezas unas de otras, moviéndolas, todas a la misma velocidad. Desde el centro del mundo semiartificial hacia el exterior. Parecía a la vez tanto una explosión lenta y fluida como un desmontaje perfectamente calculado. Esto está sucediendo mucho más despacio de lo que sucedería en tiempo real, explicó Enduring Bias. Observaréis que se liberan parte de la atmósfera y de los fluidos, al menos en apariencia. Por consiguiente, sí que parece una explosión auténtica. Dentro de los componentes herméticos del mundo escudo, la atmósfera permanece. Y a partir de ahí, los componentes se trasladan a la siguiente órbita exterior que, como recordaréis, está compuesta en su mayor parte de asteroides. Los componentes permanecerán en comunicación. De todos modos, no puedo manifestar con certeza que este proceso funcionará. Nunca se probó, y a estas alturas la maquinaría podría tener fallos. Así pues si lo probásemos. ¿Con qué propósito? ¿Por qué tendríais que querer probarlo? Preguntó Enduring Bias. No sé si querría hacerlo. Pero tengo mis razones para considerarlo una posibilidad en algunas situaciones concretas. ¿Pero podría acabar mal? ¿Resultar letal? Por supuesto. El resultado podría muy bien ser negativo. Yo calcularía que hay un 49% de probabilidades de que el resultado fuera letal para todos los organismos biológicos de este mundo. Tras un momento, añadió alegremente. ¿Lo probamos? Siento curiosidad por saber si funciona. No, gruñosa. No lo intentaremos. A menos que nos veamos forzados a hacerlo. Suma Caridad 850 AC La Era de la Reconciliación Gran jerarca, profeta de la evocación excelente, es un honor insoportable para mí estar aquí. Una interesante lección de palabras, convicción interior, dijo excelente, haciendo aletear los dedos en un antiguo gesto que quería decir. ¿Qué significa esto? Mken había organizado la reunión, pensando que quizá todos los jerarcas estarían presentes para intentar disuadir la evocación excelente de la misión. Pero a juzgar por el escenario y la actitud del jerarca, excelente parecía haber adivinado sus intenciones. Estaban en la sala de la orientación sagrada de los Anciudums, donde el jerarca había colocado su elegantemente articulado trono antigravedad sobre una tarima, de modo que contemplaba a Mken desde una posición elevada. Estaba un tanto repantigado, expresando inconscientemente, le daba la impresión a Mken, el ancestral exceso de confianza de los que gobiernan y de los que aspiran a un gobierno más amplio. El dorado manto bifurcado centelleaba bajo la iluminación ambiental del enorme vestíbulo. Encima de su cabeza podía verse el símbolo de los siete anillos en la disposición de Santidad proyectado en un holograma. Un único anillo resplandecía desde su corona en el centro de la frente. Por supuesto, todo este simbolismo tenía como objetivo intimidar al profeta de la convicción interior, como también lo tenían los guardas élites que permanecían de pie, totalmente armados y ataviados con corazas relucientes, a cada lado de la tarima. El jerarca estaba sentado en el centro de la plataforma. Cuando los otros jerarcas estaban allí, excelente acostumbraba a sentarse a la derecha. Antes de que prosiga, oh, evocación excelente. Dijo Mken con una mansedumbre ficticia, debería esperar a que lleguen los otros jerarcas. Sabía perfectamente que excelente había reservado la estancia, por así decirlo, sólo para él y su séquito personal, que a los otros dos jerarcas no se los había informado de la reunión. Pero Mken quería recordarle a su interlocutor esta violación del protocolo. Eso no será necesario. Los otros jerarcas han sido informados en detalle sobre la expedición de restauración genética, respondió excelente con un pomposo ademán despectivo. Rno entró flotando en la enorme estancia, avanzando deliberadamente con majestuoso aplomo, como para deleitarse en el reflejo del resplandor de la autoridad del jerarca. Vaya, ya está usted aquí, ministro, dijo excelente con voz melosa acompañada de una demanda y ya era hora, aunque transmitido con jovialidad. ¿Ha consultado con el capitán de la nave? Lo he hecho, gran y sagrado jerarca, respondió Rno, efectuando una genuflexión. Todavía están cargando y habituallando la nave, pero prevé estar listo dentro del ciclo de este día. Pero, en este momento excelente volvió la engañosamente afable mirada hacia Mken, ¿está listo nuestro profeta de la convicción interior? No puedo estar realmente preparado, jerarca, para una tarea en la que no tengo puesta ninguna confianza. Solicito una consulta con todo el triunvirato de jerarcas, de modo que pueda serles de ayuda para elegir a otro candidato para la expedición. Si, desde luego, el triunvirato aprueba evocación excelente se hirvió en su asiento, el largo cuello retrocediendo igual que una serpiente a punto de atacar. Mken es crea ven. El uso del nombre original de Mken tenía por misión poner al profeta de la convicción interior en su sitio. ¿Debo entender que está acusando a un jerarca de la búsqueda sagrada de infringir el protocolo del consejo? Rno emitió una risita complácida ante la reprimenda. Mken controló su ira. No quiero dar a entender nada parecido, jerarca. Me limito a sugerir que el propósito de este viaje es indigno de nosotros y no es necesario. Ya va siendo hora de reconsiderar la necesidad de un registro de célibes. En lugar de una expedición disparatada y peligrosa, examinemos. Excelente dio un puñetazo sobre el brazo de su trono antigravedad, provocando accidentalmente una lluvia de imágenes holográficas aleatorias y que su silla girara sobre sí misma una vez en el aire. Mken se habría reído, pero de hada la situación lo consideró desaconsejable. Al fin y al cabo son sansiudums, dignos de respeto por ser nuestra gente, aun cuando. Aparentando que el giro en redondo del trono no había tenido lugar, aunque incluso Rno tuvo que reprimir otra risita ante el espectáculo, evocación excelente blandió un dedo acusador ante Mken y proclamó. ¿Ha olvidado usted que estos denominados estoicos se han apropiado de nuestro planeta natal, Jajurcom, que se lo han robado a los mártires sagrados? Es un acto de liberación, no de rapto, obtener hembras de ellos. Así como la visión purificadora del sendero sagrado, la iluminaría asociada con ella. Estas cosas por sí solas justifican la tentativa. Si tal vez pudiéramos involucrar a los otros jerarcas excelente, efectuó un veloz gesto irascible que rara vez se usaba. Su significado era, calla o calla para siempre. No quiero oír nada más de esta casuística política. El triunvirato ha convenido en que yo tengo que supervisar una renovación del plantel reproductor. No se especificó el método por lo tanto, lo especificaré yo mismo. Excelente pareció caer en la cuenta de que se estaba poniendo en evidencia que el tirano rabioso que era el auténtico evocación excelente prefería la apariencia de un sanziúm melancólico e ingenioso poseedor de una sutil sabiduría. Volvió a recostarse en el trono y acarició distraídamente el pelo de una de sus papadas. Me ha alterado. No toleraré más insubordinaciones. Aquí están mis condiciones, profeta de la convicción interior, su voz resumaba burla cuando utilizó el título. Puede elegir. Se lo someterá a una investigación rigurosa, conscienzuda, y tal vez no del todo imparcial sobre su exclusión del registro de célibes, una exclusión que creo que fue acordada fraudulentamente, y padecerá las consecuencias legales o encabezará esta expedición a Janjurcom. Con el debido respeto, gran jerarca no soy precisamente un comandante militar. Lamento disentir. Combatió en el planeta azul y rojo y en otros lugares durante la guerra. No tenemos a nadie más disponible aquí con tal experiencia. Usted supervisó purgas y la apropiación de recursos. Eso fue hace mucho. Silencio. Se acabó el hija. Ken inspiró larga y profundamente. Luego se resignó ante lo inevitable al mismo tiempo que efectuaba una reverencia ante evocación excelente. Encabezaré la expedición imbuido por el entusiasmo de servirlo, gran jerarca. Estupendo. Váyase y prepárese para partir tan rápido como pueda. No diga ni una palabra sobre esto a nadie. Luego preséntese en la plataforma de lanzamiento 33. Ya se ha escogido a su personal. Incluidos los élites, Miss Angelis, que envío con usted. Respetuosamente, evocación excelente, será necesario que prepare un plan. Inspeccionar el estado de nuestro planeta natal, elegir el lugar preciso. Una vez más le está dando largas a esto. El estudio está basado en datos sólidos obtenidos por nuestros servicios de información. El plan se concibió mediante modelos específicos. Se ha llevado a cabo todo. De todos modos, es usted libre de pulirlo sobre la marcha. Ahora salga de mi vista y prepárese para partir. Ken efectuó un gesto de pleitesía y se dio la vuelta. Mientras hacía flotar su silla por delante de Rno, oyó como excelente comentaba con Sorna. Rno refresqueme la memoria. ¿No lo acusó en una ocasión este mismo profeta de la convicción interior de ser un idiota caprichoso cuando sugirió usted una misión para obtener hembras de los estoicos? Pues sí, sí lo hizo, gran jerarca. ¿No es una ironía deliciosa que ahora deba él encabezar tal misión? Oh, estoy totalmente de acuerdo. Río entre dientes Rno, mientras Mken hacía pasar su silla a través de la entrada. Lo encuentro delicioso en extremo. Mken, dijo el jerarca desde detrás de él, recuerde que nadie en absoluto debe estar enterado de esta misión salvo aquellos que deben acompañarlo. Convicción interior se detuvo y se volvió a medias. Muy bien, gran jerarca. Pero cuando regresemos, sin duda entonces deberemos. Sí, sí, una vez que haya sido completada y estén de vuelta, alcanzado el éxito, entonces lo haremos público. El éxito protegerá a la misión de las críticas que pudieran esperarse. Ahora, váyase y ocúpese de que sí sea un éxito. Mken hizo una demanda de obediencia jubilosa y abandonó lentamente la habitación para conservar toda la dignidad que le quedaba que era bien poca. Tras abandonar la sala, paró en una burbuja de observación, dirigiendo la silla a una ventana que daba al púrpura emborronado de una nebulosa. Salir ahí fuera y regresar a Janjur como había soñado con ir allí toda su vida. Pero bajo estas circunstancias no, los estoicos no carecían de recursos militares propios. ¿Qué posibilidades tenía de regresar con vida de una misión así? Le pareció que las posibilidades eran muy pobres, y lo más probable era que muriera allí, lejos de su amada compañera, sin conocer jamás a su hijo. Era un completo disparate. Capítulo 5. Suma caridad. 850 AC. La era de la reconciliación. Sobre la sangre de mi padre, sobre la sangre de mis hijos, con cada latido de cada corazón de mi pecho juro defender el Covenant. Bajo la dirección del San Siu un conocido como Orno, un explorador sangueili conocido como Vilktame, recitó el juramento junto con los otros sangueilis antes de pisar la corbeta Vengeful Vitality, la nave que los llevaría a Janjur con bajo el mando del profeta de la convicción interior. A Vil el juramento siempre le resultaba emocionante, pero más tarde, si pensaba demasiado en ello, se sentía incómodo. Notaba un sabor amargo en la boca. El Covenant era relativamente nuevo, y el mandamiento de unión había sido redactado no hacía tanto tiempo. Y seguía vivo en la memoria que los sangueilis habían luchado contra los ansiums. ¿Cuántos de sus tíos, primos, hermanos de Nidada, habían muerto bajo las descargas abrazadoras del rey Adnoug? Y sin embargo servía a estos mismos ansiums. ¿Rendición? No fue una rendición, los sangueilis no eran capaces de imaginar el deshonor de algo así. No, fue una alianza y la salvación de sangueilis. Sin embargo, ahí estaba aquel sabor amargo dentro de sus mandíbulas cuando pensaba en los que habían caído. De poder hablar, acusarían a los sangueilis vivos de haber sobrevivido sin nobleza. Y aún se daba una ironía más cruel. Vil vivía sobre un gran pedazo de lo que en una ocasión había sido Janjurcom. Era el planeta natal de los ansiums, el hogar de aquellos que habían aniquilado a tantos sangueilis. La enorme masa de piedra y tierra, aproximadamente equivalente a dos montañas, que el rey Adnoug se había llevado con él al alzarse de Janjurcom, había sido retirada de la Kaysip y le habían dado la forma de un asteroide. Iba a ser los cimientos del auténtico pedestal de suma caridad. Y ya se habían cavado alojamientos laberínticos en su interior, construcciones subterráneas herméticamente cerradas parecidas a fortalezas, estancas y casi autosuficientes, en las que vivían sangueilis que servían como guardias, como protectores de los ansiums. Había seis guerreros sangueilis adiestrados, y su comandante Trotangil, entrando de uno en uno en la corbeta de la plataforma de lanzamiento. Justo antes de penetrar en la cámara estanca, la mirada de Bill recorrió las vastas líneas curvas de la iridicente corbeta indetectable. La conformaban dos gradas unidas, la parte central hinchada como un reptil sangueilis justo después de que la criatura hubiera engullido viva una babosa saltarina, como si algo enorme no estuviera aún totalmente digerido en su tripa. Como en todas las naves Covenant, basadas sin excesivo rigor en una poco clara selección de diseños foreruners, había algo orgánico en sus líneas. Emulaba las formas ondulantes que se pueden encontrar en la naturaleza. Justo en su interior, flotando animadamente de izquierda a derecha, en alguna misión relacionada con la ingeniería, había un Uragoth, un ser que desafiaba el contraste entre máquina y organismo biológico. La criatura, no se las podía denominar una especie, pues no habían evolucionado, había sido creada artificialmente, se decía, por los foreruners, que las construyeron con nanocelular complejidad para ser mecanismos de reparación y mejora, para actuar como ingenieros de mantenimiento de los dispositivos conocidos en la actualidad como reliquias sagradas. La cabeza sinuosa de un Uragoth podría recordar ligeramente la de los Anciudums, a Bill por lo menos se la recordaba, pero aquellos organismos ingenieros poseían tres nódulos sensoriales parecidos a ojos a cada lado de sus cabezas. Un enorme racimo de traslúcidos sacos rosas y morados repletos de gas, algunos para elevarse, otros para propulsarse y el resto para transportar suministros químicos, se encorvaba por encima de la cabeza de la criatura. Dos ligeros tentáculos exploratorios anteriores chasqueaban veloces al frente. La punta de cada tentáculo estaba articulada en forma de cilios, microscópicamente finos en los extremos para trabajar con interfaz electroenergéticos y otros equipos. De su faldellín, en la parte inferior, emergían otros cuatro tentáculos con los que trabajar. Las dóciles criaturas parecían no desear otra cosa que comida y trabajo y no habían ofrecido resistencia al ser domesticadas por los Anciudums. Al parecer el Uragog acompañaría a la expedición, y Bill había trabajado con la criatura antes en más de una ocasión. Lo reconoció por el singular moteado de sus sacos de aire. Este Uragog era conocido por el nombre de flota cerca del techo, y además de comunicarse mediante configuraciones de los tentáculos, era capaz de comprender algunas señas hechas con las manos y ciertos distintivos holográficos. Que el Uragog formara parte de la tripulación era algo bueno, ya que flota cerca del techo era eficiente, y Bill siempre hallaba que su presencia resultaba curiosamente reconfortante. Tal vez eran una presencia tranquilizadora porque los Uragogs no tenían segundas intenciones, solo llevar a cabo reparaciones, mantenimientos, seguir instrucciones y cosas parecidas. Aquellas criaturas eran casi inquietantemente dignas de confianza. Tras pasar de la cámara estanca al interior de la nave, Bill vio al San Siu un líder conocido como Convicción Interior sentado meditabundo en su silla antigravedad al pie de la rampa que ascendía hasta el puente de la corbeta. Un senescal armado detrás de él vigilaba a los sangueilis de cerca. Renault, el ministro de la seguridad anticipada, no tomaba parte en el viaje, pero había varios San Siu Oums más en la corbeta indetectable. El capitán, llamado Verbum, el oficial de comunicaciones, Sprog, y un artillero llamado Mleer. Pero la nave estaba equipada para actividades clandestinas, no para batallas espaciales de importancia, y a Bill se le pasó por la cabeza que él y los otros sangueilis superaban en número a los San Siu Oums, quienes, al fin y al cabo, servían de poco en el combate cuerpo a cuerpo. En la mente de Bill parpadeó una fantasía de motu proprio. Se imaginó a él y a sus camaradas sangueilis apoderándose de la nave, matando a los San Siu Oums y regresando con la corbeta a Sanghelios para instalarse en secreto en alguna zona remota de aquel mundo, o quizá en una de las lunas. El guerrero sangueilis sintió avergonzado de sí mismo al instante. ¿Cómo podía imaginar algo así? Había hecho un juramento, muchos juramentos, un puñado bien atado de juramentos vinculantes, sobre defender el Covenant. Había ligado su alma al Covenant a través de aquellas promesas. ¿Cómo podía imaginar siquiera él rebelarse? Debo reformar mi modo de pensar o entregarme por traición. No debía volver a tener más fantasías de aquella especie. Bill llevó su equipaje y rifle de energía dirigida a las dependencias de la tripulación, guardándolos bajo una cama mientras se preguntaba si, después de todo, acabaría muriendo en el suelo alienígena de Janjurkom. Que tenían alguna clase de misión allí era algo que se rumoreaba en el cuartel. La información le sería dada cuando estuvieran en órbita alrededor de su punto de destino. ¿Pero cuál era, y por qué la nave viajaba sola a un mundo que se sabía plagado de apóstatas hostiles? No lo sabía nadie a excepción de los Ansiums. El refugio. Un mundo escudo foreruner desconocido 850 AC. La era de la reconciliación. Terza tuvo que regresar a la sala de las columnas de cristal para recuperar su cámara de escanio. La había olvidado allí en su prisa por salir pitando a tomar su comida del mediodía. Lo que comían eran principalmente verduras locales, bastante pasables, y un poco de carne artificial. Esto último procedente del generador de proteínas que habían llevado con ellos desde Sanghelios. El puré de proteínas era muy poco atractivo, pero Terza era joven y su apetito voraz. Existía un surtido de fauna de pequeño tamaño deambulando por el mundo escudo, y a algunos Sanghelios les habían asignado la tarea de usar analizadores y descubrir si se podía comer su carne sin peligro. Los Sanghelios tenían muchas esperanzas de poder conseguir carne fresca, y pronto. Terza necesitaba la cámara en la siguiente habitación programada para ser evaluada. No había servido de gran cosa en la estancia de las columnas de cristal, donde los enormes pilares transparentes, si bien a todas luces cargados de vibrante energía, se habían resistido tosudamente a ser escaneados o analizados. Habría que llamar a Enduring Vias para que los identificara, había dicho Sol. Y ahí estaba Enduring Vias en aquellos momentos, por delante de él, flotando entre dos columnas. Debía de estar allí para confirmar el uso que tenía la estancia. El planeta escudo era inmenso, y era ya bien conocido que Enduring Vias había perdido parte de su memoria. Curiosamente, de la máquina parecía emanar una imagen del refugio, del mundo escudo mismo, visto desde el espacio. Y ésta farfullaba para sí en una lengua irreconocible mientras emitía aquella imagen. ¿O era una holografía? Terza empezó a dudarlo cuando la IA voladora pareció hacer que la imagen estallara. Luego que volviera a unirse. Luego que estallara otra vez Terza no estaba seguro de si tenía autorización para hablar con Enduring Vias. Él no era más que un joven Sangheili, y Enduring Vias era una reliquia foreruner viviente, un objeto sagrado, y tan solo Solnius ahí, tal vez Ernica el desfigurador, le hablaban, hasta donde Terza sabía. Pero él sentía curiosidad además de las ganas de saber propias de los jóvenes, y no pudo resistirse a aquella oportunidad, ya que no había nadie más por allí. ¿Has identificado el uso de esta habitación? Preguntó, acercándose. Ah. Enduring Vias giró en redondo para mirarlo, con los tres lentes azul eléctrico brillando en dirección al Sangheili. Estaba tan absorto en el modelado externo que no me di cuenta de que entrabas. Realmente debo realinear mis analizadores periféricos. Tengo mucho trabajo que hacer conmigo mismo. He estado teniendo problemas con el modelado visual interiorizado y encuentro que la proyección da mejor resultado ahora. ¿Cuál era esa lengua en la que hablabas? Preguntó Terza. He desarrollado la costumbre, aquí, durante estos milenios, de conversar conmigo mismo mientras trabajo. Tiendo a usar la lengua de los creadores. ¿Puedo serte de ayuda? ¿De ayuda? A mí. Terza se sintió tentado. A lo mejor podría preguntarle a Enduring Vias cuál era la verdad sobre los Forerunners. ¿Los había conocido? ¿Eran realmente dioses? ¿Criaturas sobrenaturales? Si era así, ¿cómo es que parecía haber un sistema de eliminación de residuos biológicos aquí? ¿Es que existieron residuos biológicos sagrados? Pero una pregunta más apremiante le vino a la mente. ¿Estabas creando imágenes de este mundo estallando? Sí y no. ¿Puede ser eso una respuesta? Sí y no. ¿No has advertido nunca que muchas cosas son un caso a la vez de afirmación y negación? De hecho, los sistemas informáticos primitivos tienden a desarrollarse utilizando códigos compuestos de sí y no, 1 y 0, 1 1 1 0 1 1 0 0. Y la estructura misma del universo podría decirse que es una fluctuación entre sí y no si consideramos efectos cuánticos en la presencia de partículas, y el impulso original de, ¿pero qué hay de la imagen? La del planeta siendo destruido. En cuanto a eso, tu líder, Usak Seyus, me pidió que explorara la viabilidad de activar el Gran Desensamblador. Los procesos que sigue podrían ser vistos como una especie de explosión, pero no es una explosión auténtica, sino más bien un desensamblado ordenado. No obstante, existe inevitablemente un añadido de caos. ¿El Gran Desensamblador está relacionado con esta habitación? Efectúas un salto intuitivo admirable, puede ser que sea el resultado de un cálculo de la conciencia subordinada. ¿Sí? Esta habitación es efectivamente la que genera la energía y encausa el proceso de desensamblaje. Yo estaba aquí asegurándome de que el proceso podía seguir adelante si era necesario. Ejecuté un modelo para comprobar la producción de energía con mis proyecciones de un desensamblaje completo. Afortunadamente, un desensamblaje total de este mundo parece del todo posible. Eso es una buena noticia. ¿Pero por qué tendría que querer usar ese desensamblaje? No me ha informado sobre el propósito subyacente en su petición. ¿No nos mataría a todos si lo hicieras pedazos en el espacio? Bueno, eso es otra pregunta que, si bien no tiene una respuesta afirmativa o negativa, se responde mejor con un puede y puede que no. Ya entiendo. Terza sintió un escalofrío en las mandíbulas y a lo largo de la columna vertebral. Tengo que priorizar ahora y abandonar tu siempre tan agradable compañía. Sol me ha transmitido su deseo de verme. Buenos algoritmos para ti, joven Sangheili. Y Terza contempló con creciente pavor como Enduring Bias se alejaba volando, conversando de forma críptica consigo mismo al mismo tiempo. Nave Covenant Vengeful Vitality cerca de suma caridad. 850 AC La era de la reconciliación. El Vengeful Vitality zumbaba con energías apenas controladas mientras se preparaba para generar un portal de sli espacial. Nken, el profeta de la convicción interior, percibía como la potencia encadenada de la nave vibraba bajo su silla mientras se aproximaba a la cubierta de despegue posterior. Deseaba poder abandonar la silla, pero eso confundiría a los Sangheilis. Era curioso. Uno no podía percibir gran cosa cuando el poderoso Dreadnought, inconcebiblemente gigantesco como era, viajaba por el espacio. Pero cuanto menor era el tamaño de la nave, más cosas se percibían, como si las naves más pequeñas fueran más reactivas a los campos gravitatorios, la radiación y las partículas diminutas que revoloteaban por el vacío. Nken descubrió que le gustaba aquella sensación. Había algo romántico en ella. Debía de ser como estar en los navíos de la armada surcando los mares de Jajurcomaya en los viejos tiempos, cuando los San Siuums eran físicamente fuertes y las naves estaban hechas de madera. El profeta condujo lentamente su silla más cerca de la nave de desembarco. Un transporte de tropas relativamente compacto, el vehículo tenía la forma de un hilífula, los crustáceos jivosos que había en los océanos San Siuums. Era un transporte de un color azul violáceo que, al igual que la corbeta, era capaz de fundirse visualmente con un fondo para pasar desapercibido. Cabían tres San Siuums, un San Siuums y hasta diez hembras San Siuums en el departamento de carga especialmente adaptado de la zona posterior de la pequeña nave. Las hembras no estarían demasiado cómodas allí, pero el viaje de vuelta a la nave grande sería corto. Lo conseguirían o los abatirían de buenas a primeras. Troc Tanguil, el comandante San Gaeli cubierto de cicatrices al que le faltaba parte de una de las mandíbulas inferiores debido a algún antiguo choque militar, estaba de pie junto a la escotilla abierta de la nave de desembarco. A su lado había un joven soldado San Gaeli que Mken conocía solo como Bill. Convicción interior tenía la impresión de que Troc era el tío de Bill. Pero en el caso de los San Gaelis, tenía entendido, un tío era casi lo mismo que un padre y en ocasiones era realmente el padre, aunque la paternidad directa no quedaba de manifiesto en la genealogía. Un Uragog salía flotando de la escotilla en aquel momento, y mientras se acercaba gesticuló con los tentáculos inferiores en dirección a Bill para transmitir un mensaje. Flota cerca del techo indica que la nave está en condiciones operativas en todos sus sistemas. ¿Tal vez al profeta le gustaría inspeccionarla por sí mismo? Sugirió Troc. No, respondió Mken, echando una veloz mirada a Bill. El joven San Gaeli debía de ser inteligente para comprender con tanta rapidez el lenguaje por señas de los Uragogs. Si el Uragog declara que está operativa, entonces es así. A lo mejor yo no haría más que colisionar con un panel de control con mi silla y volver a convertirla en no operativa. Pero está previsto que tome parte en la incursión de la expedición, señaló Troc innecesariamente. ¿Tendrá que entrar en el vehículo entonces? ¿Desea que se le ajuste la silla? El Uragog podría hacerlo. Troc parecía estar genuinamente desconcertado. Al parecer era uno de los San Gaelis con menos sentido del humor, de los cuales había muchos, y no se había percatado de que el profeta de la convicción interior se había permitido un comentario jocoso a costa de sí mismo. No hablaba en serio, indicó Nken. Incluso un profeta debe hacer eso de vez en cuando. Especialmente cuando su futuro parece tan lúgobre, pensó. ¿Quién más tiene que tomar parte en la misión? Yo, Eminencia, contestó Troc. Y también los otros San Siums. Nken lo meditó. Puede que altere la lista de la tripulación para esta etapa de la misión. Estoy firmemente convencido de que el mayor peligro es un ataque sobre la nave de desembarco. Necesitaré que se quede con la nave de desembarco para protegerla. Comprendo lo acertado de la decisión del profeta, respondió Troc con un gruñido. Llevaré al Uragoth conmigo, porque hay una reliquia especial que esperamos encontrar y llevarnos, y él puede resultar útil. El explorador Bill Tamee puede venir con nosotros para comunicar con la criatura. Yo carezco de esa habilidad concreta. Bill pareció ponerse tenso al oírlo, pero Mken había tomado una decisión. La imagen del piloto del Benjeful Vitality apareció en un holograma por encima del panel de la silla del profeta. Señor. Estamos a punto de entrar en el deslíespacio. Se aconseja a todos los pasajeros y tripulación que ocupen sus puestos. Muy bien, capitán. Estaré en mi puesto enseguida. Se volvió así a los demás. Ya lo han oído. A sus puestos. Nos vamos a Hanjurcom. ¿Cuánto tiempo hacía, mil ciclos solares, desde que un Sansiu, un descendiente de los reformistas, había pisado el planeta natal? La mano de tres dedos tembló cuando tecleó en el brazo de la silla y flotó en dirección a su puesto. El auténtico hogar de su pueblo y él iba a verlo. Existía una buena posibilidad de que no regresara con vida. Pero quizá, después de todo, valiera la pena. Capítulo 6 Nave Covenant Benjeful Vitality Orbitando Hanjurcom 850 AC La era de la reconciliación En mundo se desplegó bajo Mken Nupes que describían espirales alrededor de un cráter gigante, el inmenso mar azul conocido como el Gran Apotea. El verde oscuro de la vegetación alfombraba gran parte del continente principal. Las regiones exteriores eran más accidentadas. Mken reconoció algunas características del terreno de sus estudios de viejos hologramas. No era aquello Selfies, donde la legendaria fortaleza de Granduin, socavada por los estoicos, se había desmoronado sobre el mar. Y el cráter en el pasado fue la morada del Readnoug, parcialmente sumergido bajo la superficie de Apotea, pero ahora era la marca dejada por la ascensión de la enorme nave. Era la cicatriz que había quedado cuando los reformistas se habían llevado un gigantesco puñado de aquel mundo mientras la nave, grande como una montaña, ascendía al encuentro de las estrellas. El planeta situado allí abajo era Hanjurcom. Partes de Hanjurcom eran un hervidero de vida. Había agua, vegetación, brillaban luces. Otras partes parecían eriales rocosos. Tales regiones, supuso Mken, podrían ser la huella de la cólera foreruner. Había encontrado un texto antiguo que aludía al castigo infligido al mundo de su pueblo, en un pasado remoto, por su rebelión contra los dioses. Pero la mayoría sostenía en la actualidad que el relato no era más que un mito, utilizado para infundir temor a los insolentes y explicar las rarezas del planeta. ¿No era cierto? ¿Habían estado los seres sagrados, los constructores del sendero hacia el gran viaje, tan furiosos con los pecados del pueblo de Mken que habían reducido a cenizas extensas zonas pobladas del planeta? ¿Cómo podía uno seguir un sendero trazado por unos seres divinos como esos? ¿Podría ser una llama punitiva una manifestación de la luz sagrada del cosmos? Tal vez podía serlo. Los fuegos devastadores estaban por todas partes en el cosmos. Las plagas exterminaban especies enteras. Las sequías iban y venían. Los asteroides se estrellaban con intenciones asesinas contra planetas habitados. Y se sabía que los soles se destruían a sí mismos. De hecho, la estrella misma que ocupaba el centro de este sistema, el Sol que había calentado Jajurcom durante miles de millones de ciclos solares, era considerada por algunos como especialmente inestable. Algunos astrónomos ansí aún se habían mascullado en tono sombrío que el final se avecinaba pero el gran viaje había prometido trascendencia, una escapatoria a la flecha inexorable del tiempo, a la erosión interminable que es la entropía. El planeta fue destruido por la estrella que estaba ahí en el sistema. Pero sí, básicamente. Si el gran viaje era real, por supuesto que lo era. O bien lo era, o el Covenant, el sendero, toda la vida de Mken, carecían de sentido. A lo mejor cuando encontrara la visión purificadora del sendero sagrado, si de verdad la reliquia estaba donde vocación excelente decía que se hallaba, podría ver entonces con claridad su camino. La reliquia sería sin duda una luz inspiradora. Todo eso se rumoreaba que era. Pero la visión del mismo Hajurkom lo conmovía profundamente. Mientras lo contemplaba, pensó, he aquí la madre que nunca he conocido. Este es mi auténtico linaje. Este es el seno de mi pueblo. Un millón de ciclos solares y más de historia. Sansí aún tuvo lugar aquí. Aquí fue donde los Sansí aún se emergieron de los mares, donde empezaron a cultivar la tierra, a construir, a crear una civilización. Donde derramaron su sangre mientras peleaban unos contra otros para conseguir la soberanía. El suelo de Hajurkom estaba impregnado con la sangre de los antepasados de Mken. Hacía más de un milenio, la familia reformista de Mken había huido de este mundo. Había saltado a las estrellas en el interior del Read Nugs. Al contemplarlo en aquellos momentos, por primera vez en su vida, el profeta se sintió más conmovido de lo que lo había estado en muchos ciclos. Sintió que lo invadía una gran emoción que surgía de lo más profundo de su ser, de las células mismas, de su propio núcleo genético. Hajurkom. Quiso gritar, llorar ante la magnificencia y el agobio de todo aquello. Pero el grito no llegó a sonar. Tenía que mantener su postura de austeridad. Tenía que ser el profeta de la convicción interior. Parece estar sumido en profunda meditación. Eminencia, dijo alguien junto a su codo. Lamento molestarlo, pero sobresaltado, Mken hizo girar la silla y se encontró con Berbún Kosur, el capitán de la nave y Timonel, en una silla antigravedad, contemplándolo con sus enormes y burlones ojos oscuros. A Mken se le ocurrió que aquel tal Berbún no sentía el menor respeto reverencial por el profeta de la convicción interior, y eso lo hizo sospechar al instante que Berbún era un hombre de Arno, que como mínimo era un espía del ministro de seguridad preventiva. Era más que posible que el capitán fuera un agente de aquel ministerio. Sin duda alguna no había estado reclutando agentes para su nuevo feudo de información secreta. La silla de Berbún estaba decorada con los hologramas del brazo armado del Covenant a modo de flecos de luces de colores, y el Sansiún llevaba una túnica uniformada con estrellas cosidas que indicaban los sistemas en los que había servido. Veo que sirvió en el planeta azul y rojo, como hice yo, comentó Mken a la vez que intentaba recuperar la compostura. ¿Estuvo en el Dreadnought allí? Yo estaba en el planeta, protegiendo al equipo de recuperación de reliquias, profeta. Usted y los demás hicieron un trabajo excelente. Los sentinelas hicieron la mayor parte de él. Lamento que el sedicioso Usak Seijus escapara a su trampa, profeta. Era interesante el modo como lo expresaba Berbún. Su trampa. Depositando toda la responsabilidad sobre los hombros de Mken. Sí. Probablemente era un agente de Arno. Mken tomó nota mentalmente de permanecer alerta ante una posible traición por parte del capitán de la nave. ¿Podría ser que Rno tuviera la intención de dejar que Convicción Interior hiciera el trabajo, que se arriesgara aquí y luego el otro lo eliminara, que hiciera que lo asesinaran en Hajurcom para que no estuviera presente y así atribuirse el mérito del éxito de la misión? De ser así, Rno presuponía demasiado. El mismo Mken dudaba de las posibilidades de éxito de la misión. Existían demasiados imponderables en el planeta situado allí abajo. Demasiados estoicos. Demasiados antecedentes ponzoñosos entre estoicos y reformistas. Y si tenían éxito, Rno presuponía demasiadas cosas respecto a Convicción Interior. Como que era lo bastante estúpido para dejarse apuñalar por la espalda. No te lo pondré fácil, Rno, capitán, ¿ha estado controlando las transmisiones procedentes de Hajurcom? Sí. Su lengua es arcaica pero nos las arreglamos para entenderlos. No parecen estar al tanto de nuestra posición orbital. Poseen algunos satélites, una tecnología sencilla, pero en general parecen ser los estoicos que eran cuando nuestra gente se fue. Como era de esperar, se han resistido al progreso. No parecen disponer de la capacidad para atravesar nuestro escudo de invisibilidad. En ese caso, situemos la nave sobre nuestra zona de descenso y prepare la nave de desembarco para su aterrizaje. El refugio. Un mundo escudo desconocido 850 AC. La era de la reconciliación. Terza estaba finalizando su escaneo de los enigmáticos artefactos flotantes del subnivel 4. Una serie de objetos tridimensionales rectangulares de forma cuboide que flotaban y de vez en cuando cambiaban de configuración, pasando a ser tetraédricos, octogonales, piramidales, para volver luego a la forma de rectángulos paralelepípedos. Había comprendido enseguida que los objetos cambiaban de forma cuando los escaneaba, o incluso cuando se les acercaba mucho. Parecían saber que estaba allí, y de nuevo tuvo la escalofriante sensación de que ellos lo inspeccionaban a él en lugar de ser a la inversa. Si hablaba, resongando sobre su tarea, los objetos emitían repiqueteos melodiosos, como si le respondieran en alguna lengua cristalina. Retrocedió y paseó la mirada por la inmensa sala, un poco asustado por el lugar. El mundo escudo lo desconcertaba de vez en cuando, en especial cuando estaba solo en las cámaras alienígenas y corredores artificiales, en las estancias y galerías. Los foreruners que habían construido este mundo parecían estar en todas partes y en ninguna. Su obra estaba aquí. Sus artefactos, su arquitectura, la personalidad de su cultura. La mayor parte de todo ello le resultaba enigmático a Tersa, y a la mayoría de los otros sangueilis, tal y como debería ser. ¿Era siquiera lícito intentar comprender a los dioses? Pero a veces Tersa tenía la impresión de que los foreruners estaban en alguna parte a poca distancia, observando, tal vez justo a la vuelta de una esquina o escondidos tras algún panel. Era un pensamiento absurdo, desde luego. Todos ellos habían abandonado este plano de existencia. El covenant aseguraba que habían emprendido el gran viaje. Usa decía que nadie sabía a dónde habían ido los foreruners, o si regresarían alguna vez, y mucho menos el covenant. Pero de todos modos sus rastros eran sagrados para los sangueilis. Recordó lo que le había oído decir a Enduring Bias sobre el desensamblador. ¿Qué planeaba Usa? Desmontar el mundo escudo sonaba a cosa de locos. Sácatelo de la cabeza. Es imposible que puedas comprender las intenciones de Usa. Pero de todos modos, Crolón y Drem se le acercaron con paso rápido. Drem era un sangueili más alto y delgado que la mayoría, que llevaba una coraza oxidada y tirantes y botas confeccionados con la piel del casi extinto y muy fiero tremaleón espinoso de sangueilios. Lucir la piel de aquel lagarto corredor cubierto de púas era una afectación, por lo general para dar la impresión de pertenecer a un culto de victoria o muerte. Esa panda de victoria o muerte se dedican más a agitar las mandíbulas que a pelear, había dicho el tío de Terza. Son todo jactancia Terza vio que Drem llevaba también los antiguos tatuajes rúnicos de victoria o muerte en el cuello. Justo en aquellos momentos, Drem tenía más aspecto de muerte que de victoria. Parecía conmocionado, los ojos sombríos, casi hundidos. No puedo soportar esta habitación, dijo Drem con voz chirriante. Noto una vibración en mi interior cuando estoy aquí. No es natural. No está bien. Crolón asintió. Muy cierto. Drem se había convertido en compañero habitual de Crolón últimamente. Formaban una pareja antipática para la mayoría de los otros sangueilis, pero Crolón era escurridizo y no carecía de labia, y a veces tenía seguidores que lo escuchaban. También yo percibo algo peculiar aquí dentro, admitió Terza. Pero si fuera peligroso Sol no sabría. Enduring Bias nos lo advertiría. Estoy seguro de que no es nada por lo que inquietarse. ¿Qué podría ir mal? Se preguntó en voz alta Crolón, con agrio sarcasmo, en una habitación creada por los dioses. ¿Una habitación situada muy por debajo del armazón de un mundo alienígena? Pues claro que nada podría ir mal ahí, estoy seguro. Yo llevo aquí un rato, indicó Terza. Como podéis ver nada me ha ocurrido. Quizás se limita a esperar, apuntó Drem. A lo mejor estaba esperando a que hubiera más de nosotros para cerrar su pequeña trampa. Terza lo miró fijamente. ¿Trampa? Ya lo creo. ¿Quién sabe para qué son estas cosas? Tengo una teoría, intervino Crolón. Me pregunto si estas formas que vibran podrían servir para evaluar almas. Ya habéis visto lo reactivas que son. Nos podrían estar sondeando. Los Forerunners, los dioses, los mensajeros del cosmos podrían estar utilizándolas para decidir quién de nosotros vive y quién muere. Si somos dignos o indignos. Cuando lo decidan, cerró con un chasquido las mandíbulas en la versión Sangheili de un resignado encogimiento de hombros. Drem se apartó de las flotantes figuras geométricas y luego dio otro paso atrás. ¿Esas cosas pueden ver dentro de mí? ¿Mi alma? Terza agitó una mano, desechando la idea. Esa es la teoría de Crolón. Lo más probable es que formen parte del sistema de energía del mundo escudo. O se usen para comunicaciones. Estás en lo cierto si se usan para comunicaciones. Los informó Enduring Bias entrando con un zumbido en la estancia. La repentina entrada de la IA hizo que Drem siseara y gruñera, sobresaltado. El ángel siniestro se nos acerca supreptisiamente por detrás. Qué interesante regusto cultural hay en esa denominación. Ángel siniestro. Apenas sé qué decir, observó Enduring Bias, girando para escrutar a Drem con curiosidad. ¿Qué me está haciendo? Farfulló este, dando un paso atrás. Noto un cosquilleo. Una intrusión. Drem, solo te está escaneando, dijo Crolón. Únicamente te escanea. Es el ojo de los Forerunners, una reliquia sagrada. Reliquia si soy, respondió la máquina. La reliquia de una era anterior. Pero jamás me he sentido sagrada. ¿Dijiste que estaba en lo cierto sobre lo de las comunicaciones? Preguntó Terza. Como a los jóvenes de cualquier raza, le encantaba que le dijeran que tenía razón, pues eso ocurría muy pocas veces. Sí, repuso Enduring Bias. Estas cosas son dispensadores de comunicación. En el pasado esto recibía el nombre de cámara de geometrías sensibles. Estas formas generan un campo cuántico de acción a distancia que posibilita comunicación instantánea a través de barreras dentro del mundo escudo. Por supuesto, uno debe conocer la clave. La frase de acceso. Eso lo he perdido, me temo. Pero esperamos volver a descubrirla. Algunos de mis archivos son restaurables. Drem clavó la mirada en las cambiantes formas que flotaban en el aire. Comunicación y está en todas partes. Así que, en cierto modo, vigila todo lo que hacemos. Es consciente de vuestra presencia, estéis donde estéis en el planeta, sería un modo más exacto de expresarlo. No confío en algo así, masculló Drem. ¿Usa nos ha traído aquí para vivir de ese modo? No es correcto. Él ni siquiera sabe cómo usar estos dispositivos, aseguró Terza. Eso dice esta máquina. Pero Soln es la hembra de Usa, y ella controla la máquina. Por supuesto que no lo hace. Replicó Enduring Bias. Me ofende la insinuación. Yo tengo un propósito mucho más elevado. Se me ha programado e instruido con el fin de hacer todo lo posible para supervisar e incluso reparar este mundo escudo. Lo que sí nos haría falta es tener algunos ingenieros aquí. Los Uragoks serían muy bien recibidos. Supongo que no tendréis a ningún Uragok con vosotros, ¿verdad? ¿Uragoks? ¿Qué son? Inquirió Crolón. Podéis ver su aspecto en esta reproducción, dijo Enduring Bias, proyectando una imagen de una extraña criatura flotante compuesta de esferas ondeantes y tentáculos, pero que resultaba familiar. Nunca he visto ninguno, indicó Tersa, pero en las guerras, mi tío vio uno cuando asaltaron una nave Sansium. Me habló de ellos están con los Sansiums ahora, arreglando cosas. ¿Lo están? Preguntó Enduring Bias, mientras su único ojo azul eléctrico brillaba con interés renovado. Los Sansiums. Soln me habló de ellos. Creo que son una raza con ciertas conexiones antiguas con mis creadores. Con respecto a los Uragoks se los llevaron de aquí cuando se tomó la decisión de no poner a prueba esta instalación, pero, por desgracia, nadie me consultó. Necesito a los Uragoks. Desearía que los Sansiums fueran los nuevos ocupantes de este mundo, si de verdad tienen a los Uragoks a mano, ¿qué traición es esta? Farfulló Drem, indignado. Los Sansiums son el enemigo y este artilugio desea trabajar para ellos en lugar de para los Sangailis. Me limitaba a expresar lo que creo podría calificarse como una observación nostálgica, replicó Enduring Bias. ¿Qué significa todo eso? Inquirió Drem. ¿Significa, dijo Crolón, pensativo, mirando a la máquina, que Enduring Bias desea de hecho que los Sansiums estuvieran aquí? ¿Y trabaja en estrecha colaboración con USA? No. Simplemente quiere a sus ingenieros, intervino Terza, preocupado porque estuviera a punto de estallar alguna clase de rebelión y que pudiera haberse atrapado en ella. O asesinado si no tomaba parte. Él. Él. ¿Es un él? Dijo Drem, y lanzó un resoplido. Es una cosa. Un simple artilugio. Me he valido de un tono de voz masculino, explicó Enduring Bias. Parece generar más respeto entre los de vuestra cultura por razones del todo desconocidas para mí. Conjeturo que se debe a una clásica estructura patriarcal, con los esperados intentos de suprimir él. Lo que trato de decir, lo interrumpió Terza, es que Enduring Bias quiere a los Uragoks aquí para que reparen cosas. Para que arreglen máquinas. Y efectúen algunas reparaciones en mí mismo, apostilló la máquina. Sí. Bien mirado, siempre y cuando no se dañe esta instalación de un modo significativo, me es del todo indiferente quienes sean los ocupantes. Los creadores parecen haberse ido. No sé a dónde. He estado fuera de la espiral de comunicaciones. Fuera de las discusiones. Fuera del circuito. ¿Así que te es indiferente quienes sean los ocupantes? Crolón se rascó una mandíbula. ¿Aprobarías la presencia de los Anxiu Aums aquí? Totalmente, aunque sólo si eso significaba tener acceso a los Uragoks, respondió Enduring Bias, que comprendió por fin la necesidad de un poco de cortesía. No rechazo a los Angeilis. De hecho, la que recibe el nombre de Soln Seyus ha reparado algunos aspectos de mi persona. Y hemos establecido una nueva afinidad. Después de todo, siempre he estado sujeto a los deseos de mis programadores. Y hasta cierto punto he sido reprogramado. Soln te ha reprogramado y a ti te gustaría que los Anxiu Aums estuvieran aquí si eso significara que también estuvieran los Uragoks. Murmuró Crolón. Lo encuentro interesante. Eso es mezclar cosas que no hace falta mezclar, protestó Terza, y, utilizando una antigua expresión Sangheili, añadió. Es mezclar sangre y aceite. Desde luego eso es lo que espero, repuso Crolón. Jamás pondría en duda las decisiones de Usa. Me limito a tomar nota de esto y aquello y hacerme preguntas. Pero soy leal a Usa y a Soln y a esta que fue lo que Usa dijo esta mañana. Esta misión del nuevo Sangheilios. No deberíamos de haber abandonado el viejo Sangheilios. Resongó Drem. Este lugar parece más una trampa que un refugio. A continuación miró amenazador a Terza. No dirás ni una palabra de lo que has oído aquí, niñato, finalizó. Terza rechinó los dientes. Soy joven pero no un niñato. El otro soltó un bufido. ¿De veras? Todavía tienes yema de huevo en el cuello. Vamos, Drem, dijo Crolón. Es la hora de la cena. Esbasofia no contiene carne auténtica, refunfuñó Drem, siguiendo a Crolón fuera de la estancia. Terza miró a Enduring Bias. Espero que no vayas a repetir lo que has oído aquí. Si lo haces podrías provocar un derramamiento de sangre. Eso sería antihigiénico, respondió Leía. De lo más desagradable. Dicho eso, se alejó revoloteando. Terza se preguntó si debería ser él quien informara de la discusión y si Usa podría malinterpretar la parte de Terza en lo que se había dicho. Porque al joven Sangheili le parecía que lo que se había dicho se podría considerar una subversión. Hasta el momento solo eran palabras. Pero allá en Sangheilios, Terza había visto como simples palabras provocaban más de una decapitación. Capítulo 7 Rescolá, Hajurcom. 850 Ak. La era de la reconciliación. A ellos los ocultaba el campo de invisibilidad que proyectaba la nave de desembarco, sin embargo nada quedaba oculto a los ojos de Mken, que podía ver a su alrededor aquel mundo oscurecido por la noche, fulgurando bajo la luz de las estrellas. Plaón, la vieja luna llena de cicatrices, no había salido aún, pero podía ver criaturas aleteando en el cielo, podía sentir los fragantes vientos de Hajurcom. El profeta de la convicción interior sentía una mezcla extraña de aturdida vivacidad y opresión. El aire aquí parecía hablarle a su ser más primitivo. El aroma del cercano bosque envuelto en enredaderas, un perfume botánico, una mezcla de descomposición y vida nueva, que no había olido nunca antes, le parecía tremendamente familiar. La composición genética del profeta parecía reconocerlo. Algo en lo más profundo de su cerebro respondía y lo hacía sentir aturdido, mareado. Pero el campo gravitacional sin modificar de su planeta de origen era más de lo que podía soportar con facilidad. Su Macaridad tenía una gravedad considerablemente menor que ésta, y él había sobreestimado la fuerza que había desarrollado en la K-Zip. Hajurcom no era especialmente grande o denso. Era Hajurcom normal. Por desgracia, Mken y sus camaradas Ansioums del Readnouk no eran Hajurcom normal. Los estoicos que vivían aquí, o sus descendientes, serían más fuertes, estarían más en forma y tendrían mejor musculatura. Serían diferentes genéticamente a los congéneres de Mken. Eso convertía a las gentes del lugar en especialmente peligrosas en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. En ese contexto, era posible que incluso tan peligrosas como los Zangailis, no habían querido descender directamente a la gruta. Si los estoicos seguían sus movimientos, ello revelaría uno de los objetivos principales de la expedición. Y los estoicos no debían enterarse de por qué estaban ellos aquí después de tanto tiempo. Así que primero comprobarían si los estaban observando. Mken había elegido aproximarse a la gruta con discreción. Y este aterrizaje, a cierta distancia del primer punto de destino, proporcionaba a Mken el tiempo que necesitaba para obtener una comprensión intuitiva de Hajurcom. Se había alejado de la rampa delantera de la nave de desembarco, dejando la silla atrás a unas cuantas zancadas de distancia. Pero aquí se sentía como una criatura que empieza a dar sus primeros pasos vacilantes. Le pasó una idea por la cabeza. Que su planeta lo estaba castigando, y a todos los que eran como él, por haberlo abandonado. Habían dejado a su madre, Hajurcom, y ahora ella hacía descender con fuerza la pesada mano de la gravedad sobre ellos para bajarles los humos. Absurdo. Estás siendo víctima de una imaginación desbocada. Echó una ojeada a los angueilis, como el joven explorador Bill Tamé, que iban de un lado a otro con tanta facilidad. Mientras patrullaban los perímetros del campamento alrededor de la torreta y las barreras móviles de combate. Aquí la gravedad es mayor de lo que estamos acostumbrados, gruñó el capitán Bergún, dirigiendo su propia silla hasta quedar flotando junto a Mken. Me sorprende que se moleste en abandonar su silla. Mken respondió con un gesto. Es una dificultad de poca importancia. Este es nuestro planeta. Quería sentirlo, como lo hicieron los San Siu Oums en tiempos remotos. También soy un historiador. No estamos aquí para estudiar historia, repuso Bergún. Está usted usando un tono irrespetuoso que no me gusta, capitán, dijo Mken. No fue mi intención ofenderlo, profeta. Mken hizo un gesto de elijo no sentirme ofendido. La gravedad artificial de la Gaisip está fijada un poco por debajo de ésta. Considerablemente por debajo, en realidad. A menudo me he preguntado si debería ser mayor, elevada gradualmente a lo largo de un año o dos hasta que fortalezcamos nuestros cuerpos. Nuestras extremidades no son lo que deberían, con entrenamiento o sin él, eminencia, dijo Bergún con tono más respetuoso. Esa es una de las razones por las que estamos aquí. Para reaprovisionarnos de sangre nueva, para que nuestros vástagos tengan una mejor forma física. He visitado unos cuantos mundos la mayoría con gravedades inferiores a la de éste. Y me he visto obligado a preguntarme si no deberíamos hacer un mayor esfuerzo, por pero decidió no seguir hablando. No había olvidado que Bergún podría muy bien ser un espía de Arno. Era muy probable que fuera un agente del Ministerio de Seguridad Preventiva. Mken no deseaba decir nada que pudiera malinterpretarse intencionadamente como un acto de rebeldía herética hacia la jerarquía. Con un gesto dijo, hablaré de ello en otra ocasión. Pero no habría otra ocasión. Una luz se derramó sobre el suelo cubierto de musgo cuando la escotilla de la nave de desembarco se abrió con un chasquido para que entrarán. Ya es casi la hora de dirigirnos a nuestro objetivo, comentó Bergún. Mken advirtió que había permanecido tosudamente de pie, con las piernas doloridas debido a la fuerza de la gravedad del planeta, cuando en realidad deseaba regresar a su silla. Lo había estado retrasando por un puro e inconsciente amor propio, simplemente porque Bergún estaba allí. Suspiró, se volvió, y anduvo pesadamente de vuelta a la silla, sentándose en ella con un suspiro de satisfacción cuando el campo de gravedad circundante redujo la carga de su cuerpo a lo que acostumbraba a hacer. Recostándose, Mken dirigió un vistazo al cielo, medio esperando ver alguna forma de naves ansiúme estoicas sobrevolándolos. Los ojos a control remoto habían revelado que los estoicos habían avanzado poco en tecnología desde la guerra. No quedaba claro el motivo, aunque a lo mejor consideraban que mayores avances, tras la violenta partida del rey Adnoud a manos de los reformistas, lo que a todas luces consideraban como una blasfemia, podrían provocar la ira de los dioses. De todos modos, los estoicos poseían vehículos voladores de combate no muy diferentes de los que había en tiempos de la guerra hacía un milenio. Eran sencillos, y usaban aire comprimido y combustibles de ignición para hacer volar sus naves y disparar sus armas. Mken no estaba en absoluto seguro de que el campo de invisibilidad del Vengeful Vitality fuera inmune a la detección. De camino al planeta había leído el informe sobre las capacidades de los estoicos, y parece ser que sí poseían alguna clase de reflector de exploración para detectar naves que entrasen en su atmósfera. En una ocasión, una aeronave estoica había perseguido a un ojo. Y era probable que los habitantes del planeta fueran muy conscientes de la existencia en la galaxia de especies hostiles equipadas con los medios para llevar a cabo viajes espaciales y estuvieran ojo a visor por si aparecían tales enemigos. Y por si regresaban los odiados reformistas. ¿Qué harían los estoicos si capturaban a Mken? ¿Limitarse a ejecutarlo? ¿O algo peor? La idea de no volver a ver nunca a Cresanda era ya peor que la muerte para Mken. Ella iba a tener a su hijo que había sido concebido en un excepcional momento de profunda intimidad biológica que igualaba su intimidad emocional. En la actualidad, era muy raro que las hembras Ansioums llegaran a ser fértiles. Algo tan poco corriente y precioso y él podría no ver nunca a la criatura. Suspiró. Era más un estudioso que un luchador. Pero aquí estaba, en un planeta lleno de enemigos. Su padre había dicho a menudo, surja lo que surja, los sensatos se encuentran con un rostro amable. Mken volvió a mirar al cielo, pero no vio nada aparte de un raxcraja de alas huesudas que viraba, sus pálidas alas reflejando la luz de las estrellas. Dio un tirón a una de sus papadas pensando, lo primero es lo primero. El equipo de la expedición llevaría la nave de desembarco a la gruta de la Gran Transición. Y luego al pueblo de Treyem, Mken intentó recordar lo que había leído sobre la gruta. Sabía que estaba vinculada con iconografía de una diosa legendaria, una foreruner misteriosa que su pueblo había asociado durante mucho tiempo con el Renacimiento. Suponía que era un personaje mítico o un símbolo, simplemente. Pero ¿quién lo sabía con certeza? Convicción interior sintió un estremecimiento atenuado, casi espectral, al contemplar la posibilidad de entrar en la gruta de la Gran Transición. Tiempo atrás había estado protegida como lugar sagrado y prohibido el acceso por los estoicos. Los ojos a control remoto enviados al planeta desde el Read Noug, indicaban que en la actualidad era un lugar olvidado, cubierto de vegetación y abandonado. Pero existía el peligro de que siguiera estando defendido, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo. Oyó un curioso sonido aflautado, y al volver se vio al huragot que pasaba flotando, como una criatura marina transferida de algún modo al aire, de regreso a la nave. Había estado comprobando el campo de invisibilidad. Wilktamee caminaba detrás de la criatura, a poca distancia, como si la arreara con delicadeza. Sin lugar a dudas el joven Sangheili, que no parecía en absoluto incomodado por la gravedad del planeta, mostraba una peculiar compenetración con el huragot. Trotangil cargaba ya la torreta mientras seguía montando guardia con rifles de energía dirigida. Verbum entraba en aquellos momentos en la nave, preparándose para pilotar el jorobado vehículo. A Mken solo le quedaba seguirlo. Con una nueva mirada nerviosa al cielo, el San Siun dirigió la silla a través de la pequeña escotilla para penetrar en la nave expedicionaria, y dio la orden de encaminarse a la gruta. Wilktamee estaba bien sujeto en un asiento paralelo al manparo, en frente de Loken Bon, quien le devolvió la mirada con tranquilo regocijo condescendiente. Apartando la mirada de Loken, Wil se dedicó a atisbar por una portilla. Un paisaje ondulante de árboles y otras clases de follaje, verde, plateado y turquesa, fue desplegándose a sus pies mientras la nave volaba justo por encima de las copas de los árboles. Las estrellas brillaban intensamente en lo alto, lo que proporcionaba un lustre azul blanquecino a los colores. A lo lejos se veían las luces de una ciudad. Vio una carretera, agrietada y llena de hierbajos. En un momento estaba allí, y a continuación ya había desaparecido. Pasaron sobre un río, en el que un anfibio enorme y lustroso apareció ante sus ojos, se sacudió, y luego volvió a hundirse y desaparecer. Siguieron volando. ¿Te gusta la vista? Preguntó Loken con aspereza mientras toqueteaba su rifle de plasma. El rifle bifurcado de plasma apuntaba hacia arriba, pero un veloz movimiento de la mano del Sangheili podía apuntarlo en un instante hacia Bill. Echando una ojeada a Loken, Bill agitó la mano en un ademán indefinido. Es un mundo nuevo. Siento la misma curiosidad que cualquier Sangheili. Bill formaba parte del grupo para actuar como traductor del Uragot, y lo había sorprendido ver también a Loken Bon en la nave de desembarco. Lo que Bill tenía entendido era que la misión debía evitar cualquier clase de conflicto, que iba a ser una misión clandestina. Así pues, ¿por qué el corpulento y peligroso Loken, que siempre andaba buscando brega? Aunque Loken era bastante joven, era un guerrero Sangheili arrogante y Bill lo había visto sacrificar a otros soldados en aras de su propia gloria. Loken mantenía las mandíbulas semicerradas la mayor parte del tiempo. Un símbolo, para un Sangheili, de advertencia. No me amenaces. Estoy en guardia. Bill oyó como flota cerca del techo emitía sonidos aflautados para llamar su atención. Alzó los ojos y dio la casualidad de que el Uragot flotaba en aquel momento realmente cerca del techo del fuselaje del vehículo. El Uragot agitaba y contorsionaba los tentáculos, efectuando alguna clase de pregunta a demasiada velocidad para que el Sangheili la entendiera. Bill le indicó con una seña que lo repitiera. Cuando el Uragot repitió la pregunta, Bill ya había pulsado el holo intérprete de pulsera. El aparato escaneó a la criatura y tradujo holográficamente los símbolos a runas Sangheilis. Mucho trabajo, decía el Uragot. ¿Cómo empezar? He entrevisto un mundo, ahí fuera, miles de dispositivos que reparar. Bill comprendió. Había oído que los San Siu Oums se habían dividido en dos facciones principales, con una marchando en dirección a las estrellas para desentrañar el rompecabezas de todas y cada una de las reliquias Forerunners que pudieran descubrir allí fuera. El otro grupo permaneció en el planeta, impidiendo en la actualidad cualquier avance en tecnología, a la vez que heredaba un mundo en el que había innumerables reliquias enigmáticas Forerunners, la mayoría de las cuales precisaban ser reparadas. Y de algún modo el Uragot ya había percibido aquellos mecanismos en el exterior. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabes lo que hay ahí fuera? Le preguntó Bill al Uragot. El joven guerrero poseía una faceta científica que muchos Sangheilis no compartían. Los demás eran todos tecnológicamente capaces, pero los más pragmáticos, y eso era aplicable a la mayoría de machos Sangheilis, carecían de curiosidad en cuanto a los principios subyacentes de esa tecnología. Me llaman, respondió el Uragot. ¿Te llaman? ¿Cómo? Bill tecleó en el módulo de traducción fijado a su lóbulo auditivo para conseguir una traducción verbal. Usan la frecuencia de comunicación con ingenieros. Receptividad a frecuencia integral. Cuando necesitan reparación, máquinas diseñadas por creador envían señal de solicitud de reparación. Me sentí desconcertado durante un tiempo cuando llegaron. No había experimentado antes. Pero recuerdo haber sido enseñado. Máquinas me llaman. Diseñadas por creador eso quería decir los Forerunners. A Bill, su primo que él le había hablado al respecto. Primo, o posiblemente hermano, ya que a los Sangheilis los criaban de un modo que volvía nebulosa la identidad del Padre Auténtico. Que él era un investigador subalterno en un arsenal en Kikost, una de las dos lunas de Sanghelios, y le había hablado a Bill sobre las inteligencias artificiales repartidas por ahí halladas parcialmente intactas, máquinas inteligentes que habían hecho referencia a los creadores. El término creador había ayudado a incrementar el aura sobrenatural de los Forerunners. ¿Quiénes eran los creadores finales, si no eran los dioses? El profeta de la convicción interior tiene su propio plan para ti, le dijo Bill al Uragot, por fin. Flota cerca del techo emitió un sonido aflautado de descontento. Tantas llamadas. Tantas y son tantos. Bill notó como la nave de desembarco aminoraba la velocidad. Miró por la portilla y vio que descendía al interior de un baranco. A los pocos instantes, salían ya de uno en uno de la cámara estanca para penetrar en una noche bochornosa. El aire parecía carecer de brisa, pero sin embargo las plantas alrededor de la nave susurraban como agitadas por el viento. Algo chirrió al pasar volando por encima de sus cabezas. Criaturas más pequeñas con aspecto de insectos zumbaban a poca distancia, se alejaban y luego volvían a zumbar aún más cerca. Al igual que los demás, a Bill lo habían tratado con antibióticos en forma de nanoagentes microscópicos, los cuales los protegían con una eficacia sorprendente, destruyendo todos los antígenos locales que invadían su sistema antes de que pudieran causar daños. El aire era respirable en Jajurcom, y la gravedad soportable, al menos para los sangueilis. Pero las criaturas voladoras parecidas a insectos se tornaron más audaces y no tardaron en succionar la piel débil. Eran organismos diminutos, casi diáfanos, que parecían combinar patas con alas. Morían prácticamente al instante cuando bebían su sangre. No debido a los nanoagentes, suponía él, sino porque la sangre sangueiliera extraña a aquel mundo. Pero el profeta Sansium, que iba por delante de él flotando lentamente en su silla antigravedad, no dejaba de rascarse picaduras en las extremidades. Su sangre era un manjar ligeramente exótico para aquellos parásitos. Con el flotante Uragoth junto a él y un rifle de plasma en los brazos, Bill siguió a los Sansiums por un sendero oscuro, frío y húmedo que serpenteaba desde el centro del barranco en dirección a las paredes de piedra situadas a un lado. Los Sansiums Convicción Interior y el Capitán Verbum encabezaban la marcha, con luces sordas en sus sillas antigravedad. Loken iba detrás, y tener a aquel sangueilis propenso a disparar a la primera de cambio en la retaguardia ponía un poquitín nervioso a Bill. En el punto a cada lado había un seto alto de follaje de aspecto flexible que susurraba cuando se acercaban a él y callaba una vez lo dejaban atrás. De vez en cuando, brotes parecidos a tentáculos surgían sinuosos de la pared de hojas y acariciaban con suavidad a los intrusos, como si los inspeccionasen, puede que catándolos. Los Sansiums les habían advertido que esto podría suceder, pero les aseguraron que las ondas eran inofensivas, que simplemente eran organismos que investigaban, organismos que tenían, en realidad, tanto de animal como de planta. Una flor enorme descendió desde alguna parte en lo alto y se abrió de par en par de modo que el ojo de su interior pudiera inspeccionarlos. Olores desconocidos bombardeaban las fosas nasales de Bill. Algunos astringentes, otros de una dulzura empalagosa, un buen número de ellos portadores de una leve insinuación de descomposición. También le llegaron los olores familiares a minerales y agua. Percibió la antigüedad, lo foraneo del planeta. Y algo, cuando las plantas se desplazaban y las flores los miraban fijamente, que era casi una corriente subterránea de hostilidad por parte del propio mundo. Era como si todo el planeta, todo Hajurkom, estuviera salmodeando en silencio. No pertenecéis aquí, Sangailis. Sois invasores, ajenos a mi cuerpo vivo. Os envolveré, os disolveré. Un pensamiento extraño en un mundo extraño. Pero él siempre había sido más imaginativo que la mayoría de los suyos. Su tío le había llamado la atención a menudo por ello. De repente el estrecho sendero se ensanchó para convertirse en un pequeño prado repleto de peñascos. Más allá, se alzaba un precipicio prominente, sus escarpadas protuberancias resaltadas por la luz de las estrellas. Iniciaron la marcha entre los cantos rodados, aproximándose a la base de la pared. Sobre sus cabezas, la cima del precipicio estaba recubierta por otra clase de planta. Groesa, densa y marrón. Al acercarse más la expedición, una nupe se desplazó en algún punto por encima de ellos y permitió entrar un poco más de luz hasta la pared rocosa, que dejó al descubierto un panel de esculturas un tanto erosionadas, una especie de dintel sobre una sombra más o menos rectangular tan oscura que tenía que ser la entrada a un pasadizo. El profeta de la convicción interior dirigió una luz hacia arriba desde su silla para iluminar las imágenes esculpidas en el dintel. La talla en bajo relieve estaba dividida en dos, una hilera de figuras vistas a derecha e izquierda en perfil jeroglífico, ambos grupos mirando hacia adentro en dirección a una forma circular que encerraba una estrella. Las figuras talladas a la izquierda eran bípedas, de aspecto vagamente homínido. A Bill, sus caneos y mandíbulas le parecieron distintos a los de los sangueilis y sansiudums, aunque era difícil ver en la irregular luz. Las figuras de la derecha eran claramente sansiudums, aunque sin sillas antigravedad. Estaban más erguidos que los sansiwums del Dreadnoug, y sus formas parecían más elegantes. Bill oyó moverse algo detrás de ellos una presencia pesada que gruñía mientras se abría paso a empujones por el sotobosque. Loken lo oyó al mismo tiempo. Algo se mueve en ese bosque, declaró de repente. No son esas plantas fastidiosas es algo voluminoso. Hay muchas bestias en Jajurcom, dijo el capitán Berbún. Los estoicos se han retirado a zonas relativamente pequeñas y cedido mucho terreno a la jungla. Manténgase alerta, pero no dispare su arma sin una causa concreta. Y hablen en voz baja, los amonestó convicción interior. Los dos. Y el profeta dirigió su silla hacia la oscuridad de la abertura más o menos rectangular que tenía delante. Capítulo 8. El refugio. Un mundo escudo desconocido 850 AC. La era de la reconciliación. Al ver a Ernica el desfigurador cruzando majestuosamente la zona de techo alto conocida como Sala de los Banquetes, Tersa tuvo la tentación de aproximarse y referirle lo que había oído decir a Crolón y a Drem mientras trabajaban. A Tersa le había dado la impresión de que Drem y Crolón estaban tramando una insurrección. A lo mejor se limitaban a insinuarla, lo que ya era bastante peligroso. El desfigurado guerrero Sangheili, que siempre elegía ser el último en comer, transportaba un cazo de puré de proteínas procedente del sintetizador del fondo de la sala que depositó sobre una de las improvisadas mesas. La estancia era un hervidero de conversaciones. De todos modos, Tersa vaciló. Se quedó atrás cerca de la puerta, preguntándose si no daría la impresión a Ernica de ser un vil del actor si le contaba lo que Crolón había dicho, si repetía las insinuaciones que Crolón había hecho sugiriendo que existía alguna oscura conexión entre Usa, Soln y los Ansiums. Drem se había mostrado aún más abiertamente suspicaz sobre el refugio y, por extensión, de Usa. Pero cuando el joven Sangheili contempló la idea de dar parte de la conversación y se imaginó a sí mismo repitiéndose la a Ernica, todo aquello le sonó como simples refunfuños. Quizá no eran más que eso aunque había experimentado un escalofrío escuchando a Crolón y a Drem hablar de aquel modo. A la derecha de Tersa estaban sentados precisamente Crolón y Drem. Por lo general se hallaban entre los primeros en comer, y ahora permanecían encorvados muy juntos sobre las respectivas comidas, en íntima conversación. Crolón pareció percibir que Tersa los observaba, porque volvió la cabeza y lo miró directamente, luego murmuró algo a Drem. Este asintió y los dos se levantaron y fueron hacia el joven Sangheili. En un intento de hacer como si no los viera, Tersa empezó a caminar hacia la zona de mesas. Un momento, joven guerrero, dijo Crolón con afabilidad, y Drem y él le cerraron el paso. ¿Puedes dedicarnos un momento? Puedo dedicar mucho tiempo a cosas sensatas y muy poco a las que no lo son, respondió Tersa, citando a su tío, y paseó la mirada entre los dos Sangheilis. Y bien, pues. Es el modo en que nos has estado mirando, dijo Drem. Desde el otro día en aquella habitación con las formas parlantes y esa condenada máquina en During Bias. ¿Y cómo os he estado mirando? Preguntó Tersa. Drem tiene propensión a efectuar juicios subjetivos, respondió Crolón. Pero yo sí quisiera asegurarme de que no nos malinterpretaste. No imaginarías que dijimos nada desleal hacia Usa, ¿verdad? Yo no diría desleal, replicó Tersa, mirando la urna de proteínas. Empezaba a tener hambre y su estómago protestaba ruidosamente. ¿Y qué nombre le darías, entonces? Preguntó Drem. Drem. Había inclinado la cabeza a un lado y tenía el aire de un Sangheili que se consideraba astuto. Usa es un caidón justo e imparcial, replicó Tersa, irritado. Estoy seguro de que no tenéis nada que ocultarle. Él no sacaría conclusiones precipitadas. No es su modo de actuar. ¿Y significa eso que estás pensando en informar sobre nosotros? Quiso saber Drem. Estoy pensando en mi comida, repuso el joven Sangheili. Así como en el momento en que por fin consigamos cazar algunos de los seres vivos de este mundo. Eso es todo. Empezó a abrirse paso entre ellos, pero Crolón alargó una mano para detenerlo. Solo para que quede claro como un día cálido, dijo, permite que te recuerde tu parte en la discusión. ¿Mi parte? Sí. Estuviste de acuerdo en todo lo que dijimos. De hecho, llevaste todo el asunto mucho más lejos. Creo recordar que dijiste que corríamos un gran peligro aquí y que pensabas que Usa podría ser un traidor a su propia gente. ¿Qué? Yo no dije nada parecido. La voz voladora estaba allí. Puede informar de lo que se dijo. No estuvo presente todo el tiempo, replicó Crolón con suavidad. Drem y yo estamos por encima de ti y somos dos contra uno. Si informamos de que hablaste de traición, bueno ¿por qué no tendrían que creernos Ernica y Usa más a nosotros que a ti? Tersa los contempló a no nadado. Os deshonraríais con esa mentira. Es como también lo recuerdo yo, intervino Drem. O como lo recordaré si dices algo. Si intentas traicionarnos, nos ocuparemos de que seas tú el traicionado en vez de nosotros. Es simple sentido de clan directamente desde el huevo, dijo Crolón, dando palmaditas a Tersa en el hombro. Creo que ahora nos comprendemos. Y dicho eso, Drem y él se fueron. Tersa descubrió que se había quedado sin apetito. Rescolá, Jajurcom, 850 AC. La era de la reconciliación. ¿Realmente cree que es esta? Preguntó Verbum. ¿Que esta es la gruta de la gran transición? No me cabe ninguna duda, respondió Mken. Las tallas del dintel sobre la entrada tal y como se las describe. El emplazamiento es correcto. Tiene que ser aquí. Pero está vacía. Así era o eso parecía. El pasadizo excavado en la piedra del risco les había permitido adentrarse unas 50 zancadas y luego finalizaba en una pared desnuda. No habían visto más tallas, ni ídolos ni maquinaria. Nada salvo un suelo de piedra agrietado, recubierto aquí y allá con una especie de hongo de color naranja y paredes toscamente excavadas. Las botas de sus protectores sangueilis resonaban por donde fuera que los soldados se movieran. El huragot emitía sonidos aflautados y cabeceaba en el aire haciendo señas a Bill de vez en cuando. El otro sangueili, Loken, parecía dedicar la mayor parte de su tiempo a mirar fijamente atrás en dirección a la entrada. Estaba convencido, al parecer, de que había algo peligroso en las inmediaciones y podía tener razón. Pero Mken no estaba dispuesto a darse por vencido aún. Había traído al huragot con ellos por un motivo. Medio esperaba que lo encontraríamos así, observó. No, dirigió la silla antigravedad hacia la pared desnuda al final del pasadizo. Con una mueca al notar como el tirón gravitacional aumentaba, se alzó del asiento y se inclinó así adelante, pasando los dedos por la pared. Eminencia, dijo Bill, aproximándose. A lo mejor esto no es el final del pasadizo, a lo mejor esto es la auténtica puerta. Mken lo miró con sorpresa. Una hipótesis astuta. Yo pensaba lo mismo. Si se pudiera permitir al huragot que investigara, Eminencia, sí, pero yo buscaba algo que pudiera ser investigado. Esperaba hallar algún pequeño recuadro, un mecanismo activador dentro de una ranura, algo pero hasta el momento Bill volvió la cabeza hacia el huragot y le hizo señas con su traductor holográfico. Los símbolos de colores que aparecían en el aire entre el sangueili y la criatura incrementaron la mezcla de sombra, color iluso y disa que proyectaban las sillas de los ansilums. El huragot gladeó la cabeza para asimilar los símbolos, luego emitió un sonido agudo y agitó violentamente los zarcillos de un lado a otro en respuesta. Bill chasqueó las mandíbulas en señal de afirmación, Si flota cerca del techo, ¿qué es lo que flota cerca del techo? Inquirió Verbum, desconcertado. Ese es el nombre del huragot. Flota cerca del techo. Dice que ha detectado aberturas muy pequeñas en las que tan solo podrían caber los silios más finos de un huragot. Flota cerca del techo. Bill piensa que la pared no podía abrirse sin la presencia de un huragot. Estupendo entonces deja que el ingeniero ponga a prueba esa teoría, dijo Mken, apartándose. Bill hizo una seña y el huragot flotó hasta la pared tan pausadamente como una nube y pasó las puntas de los tentáculos por encima de la piedra. Fue una acción metódica, iniciada cerca del techo, y trazando una cuadrícula descendente a partir de allí. Al cabo de un minuto emitió un doble sonido gutural de satisfacción, y las puntas de sus zarcillos parecieron hundirse profundamente en la pared. La criatura soltó un sonido su vocal, casi un ronroneo, de tan contenta como estaba de interactuar con la maquinaria, de analizarla, repararla, activarla. Hubo un momento de ansiosa espera, por lo que los pensamientos de Mken se trasladaron a la cosa que se movía en el sotobosque, en el exterior. A la posibilidad de que los estoicos se hubieran enterado de la intrusión. Se arrellanó con gratitud en la silla y comprobó su sistema de comunicación en busca de un aviso o un mensaje de alguna especie del Vengeful Vitality, que seguía orbitando el planeta y escaneándolo en busca de movimientos hostiles. El último mensaje era, sin indicios del enemigo. Todo va bien. Seguimos alerta. Lo habían enviado antes de que Mken hubiera encabezado la marcha al interior del pasadizo, y el San Siub no estaba nada seguro de que pudiera obtener una señal clara del transmisor a través de tanta roca. El uragog retrocedió y la pared se dividió como una cortina, separándose en una hendidura central cada vez más ancha, y el obstáculo se deslizó a izquierda y derecha hasta desaparecer. Un trabajo espléndido. Admitió Verbum pero en la habitación situada al otro lado no había nada. No había escaleras, ni nichos. La desilusión dejó a no nadado a Mken. Una parte de él había esperado que podría haber vestigios de los Forerunners aquí, tal vez incluso la visión purificadora del sendero sagrado. Se decía que habían creado la gruta con el único propósito de albergar aquel artefacto. La han sacado. Han saqueado este lugar, sugirió Verbum. Bill carraspeó. Pero hay polvo en el suelo, Capitán, y ninguna huella en él. Habrían necesitado a un uragog para entrar. Una vez más Mken miró a Bill con sorpresa. Parecía a la vez demasiado joven y demasiado sangueili para ser tan perspicaz. Tal vez tendiera a subestimar a los élites y a todos los sangueilis. Al fin y al cabo, ellos ya habían desarrollado el viaje espacial y interestelar cuando los San Siu Oums los descubrieron. Una corriente de talento científico fluía bajo toda aquella apariencia castrense. Mken giró hacia el uragog, que emitía impacientes gorjeos a la vez que agitaba los tentáculos con energía. ¿Qué es lo que dice? Bill dirigió su traductor hacia el uragog para clasificar los símbolos. Mientras observaba, Mken reconoció patrones repetidos en las configuraciones que realizaba el uragog con los tentáculos. Cada símbolo pasaba como una exhalación, difícil de captar. En ocasiones, la punta del tentáculo adoptaba la forma de un sacacorchos. A veces formaba una serie de figuras en Oive. Otras se cruzaba con otro tentáculo formando un ideograma viviente. Dice que detecta una señal procedente de la estancia. Algo pide ser reparado y activado. ¿La pared del fondo es otra puerta? Se preguntó Mken en voz alta. Bill transmitió la pregunta al ingeniero. El uragog respondió negativamente y añadió, a través de Bill. Sigue. La criatura flotó lentamente hasta la pared más alejada y pareció contemplarla en silencio, bajo la espectral luz multicolor de las sillas antigravedad. Luego trazó una pequeña figura rectangular sobre el muro. Mken se acercó más y escudriñó aquel punto, que estaba casi en el centro mismo de la pared. Era levemente más liso que la piedra circundante. Mientras observaba, flota cerca del techo acarició el espacio, con sus cilios finos como un susurro desapareciendo en aberturas invisibles. La figura rectangular fulguró interiormente con una luz ondulante. Luego extrusionó de la pared con un leve chirrido, quedando convertida en una pieza con forma de ladrillo que sobresalía del muro. El uragog llevó a cabo otro ajuste en ella. Mken lanzó una exclamación ahogada. Cuando un holograma resplandeció con fuerza, un icono circular azul plateado brillando hacia arriba desde la extrusión con la forma de un aro lo bastante grande como para que un Sansiún pasara a través de él. Entonces el aro se encogió para convertirse en un círculo en el centro de otra estructura. Mken la reconoció como algo a lo que algunos símbolos rúnicos se habían referido sólo vagamente en el pasado, que se decía era una de las creaciones foreruners más importantes. Tenía seis puntas brotando del punto central, como los pétalos de una flor. En el centro brillaba una figura circular tridimensional. La figura se expandió y Mken la reconoció como un halo, el primer anillo sagrado en detalle que había visto nunca. Estuvo a punto de echarse a llorar de alegría al verlo. En la cara interior del aro aparecía la topografía de un mundo. Terrenos, colinas, valles, corrientes de agua, lagos, estructuras artificiales, todo bajo una capa traslúcida de atmósfera. El interior del aro era un mundo vivo. Mken se sintió de repente más parecido a un profeta de la convicción interior de lo que se había sentido en muchos años. Lo conmovían estos refulgentes símbolos transparentes que flotaban y se desplazaban por encima del bloque. Las imágenes las proyectaba así a lo alto el objeto con forma de ladrillo que había brotado de la pared, que era un proyector holográfico magnífico y sumamente antiguo. Y lo cierto es que era una visión purificadora. Pero dudaba de que el proyector pudiera ser una luminaria en sí mismo. La pequeña base con forma de ladrillo y el holograma componían juntos la visión de los Foreruners. ¿Dónde estaba pues la luminaria? Esto proporcionará confirmación, musito. Mken. Esto conducirá a muchos al sendero. Los que lo vean, entonces creerán. Los halos están ahí fuera, en alguna parte, esperándonos. Y cuando los encontremos cuando los activemos será el inicio del gran viaje. Pero necesitamos la luminaria para encontrarlos, según las antiguas profecías grabadas en los pasillos del Grand Read Nugs. Tenemos que irnos. La chirriante anomalía de la voz de Loken lo interrumpió desde el pasadizo de entrada. Extraiga ese aparato de la pared, eminencia. Acabo de comprobar la entrada. Hay varias cosas ahí fuera. No puedo verlas bien, pero no creo que sean amistosas. Vamos a tener que abrirnos paso peleando, antes de que más de su especie lleguen. Loken apareció ante ellos, caminando de espaldas, con el arma apuntando al pasillo. Explorador, rezóngo Mken, este es un instante sagrado, no un momento para el pánico. No dispare su arma a menos que lo ataquen. Usted, Verbum, señaló a Bill. ¿Puede este ingeniero extraer la visión de los Forerunners de la pared sin dañarla? Bill preguntó a flota cerca del techo y el uragog respondió afirmativamente. Sí, señor. Dígale que la recupere, y que lo haga con un cuidado exquisito. Que no la dañe. Y que apague el holograma por ahora. Bill tradujo, y el uragog efectuó la extracción en segundos. Era evidente que el icono holográfico estaba pensado para ser transportable una vez descubierto. Verbum hizo un movimiento en dirección al proyector que sujetaba el tentáculo del uragog, pero Mken fingió no advertirlo y se hizo cargo del aparato, introduciéndolo en un bolsillo de su túnica. Estupendo. ¿Ahora qué, eminencia? Preguntó Bill. Necesitamos la luminaría. Exclamó Verbum, con la voz tensa por la irritación. Mken efectuó una seña que indicaba por supuesto. Y volvió la cabeza hacia Bill. Diga a su talentoso amigo flota cerca del techo que busque la luminaría. Puede que esté tras esa pared de al lado. Puede probar en la cavidad donde estaba la base de la visión. Bill habló por señas. El uragog lanzó una respuesta aguda y proyectó dos tentáculos para sondear dentro de la cavidad. Transcurrieron unos instantes. Entonces la criatura emitió un gorjeo que sonó casi jubiloso. La pared tembló y se separó por la mitad, deslizándose limpiamente a lo largo de una hendidura sinuosa como piezas de un rompecabezas. Detrás de la pared, en el interior de una hornacina por lo demás vacía, flotaba un aparato de metal gris formado por aspas simétricas ribeteadas por finos paneles de luz azul. La fabricación forerune resultó evidente al momento. A Mken, la luminaría le pareció de algún modo vivo mientras se desplazaba ligeramente en el aire, dirigiéndoles una resplandeciente mirada de un azul frío. No era ni grande ni pequeño. Un sansiún podía sujetarlo entre los brazos. La parte central era una esfera de bruñido metal gris en cuyo interior brillaba una luz azul con vida propia. Las aspas eran como cuchillas estilizadas con intrincados diseños que partían de la pequeña esfera. Una spa dividida en lo alto, con extensiones como brazos a los lados, como si se tratara de algún jeroglífico primitivo de un dios solar. ¿Es eso? Preguntó Verbum. ¿La luminaría? La respuesta de Mken fue jadeante. El sansiún apenas podía hablar por la emoción. Su diseño, en conjunto, es consistente con una luminaría, aunque no se parece totalmente a los demás pero creo sí. Tiene que serlo. Debemos llevarla inmediatamente de vuelta a la nave. Las inscripciones del Dreadnought predijeron, hace generaciones, que los Forerunners habían diseñado una clase especial de luminaría, diferente de aquellas con los que nos habíamos topado antes. Una clase capaz de mostrar el camino a los mismísimos anillos sagrados. Algunos creían que uno de estas la habían escondido aquí, bajo las narices de nuestro propio pueblo durante siglos. Y por fin nuestra fe ha demostrado ser cierta. Regresemos a la nave, guardemos estas cosas allí y luego pasemos a la segunda parte de nuestra misión. No, dijo Verbum, moviendo su silla hasta quedar detrás de Loken. No creo que eso vaya a suceder. Hay otra cosa planeada para usted, profeta de la convicción interior. Mken hizo girar su silla y se sobresaltó al ver que Loken lo apuntaba con el rifle a él, al profeta de la convicción interior. Y Verbum efectuó el ademán de póngase en paz con sus antepasados. Había medio esperado una traición por parte de Verbum, pero no algo tan descarado. ¿Pero qué se iba a hacer? Loken llevaba armamento en su silla. Lo habían olvidado. Tocó el nodo para activar las armas y no obtuvo respuesta. Ah, ya hemos anulado sus armas, indicó Verbum con un quedo tono despectivo. No debería haberse alejado de su silla en aquel primer aterrizaje. En realidad usted no ha considerado esto detenidamente, dijo Mken. Ni tampoco lo ha hecho la mano oculta que lo manipula. No supone que puede quitarme de en medio, quedarse con el mérito de todo lo que se logre aquí. Pero no es tan sencillo. Intentaba ganar tiempo. Pensaba Verbum indicó con una seña. Con todo respeto, está usted equivocado. Añadió un veloz movimiento extra del pulgar para mostrar que el gesto era utilizado a modo de burla. Usted confirmó el emplazamiento. Usted y el Uragok abrieron el lugar donde estaba depositada la visión. Usted la activó y confirmó que era la visión purificadora. Y localizó la luminaría para nosotros. Y realmente resulta superfluo en lo que respecta al reclutamiento de las hembras. Nosotros podemos hacer eso. Por consiguiente su utilidad ha finalizado. Y el Ministerio de Seguridad Preventiva, efectuó el gesto que indicaba irónica diversión, prevé que va a convertirse inevitablemente en un problema de seguridad. Vaya y sobre qué base prevé eso. Ken observó que Bill, a un lado, le hablaba por señas al Uragok. Eso carece de importancia ahora. Entrégueme la visión. De lo contrario puede resultar dañada cuando lo ejecutemos. Ken comprendió que podría tener que obedecer. La visión era más importante que él. El Uragok flotó en dirección a la hornasina, colocándose entre Loken y la luminaría como para protegerla. Bill retrocedió hacia la pared. Ken siguió su ejemplo y retrocedió con ellos y tomó la decisión de desafiarlo. No, no voy a darle la visión, Verbum, ni tampoco la luminaría. No está autorizado a tocarlas. ¿Autorizado? Verbum soltó un bufido. Me estoy autorizando yo mismo. Loken, haga lo que debe hacerse. Creo que puedo comunicarme con el Uragok. Así que deshágase del explorador también. Loken dirigió su rifle hacia Bill. Este primero, entonces va armado. Los rifles de energía dirigida estaban divididos en parte superior e inferior. Recordaban unas mandíbulas, un diseño que tal vez imitaba inconscientemente las mandíbulas de un Sangheili, y por su expresión, parecía como si Bill no los hubiera observado nunca desde el punto de vista de un blanco. Loken disparó, pero el otro se echó a un lado en un movimiento reflejo, apuntando con su propio rifle de energía y respondiéndole con un aguijonazo de plasma sobrecalentado. El otro Sangheili también se movió y el disparo de Bill alcanzó el hombro izquierdo de Loken, quien chasqueó las mandíbulas en un gesto de dolor y retrocedió dando un traspié mientras su disparo de respuesta abrazaba el aire por encima de la cabeza de Bill. Un brillante rayo de energía surgió con un zumbido del brazo de la silla antigravedad de Verbum. Pero el capitán no era un experto en el manejo del armamento de las sillas, y la ardiente ráfaga pasó rozando las costillas del Sangheili. La coraza de Bill desvió la mayor parte. Sintió un dolor terrible pero no resultó herido de gravedad. El uragot, entre tanto, acariciaba la pared de roca situada a un lado, y de improviso la barricada de piedra empezó a cerrarse. La cámara volvía a sellarse. Bill disparó de nuevo, pero Loken había retrocedido al interior de las sombras, un mal blanco, y por un momento pareció como si Bill hubiera sentido una renuencia innata a dispararle a Verbum, uno de sus superiores, por no mencionar que era un Sansiúm y el capitán de la nave. En su lugar disparó deliberadamente más allá de Verbum, hacia la oscuridad, enviando varios proyectiles fuera del pasillo y al interior del sotobosque. Entonces las puertas de piedra se cerraron herméticamente. Capítulo 9 El fulgor parecido al de una gema de sus ojos de un verde plateado, la perfecta disposición simétrica de las cuatro mandíbulas. La joven no llevaba coraza, salvo por algunos pulcros atavíos de cuero. No. Mirar fijamente al Nur no era aconsejable. Solo había coincidido con ella unas pocas veces y no tuvo el valor de hablarle demasiado. No había iniciado los rituales del cortejo. Y Terza tenía tareas que finalizar, ayudando a Ernika a reparar espadas energéticas. Nur estaba en el taller del nivel 2 solo para llevar casos de comida a los cinco machos Sangheilis que trabajaban allí. La joven le llevó su caso de puré de proteínas y lo sorprendió dándole un poco de conversación. ¿Está acabada esa? Preguntó, mirándola con atención. Mis dos hermanos de huevo se decantaron por el diseño y la reparación de armas. Y yo realmente disfruto mirándolas. Creo que probaré esta, dijo él. Insertó el cargador y apretó el activador. La hoja de metal de la espada zumbó interiormente. Mientras la contemplaban, adquirió un leve color rojo a medida que se calentaba. Carbonizaba lo que no cortaba sin cauterizarlo. Parece que funciona, indicó ella. Tenía una voz melosa. Para Tersa, fue como escuchar música. ¿Te gustaría probarla? Le preguntó, señalando con la cabeza el tablón de madera sintética que actuaba de blanco en el otro extremo de la habitación. A las hembras Sangheilis no las reclutaban como guerreras, pero todas ellas conocían los rudimentos del combate, de modo que pudieran defender el hogar y los huevos en caso de invasión mientras los machos estaban fuera. La joven contempló un tanto cohibida a los machos que trabajaban cerca de Tersa. Hermica tenía buen cuidado de no mirarlos ni a ella ni a Tersa. Los demás observaban disimuladamente, con las mandíbulas cerradas en sonrisitas regocijadas. Entonces Lnuri ruguió los hombros y dijo con arrojo. Sí. Gracias. Por si alguna vez fuera necesario, Tersa sintió aún más simpatía por ella. Su rechazo a dejarse intimidar completamente por los antiguos estereotipos de género resultaba curiosamente atractivo. Sugería que podría ser capaz de una intimidad atrevida, así como de actuar con audacia. Pero, por supuesto, reflexionó mientras caminaban hasta el blanco de pruebas, Lnuri seguía siendo Sangheili y jamás había oído de ninguna hembra Sangheili que desafiara de verdad el antiguo orden patriarcal. Sool era tal vez más activa en el mundo tecnológico que muchas hembras. Daba consejo al mismo Usaxeius. Pero no se pasaba. En privado, Tersa se preguntaba si llegaría el momento en que alguna hembra Sangheili intentaría revelarse de un modo más significativo. Pero desde luego la ejecutarían enseguida. La idea misma lo perturbó. Tersa se acercó al blanco, activando una vez más el quemador de la espada, y le asestó una cuchillada de prueba. El blanco tenía, muy apropiadamente, la forma de un Sansium, el único enemigo que cualquiera de ellos había conocido durante décadas, y la hoja cortó y quemó a la vez el cuello de la figura. Parece que funciona, declaró. Echó una veloz mirada a Ernica, que trabajaba unas cuantas mesas más allá. Ernica parecía hacer como si no se diera cuenta de lo que hacían Tersa y Lnur. Toma, Lnur. Prueba tú. Se la entregó con cuidado y se apartó. Puede que un poco más de lo que lo habría hecho de estar con un soldado experimentado. Ella le dedicó una mirada de leve reproche y luego blandió con ferocidad el arma contra el blanco. La hoja chisporroteó y seccionó casi la mitad del cuello de la figura del Sansium. La joven efectuó un hábil giro de muñeca y la espada se soltó, dejando un rastro de humo en el aire. La has convertido en un arma peligrosísima. Dijo ella. Era un cumplido tradicional a alguien que trabajara con armas. ¿Lo ha hecho? Inquirió Crolón, que entraba en aquel momento. El Sangheili transportaba un pequeño cajón de espadas que había que mejorar. Hizo una pausa para contemplar a los dos jóvenes, y al blanco que Lnur había acuchillado. Pareces tener una experiencia considerable con las armas, joven hembra. Mi madre me enseñó para. Lo sé, para la defensa del hogar y los huevos, la interrumpió Crolón en tono divertido. Cuántas veces he oído esa excusa para una hembra que no sabía cuál era su sitio. Tersa sintió que la ira ascendía por su interior, igual que agua hirviendo por un tubo. Cogió la espada que sostenía Lnur. Crolón, eres un escorquen de las ciénagas mordisqueando a un ave zancuda. Es necesario que te disculpes con mi amiga. O quizá que cojas una de esas espadas de tu caja. La habitación quedó en silencio mientras Egnika observaba con suma atención desde su mesa de trabajo. Crolón miró al joven Sangheili con sorpresa. Vaya. Tus mandíbulas tienen dientes, después de todo. Interesante. E interesante, también, esta actividad socialmente corrosiva en la que estás ocupado aquí. No pelearé contigo, joven Sangheili. No pienso ayudarte a impresionar con tus cabriolas a una hembra. Lnur profirió un ahogado gritito de turbación al oír aquello. Crolón siguió diciendo. Usa nos ha ordenado no malgastar nuestra combatividad peleando unos con otros a no ser que me die una gran provocación o se conceda permiso. Por el contrario, replicó Tersa, tú me has estado provocando, amenazando y ahora has insultado a mi amiga. Si continúas, le pediré permiso a Egnika. ¿Cómo te atreves? Crolón dedicó a Tersa una fría mirada centelleante y luego fue hasta la mesa, dejando caer el cajón sobre ella sin decir ni una palabra más. Egnika contemplaba a Tersa con una mezcla de aprobación e irritación. Vuelve al trabajo, Tersa. Le gritó. Ya voy. Siento haberte metido en un lío, murmuró Lnur. Yo siento haberte avergonzado. Musitó Tersa pesaroso. No debería de haber dicho que eras haber asumido que eras una amiga. Me refiero a que apenas te conozco quiero decir que no era mi intención. No pasa nada, respondió ella. Si depende de mí si eres mi amigo. Dio media vuelta y salió por la puerta. Con un gran esfuerzo, Tersa consiguió no seguirla con la mirada mientras salía. Rescolá, Jajurcom, 850 AC. La era de la reconciliación. Nken, Viri flota cerca del techo se hallaban encerrados dentro de la gruta. El huracán. No. Rescolá, Jajurcom, 750 AC. Gracias. Gracias.